¿Tú cómo estás Andrés? ¿Estás mejor? Creo que estoy mejor, sí Me da un paseíllo, creo que me ha sentado bien Es como que si te quedas en casa, tío Las defensas están en plan Están como yo, todo perezo En cuanto te pones a andar un poquillo Ya es como en plan, vale, vale, que tenemos que defenderte La puta ciencia que me invento Es increíble Cómo se inventa, cómo funciona el cuerpo Y se la pela de una forma, tío Que a lo mejor tiene razón, puede ser Andrés le explicará eso a su hijo Y el niño con 49 de fiebre En plan, hostia, tengo que salir a la calle Para estar mejor Tengo que espabilar, el niño tiritando Tengo que meter una rave porque así me activo y me curo antes Esto es falta de vitamina, te lo juro Como siempre cuando te vas de casa a tu madre, tío Deja de comer Señores, escúchame Vamos a espabilar Mira, en el DZSA ¿Vale? Tenéis que poner esto Vale A ver, tenéis que poner Battle Royale Que no sé ni por qué coño estoy intentando ocultarlo Y hay un server Tenemos que meternos en uno de trío ¿Vale? Espera un segundo Me falta, creo Un 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 Map Me falta un mod Vale, este está a punto de acabar Vale Lo tenéis localizado Le tenéis que ir dando a refrescar a la derecha Para ver cómo bajan los números Y cuando ya no haya jugadores Se reabre el server y pum Te metes rápido Falta de vitamina Dos kiwi y un plátano Literalmente me he comido un kiwi y un plátano Me falta el otro huevo Ahí está Es que eso es lo que hacía yo Te lo prometo Yo me comía dos kiwis y un plátano Pues te lo juro O sea Con pelo Llevaba sin comer un kiwi Con pelo el plátano Desde que tenía 10 años El kiwi, tío Es una fruta de ya cinta Llevaba sin comerte un plátano Desde que tenía 10 años, tío Un plátano Un kiwi, un kiwi, tío Con la cara No voy a poder seguir el ritmo Ah, un kiwi Vale, un kiwi Y yo, nos gusta el kiwi A mí me flipa el kiwi, tío Hermano A mí el kiwi me da asco Y cuando era pequeño me daba alergia Y un kiwi mató a mi tío Delante de mí Me imaginaba estar armado, tío Un kiwi, una vez Casi me atropella Un kiwi Casi me mata de alergia una vez Y eso no es coña Me obligaron a comer Pero por la cara en el colegio Obligándome, en plan De no te vas a levantar del comedor Sin comerte el kiwi Fue el último cole Antes de irme para Málaga Ah, vale Que no fue aquí en Málaga, ¿no? No, no, no Y yo ir comiendo Llorando El típico de Comiendo todo obviado Diciendo ¿Por qué me pasa esto? Es que no me gusta Estoy sufriendo Tío, tío Las gilipollezes Por las que llora Cuando era chico, ¿eh? Escúchame Las manos súper empapadas Del liquidillo del kiwi, ¿sabes? Ya no sabía ni Qué estaba haciendo con él Se me empezó a irritar Los brazos Por la zona del codo Por dentro Que no me sale ahora Los ojos hinchados Yo iba así Hermano Era como el jorobado De Notre Dame, ¿sabes? Caminando Te lo juro Malditos catalanes Querían acabar con él Señores, ha terminado ya Ha terminado ya uno Este Vale Espera, espera Es que Vale ¿Cuánto te queda, Guille? No me jodas Es que ni siquiera sé Cómo ha salido aquí Reset, get more mods Nope Un segundo Vete a Cerver Vienes arriba a la izquierda Juan, en esto sí empezamos juntos ¿No? Sí, sí, sí En esto sí Entramos, nos invitamos al grupo Y cuando empezamos Estamos los tres en el mismo pueblo Vale, vale, vale Vale Vale, espera Tal, tal, tal Vale, estoy dentro Pero espera ¿La habéis dado a play? No Pero pone ¿Pone eso? Y yo, dale, dale Dale a play, hermano Entra Pero me pone que no hay nadie Ya, pero entra, entra Tú dale Está abriéndose La cosa es entrar Y cuando tú estás dentro Pues ya nos invitamos Vale Está cargando algunos mods Que no tenía Hijo de puta ¿Cuánto te queda? Más de 70 teras Y yo fuera coña Que es que como no Bueno, si no entra Hermano, hermano Estamos en el siguiente Hay otro abajo Lo que pasa que Es que es un problema Esto, tío Me encantan los nombres Creo que me voy a ir ¿No te voy a ir? Los nombres son De web de porno ¿Sabes? Max Trio Trio Max Solo Modded Vainilla Esto que es como Uy, espérate Esto que Esto que Esto es como un lobby Sí ¿Estás dentro, Andrés? Sí, estoy dentro Vale, Andrés Dale a la P Sí Y le das a mi nombre A Juan Y le das a Add O sea, le das Mi nombre y Add Add Vale Aquí todo el mundo Es Streaming Naipi Como es normal Streaming Naipi Es como un dibujito animado Es Naipi Andrés, están literalmente Los de estos del server Mirando esto Mira, ve que ahora nos salimos Mira, aquí está Andrés ¿Me ves? Yo, pero ¿Por qué no me va, tío? Hay un mod que no me carga El Aftermath Weapons mod Me pone Update Pending 0 de 0 Y no carga Y yo, pues dale Dale a Dale a Dale a Dale a Y yo, dale a refrescar ¿No? A la derecha Estoy dando a muerte, tío Y yo, pero Intenta Intenta entrar en el server No te deja O sea, te dice que te faltan mods Voy a entrar en esto ¿Vale? Guille, cabrón ¿O no es eso? Juanque El 10 Ah, vale, vale, vale Vale, vale No pasa nada No pasa nada No, porque Es que ya creo que no llegas Esto se llena rapidísimo Guille Hermano, caben 30 personas todavía Espérate Pero caben 30 Está cargando Está cargando pone Que se calle LMD Show Toma, por favor El puto Andrés, tío Es muerto, eh Y yo, Andrés ¿Podrías decir que esta es la primera vez que te pones malo en 25 años? No, no, que va Es lo que te digo Que en el último año me he puesto 2 o 3 veces Hostia, pues escúchame Estabas más afuera que dentro ya, eh Y yo, es que Estás a nada, eh Me he dado cuenta Ahora le agradezco más a mi madre que nunca La buena alimentación que he tenido, tío Te lo juro, eh No como ahora que como osito de dominola y dorayaki No, en plan No como mal Pero es verdad que no como fruta, verdura, tío O poca, vaya No comes fruta Fruta no como, tío Estoy entrando A partir de hoy Es que esto es lo típico, tío Pero a partir de hoy voy a tomar, de verdad Vale, dale al F1, Andrés Para estar ready Para decir que estás preparado Dale al F1 Levantas la mano Aquí en madrugas La vida le sonríes Vale, Guille, cuando entres, di Ah, y otra cosa importante Cuando entráis Cuando entráis Le dais a escape Opciones Sonido Volumen de las voces Las quitáis Que en el lobby hay chat de voz Y es un coñazo No, yo no la escucho Ah, pues entonces Bueno, pero quítala por si acaso, ¿vale? Repítelo, porfa En el F1, Juanpa, ¿qué era? El F1 para levantar la mano Y para que decís que estás preparado Para el Battle Royale Se escapa por la banda No, no, esperadme, cabrón Un momento Pero a ti, ¿qué te pone, Guille? Me pone Se va a formatear todo el disco duro ¿Qué he pensado, hijo de puta? Por favor, tío Estoy entrando, estoy entrando No está cargando 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 I love I love I love to play No, tío Ah, sí, sí que tengo aquí Espérate ¿Qué has dicho, Juan? ¿Cómo le he quitado el sonido a las voces? Escape, opciones, sonido, volumen de las voces A la izquierda, alto Vale Muchas gracias De nada, tío Para esos chavos Era imposible de saberlo Estoy grabando, estoy grabando Callarse, coño Estoy grabando A mí me están grabando En su salón, ¿eh? Y yo, esa coña duró Creo que medio día, ¿eh? Es increíble Lo rápido que se quemó, tío Oh, me han expulsado Oh, shit ¿Qué ha pasado? Me ponía Me han expulsado Por culpa del NL Show No, me ponía que no he entrado Ya está Claro, porque ha entrado muy tarde Bueno, pero es que no cargaba No puedo hacer nada, tío Claro, pero Ahora ya tengo todos los mods Vamos a otro rápido, rápido Claro, pero es que no sé A ver Tienes que mirar A ver si hay alguno Tiene que ser de trío Y que... Aquí hay un montón, ¿eh? Vale Ya lo entramos Ya lo entramos Ya lo entramos a uno, ¿eh? No intentes eximirte de la culpa, Guille Sufre André, me eximo ¿Por qué? Porque me gusta Mira, Guille Este que te pongo por Discord Va a terminar dentro de poquito Avisa si quieres Ve refrescando Cuando veas que termine Y que está cero jugadores El André y yo Nos salimos de este Y nos metemos en este ¿Vale? Pero... Vale ¿Vale? Si quieres, Guille Mira, te voy a streamear El de esto Y te voy a enseñar Cómo se lo haga Vamos a hacer una cosa No, no Venga, sí Venga, sí Lo tienes, lo tienes André, echamos esta y yo tú ¿Vale? Y así te explico un poquillo El Guille lo ve Y en la siguiente Ya sabe más o menos cosilla ¿Vale? Venga Vale Si queréis Mira, me salgo de Discord Me voy a la cama ¿Pero estás mirando la transmisión o no? Sí, coño Eh, por favor Procede Procede, por favor Aquí Procede Mira Procede, por favor Haced una fila Ahí estamos Manos en el cuello Manos en el cuello, por favor Y el tío Te está mirando La pistola Hostia André, ¿quién es? André, este ¿Ves? Está con la mano levantada André, ese saludo No se hace ya, tío Para, para la mano Con todo el sobaquillo mojado Espera, un momento Un momento Y yo, está guapísimo Porque vamos a jugar Con el Guille Que está hiperactivo Y André, que parece Que me ha puesto de fentanilo Esto es el típico meme De las tíos cuando se ponen malas Vamos o no por ahí Los tíos cuando se ponen malos No puedo Voy a morir Escúchame ¿Por qué tiene una sudadera? Porque la he cogido Que estaba ahí ¿En serio? Guille, ve dándole a refrescar al server ¿Vale? Y nos va avisando Cuando termine Pero si da igual, ¿no? ¿Cómo se mira? No, no da igual Cuando termine Dilo, nos salimos Y nos metimos en ese rápido ¿Qué digo, tío? Nos metimos Nos metemos ¿Cómo se mira el mapa, tío? Eh, a la M Mira, eh Tienes mapas Se verá el circulito Dónde cierra Tal, no sé qué Arriba a la derecha Te saldrá todo Todo perfecto Teletal Pero Guille Dale a... A ver, un momento Te estoy dando refresh A la derecha A muerte Ves que hay 31, ¿no? En plan... Ves que hay 31 Entre 30 y 40 Bueno, mira solo los de trío Mira, este está a 31 Este está a 54 Bueno, este es el que estamos nosotros ¿Y este? Sí O sea, 60 Sí, sí, el de 31 Hay que mirarlo Y en cuanto acabe... Hay uno de trío Sí que ha muerto uno Vale, vale Ya está, ya está Tú nos avisas Y nos salimos Y nos metemos los tres Y nos metimos Nos metimos Nos metimos Y yo Y yo Y yo Y yo El puto bucleo Nos metimos Nos metimos Este es el momento favorito De un DayZ Enjoyer Y yo Juaner Fan del canal Desde 2015 Totalmente, tío Y encima El putísimo André El putísimo André Y el puto Guille Este es el mejor día de la vida De mucha gente Hoy Creo que 2024 Solo puede mejorar O sea, solo puede empeorar Y yo, escúchame Y raba aquí ¿Esto qué es? Vale Esto empieza ya, eh, André 60 personas Nos vamos André 3 segundos Vámonos André, atento Espabilado Y me da igual que tengas 31 de fiebre El DayZ Ahí estamos El DayZ Estaba antes que la puta fiebre Ah, mira Arriba a la derecha Salen grupos Y personas que quedan Y ahora vas a ver La gente que queda Dónde está la zona segura Cuánto queda para la siguiente zona Vale Como si fuese el Fortnite Enfocarlo didácticamente Yo tengo que aprender Y ser útil En la siguiente partida Ok, porque tú además El tema de cómo funciona la arma Y eso no te acuerdas, ¿no? Mira Yo nunca cogí un arma Vámonos, André Vamos a lootear Detrás André, baja la puta mano, hermano F1 Hostia, no vamos a ganar ni una Qué locura André, a lootear En todas las casas Está todo en loot, ¿vale? No es que haya loot militar No, no En cualquier lado Te puede encontrar un arma buena ¿Vale? Vale Y aquí alrededor de nosotros Puede haber gente Sí, en este pueblo Puede haber pauneado gente Pero lo bueno es Pues que mira Yo veo al André ¿Lo ves, Guille? ¿Veis que yo veo dónde está? Sí Chip, chip Entonces está de puta madre Y le das al mapa Y puedo pinguear Marcar sitio A la T se pingueaba Mira, ve Le doy a la T Y pingueo T pinguear Mapa tabulador Mapa M M, M ¿Has pillado arma ya? Mapa M Mira, una Perfecto Vale, ¿cómo se emite? A la F A la F para coger cosas Y al tab Para abrir el inventario Y si hay algo alrededor Lo puedes sacar del alrededor Y ponértelo en el inventario Mira, por ejemplo Estoy aquí Pum, mira Esto es para ponerme en la cara Pum, lo arrastro y me lo pongo El cargador, pum, lo arrastro Pero lo mejor es hacer doble clic Es lo más rápido Le doy a que hago Pá, pá Y se me pone, ¿ves? ¿Tienes que darle al objeto O hay un botón para arrastrar Todo lo de la calle A tu inventario? No, hay que darle al objeto Por cojones Mira Joder, no quiero Un SKS Perfecto Vale, ya tenemos armas André, ¿tienes arma tú? ¿Esa es buena? Sí, sí La SKS es un Pá, pá, pá Una semiautomática Rifle tal Vale, que está bien Y ahora hay que encontrar Hay que encontrar Casco y chaleco Lo importante Como en el pub ¿Te acuerdas, Guille? Los cascos y los chalequitos Por favor, déjame hablar Perdón Es que si quieres que te enseñe Tengo que hablar, tío Que no, que no El tema de las balas Te dice el arma Las balas que llevo Sí, te pones el ratón encima Te pones 7,62 por 39 Ah, mira Y además Super intuitivo Casco No, pero tú pones El ratón encima Mira, estas balas son del 62 por 54 Estas del 5,45 por 39 Vale, vale Tienes que ser un poco freaky Y gilipollas Ahí está Hermano, tienes el sobaco ¿Quieres un chalequito? Ah, ya lo tienes No, que llevo yo ¿Llevas? ¿Dónde? No lo veo Ah, sí Eso es un plate, ¿no? ¿O no? Sí Y pones rare No digáis cosas en inglés En este server Está modeada Hay cosillas legendarias Tal ¿Sabes? Mira, ese chaleco Es el mejor del juego Guille, el mejor antibala ¿Cuántas balas son? Es un silenciador ¿Cuánto? Ese chaleco Es el que más protege El André te lo puede decir Lo que pasa que André ahora mismo está No te muere, ¿sabes? Un tiro en el pecho O en la cabeza En el pecho Si te vas a la cabeza te muere Claro, el chaleco no lo lleva por el pecho Tú eres gilipollas O sea, por la cabeza ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? André, vamos, coño Vamos, tira Bala solo hay una O sea, bala solo Como madre Bala solo hay una, bro Oh, André, mira Pilla mi casco Y yo pillo este en el asalto Que es mejor Esto es un perro Esto es un perro André, pilla esta mierda Y yo el mejor Y pilla todos los cargadores Todo lo que veas lo pillas Porque a lo mejor luego Pillamos un arma Que vale para estos cargadores ¿Las balas escasean O están bien aquí? No, no En el Battle Royale hay de todo O sea, la intención Es que todo el mundo Tenga algo para defenderse Argo, con nerd Vale Pregunta importante ¿Cómo es el clima aquí? Como si me quisiera mudar Clima tropical Clima tropical típico ¿Cómo está el metro cuadrado? ¿Cómo está el alquiler aquí, tío? Espérate Nos vamos a reír Me voy a poner Borracha Yo he comprado Cuatro litros Te he borracho Te he borracho Y me he trabajado El puto reventado Mañana dejamos todos muertos Andrés ¿Quieres esta chaqueta de patrulla? Aquí te la abarco Es una chaqueta de patrulla Me parece que está En el ambulatorio, tío Hostia puta, tú A ver Pero espérate ¿La chaqueta ¿Para qué la quiero? Pa' ti, tío Ah, tú ya la tienes, ¿no? Andrés A la T Pa' pinguear, ¿vale? Rollo Juan Aquí hay un tío Pum Le das a la T Y a la Y Para quitar los marcadores Esto no me lo has explicado Es que tío No me explican Cuando encuentras un arma Te la tienes que poner abajo ¿La bindeas O simplemente la arrastras Al 1 y 2? Yo la arrastro Y me la pongo, por ejemplo En el 3 O me puedo poner esta en el 1 Y esta en el 2 Y ya pues lo que tú te sea Por ejemplo Quiero la SKS Que es el rifle En el 1 Le doy al 1 Y una pregunta Clic derecho mantenido No me digas una coña Guille Porque sé que esa frase siguiente Iba a ser una coña Clic derecho mantenido Apuntas desde la cadera Un clic izquierdo Apuntas con la mira Y si le das con el ratón Rueda para atrás No, no funciona Me voy a decir Me voy a decir Sí, en esta sí Si lo quieres explicar Coge esa, Juan Eh, no, pa' ti, pa' ti Esa pa' ti, ¿no? Yo llevo una... Pero me lo enseña Me lo enseña Me lo enseña Es para enseñarlo, Juan Ah, no Clic a la rueda del ratón Guille Clic ¿Ves? Hago clic Y meto mira o quito mira Vale, no tengo rueda del ratón ¿Qué hago? No meto mira Eh, ¿tienes ratón? Mira, mira Pone que la zona segura Está pa' allá Pero estamos dentro del círculo O sea, estamos de puta madre Estamos aquí Vale, vale Y el círculo está aquí, ¿vale? Bate el rollo al estándar Vale, ok Ahí está Pregunta Si te se cae el arma Sí Eh, Andrés Aquí, M16 y AUG Pilla la... Voy a soltar la MP5 Y a pillar la AUG yo AUG aquí ¿Puede llevar seis armas? A la MP5 quiero Puede llevar MP6 No, me puede llevar... Puede llevar todas las que quieras, Guille Lo que te dé la fuerza ¿Te da peso? O sea, ¿te ralentizo? Eh, no, aquí no Aquí hay... Además, aquí hay... Esta mina puedes correr ilimitado Esto no es como el survival ¿Vale? Esto está... Esto es full PVP Pegarse, ¿sabes? Vale, ¿dónde está esta mina? ¡Uh! Esto es la polla Un puto Mosin ¿Vale? Esto es bueno, Guille Porque mira ¿Ves? Esto es un puto... Ya es un sniper ¿Cómo has cambiado de mira? ¿Cómo has cambiado de mira? Con la rueda Esto sí que es con la rueda ¿Ves? Puedo elegir entre esta mira Vale ¿Te falta un fusil, no? Yo me pondría un fusil de asalto Eh, sí, la AUG, ¿no? Yo voy a llevar el Mosin en el 1 Y la AUG Ah, vale Mira, André, las armas O sea, perdón, Guille Las armas cuando las pillas Están siempre en semi-automático Si le das a la X Vale, que son una buena Automático siempre ¿Vale? Pero creo que es mejor semi, ¿no? Sí, yo creo que no, tío Para una AUG No, por el tema de la... ¿Cómo se llama eso? La dispersión Falta mochila, ¿no? Sí, André, ¿tú tienes mochila? No, yo no tengo mochila tampoco Pues André, me faltaría Mi chalequito, mochila Y estamos pa' pegarnos Y al André de Marta Muy pa' pegarse Pregunta para endurecer Pitos de los DayZ Enjoyers ¿Un par o tres de Battle Royale Y unas partiditas normal? Una normal no vas a aguantar, Guille Yo creo que lo mejor Es que esta noche juguemos a esto, ¿sabes? Porque es lo más rápido ¿Qué más llama? ¿Cómo se llama impaciente? ¿Tú crees que el André Ahora mismo estaba pa' echarse un... Ya, es verdad Pa' echarse un... Un walker simulito Yo estoy pa' jugar al DayZ normal Lo que pasa es que claro Y yo pues un día Si queréis jugamos los tres, tío Porque sería la polla Yo siempre jugamos el André y yo Bueno, no tanto últimamente Porque se raya Pero... André, venga Looteanos y tal ¿Cómo vas, tío? Creo que... Creo que bien Creo que... Creo que me voy Creo que me voy Y soy el punk Se desmaya Creo que... Creo que... Se revienta Me acabo de reventar la mano Pegándole un puyotazo al teclado tú Hostia, esta M16 Claro, esto va Rafa Como máximo Como máximo Eso la cara, eh ¿Esto qué es? ¿Dónde estás, Juan? Eh... Mírame, mírame Sí, te salgo Eh... Andrés, quieres una... Esta arma parece tocha, ¿no? Yo te iba a preguntar justo Esta es muy beada Alguna recomendación de armas Oh shit, mochilitao Let's go Ahora tengo un pencha de espacio, ¿ves? ¿Vale? Es increíble, tío Bueno, me voy a intentar... André, toma ¿Qué haces, Juan? Píllese arma si la quieres ¿Eso hace daño? No ¿Esto qué es? Eh, no sé si es mejor que... Ah, bueno, tú quieres llevar su fusil IM-16 ¿Qué bala lleva esto? 5,45 Eh... ¿Qué ha pillado el André? Nada, que está resfriado Lo que pasa es que el André Se resfría una vez cada 15 años Entonces, claro O sea... Es un hito Es un hito, ahí está De hecho, los médicos están estudiando sus casos Un tío fuera, Juan Un tío fuera, Juan Una polla Míralo ¿Dónde? ¿Dónde, André? Pinguea con la T, ¿vale? Pinguea con la T Lo veo Es un zombie, es un zombie dando vueltas Todo esquizofrénico Es un zombie, es un zombie ¿Y por qué da vueltas? Pues hablo mochila, ¿eh? Sí, pero yo... ¿Tú mochila llevas, André? Yo no Ah, Guille De normal, ¿vale? Con el arma en la mano y tal Si le das click a la rueda Haces como zoom con la mirada, ¿ves? En plan, como que dices A ver, a ver qué hay ahí, ¿sabes? En plan, a ver En plan, a ver Estoy intentando interiorizar, ¿eh? Con la T, con la Y, que quitas todo Sí, sí, sí Ah, por cierto Mientras interioriza, ve mirando el servidor, tú, el otro Puta, me se fue la perolita ¡Oh! Ya tengo chaleco, André Un press, de puta madre Estamos a pegarnos Vale 14 de 60 Vale, perfecto Vámonos, André Venga, yo te sigo Y yo, que muy... Bueno, yo te sigo Que muy vasto, ¿no? En plan, ¿tienes fiebre? No, que va No, tío No, es que tengo mucha tos, tío Ah, vale No, es que quiero hacer drama El André está roleando de zombie Creo que... Si me río me entraba tos, creo, tío Parece que se moría, tío A ver el mapita A ver el mapita Mapita Ahora mismo está la zona esta cerrando Mira, en 30 segundos hay una nueva zona Siempre te marca el centro Para que tú veas para dónde es El centro indica hacia dónde se va a cerrar Ahí está El centro de la zona actual Bueno, aquí estamos mal, ¿no? No, estamos bien Mira, te da el mapa, ¿no? Estamos en Verecino Pero en medio del campo, digo Ah, no Yo digo de estos edificios de aquí Ah, sí Cuando quieras enseñarme algo, André Le das a la T, ¿vale? Rollo para pinguearme Mira, ven aquí O aquí hay un arma Aquí no sé qué, ¿vale? Vale, vale A como me pinga Vale, ok Hazme caso que está... Mira, ha cerrado Estamos bien todavía Perfecto En la zona nueva estamos bien Vale, no es concéntrico En base al centro-centro, ¿no? Exacto, tío ¿Qué has dicho? Mira Mira, te voy a explicar una cosa, niña Me estoy poniendo peluche, yo Mira Que somos tú y yo Porque me están preguntando en la calle Que si tengo novia Y no sé qué responderle, bebé Dime ¿Qué te parece, bro? ¿Qué es eso, tío? Un vídeo de un niño de 7 años Que tiene más calle que tú Que yo y el André Juntos No he visto ese vídeo, tío Es buenísimo Mira Me estoy poniendo peluche, yo ¿Qué significa me estoy poniendo peluche? Que se está rapando Ah, vale André, en este server hay coches, eh Si encontramos uno, perfecto Nos podemos mover más rápido Ah, vale, guay Coches que están bien para conducir y tal A lo mejor este No, no El coche sin ruedas, sin motor Guille, tú estás viendo el directo en disco, ¿no? Sí ¿Dónde estás, André? Ah, aquí arriba ¿Quieres que nos quedemos aquí arriba Arroyo campeando Mientras tú te recuperas de la tos? Vale Aunque estaría guay tener para eso un francotiradón Yo tengo un motion, tío A ver Tú tienes balas del 7,62 por 54 Cierra la puerta Ah, yo tengo, yo tengo No te rayes Cierra la puerta Sí, cierra ¿Has cerrado? Ah, pero grande, ¿sabes tú? 5,56 tengo yo No, tengo, tengo No te rayes Balas tengo Voy por la escalera Sí, vamos a subir arriba del tos, André Vale Uf, uy, esto es peligrosillo, ¿no? Aquí no hay mucha Vale, señores, esto es Chernaru, ¿no? Sí, esto es Chernaru Aquí me rayo, ¿eh? Aquí nos meten un tiro fácil, ¿eh? Claro Vale, queda noche, ¿eh? En el otro server Vamos a meternos dentro mejor, André Vale, cuando tal Guille avisa Salimos rápido y nos metemos Mira Vale Estoy poniendo peluche ¿Quieres ir mirando a ver? Mira que somos, mami No hay nadie Venga, ya No hay naiden Molaría en verdad movernos, ¿no? Yo lo que tú quieras Si te quieres quedar aquí, nos quedamos Si quieres que nos... No, no, yo te sigo Es que no sé tampoco cómo ha hecho André, coño, un battle royale O sea... Ah, y tal ¿Qué, cómo? Hay 44 personas todavía Viene un zombie Viene un zombie No, porque mira, la zona es pequeña, ¿eh? Y avanzando muy rápido Fuera de la zona pierdes vida, ¿verdad, Juan? Es lo mismo Sí, cada segundo te va pegando daño Y estás fuera Y cada vez haces más daño, ¿sabes? Vamos, vámonos Tienes los zombies, ¿no? Venga Los zombies aquí... Mira, no corren, no corren Mira, ve que no corren Solo sirven como... Sí, hijo de puta En plan, alerta sonora Si tú estás en un sitio Y ves que un zombie ha chillado Es que hay alguien, ¿sabes? Vale Vamos a buscar un coche, Andrés A ver si podemos pillar un cochecito Y nos movemos rápido por el mapa Y nos vamos a... Crash no staff, por ejemplo Que está ahí en medio O sea, lo más inteligente en realidad Siempre es tirar para el centro, ¿no? Yo creo ¿O no? Ahora sí que listo un tío, creo, ¿no? ¿Dónde? Por allí Allí detrás, creo, ¿eh? Creo Ah, lo veo, Andrés ¿Sí? Ahí, ahí, hay un tío, ahí Cuidado, ¿eh? Quitar, quitar los marcadores Y, rápido ¡Rápido! Voy a dar la vuelta, ¿vale? Sí, voy contigo, voy contigo Andrés, arma en la mano ¿Dónde va con el...? ¿El cuchillo le da un arma? Había un tío, es verdad, ¿eh, Andrés? Cuidado, ¿eh? Había un tío ¿Voy supermercado? No, en verdad no ¿Para qué? Estaba por aquí, ¿eh? ¿Dónde está este hijo de puta, tú? Dentro Dentro del colegio Vale Vamos a meter con todo nuestra polla Andrés, pero no me cierres Que estoy contigo Creo que he escuchado algo Aquí las armas hacen mucho daño, ¿verdad? Directamente Sí, sí, sí Aquí las armas reventan Depende de la protección que lleve Y el arma Pero aquí ten en cuenta Que un fallo es morir, ¿eh? O sea O desmayarte, ¿sabes? Y si te desmayas Y hasta te rematan en el suelo Acabado, tío Nos vamos de aquí, tú Es que si el tío no rushea No sé El Andréa O sea, la pila Está quieto Venga, Andrés Vuelve ¿Te has cogido una cervecita? ¿Te has cogido una cervecita? ¿Cómo no? Yo creo que lo que te hace falta, ¿eh? ¿Sí? Sí, coño, en serio Una cerveza y una ensaimada, tío Tiene vitaminas Es casi todo agua Y encima te da vidilla Dicho por ti, ¿eh? Una cerveza es 95% agua Y no es mentira ¿Y dónde está la mentira, cabrón? Tío, ¿y el tío este que había aquí? Andrés tiene que estar rondando el colegio por algún lado Pero claro, a saber ¿Tú crees que se habrá quedado, tío? ¿Ese coche se puede...? ¿El rojo ese no, no? No tiene ruedas, ¿no? A ver, en verdad se empuja Vale Estará por fuera A ver, creo que ha visto que somos dos Y a lo mejor se ha cagado un poquillo, ¿eh? Porque aquí pone Esto es Max Duo Pero tú puedes jugar solo si quieres, ¿sabes? El granate se puede Ese de ahí que no tiene rueda, cabrón Es que estoy hablando Max Duo o Max Duo ¡Eh, no! ¡Hay un coche ahí, hay un coche ahí! Aquí, Andrés, este funciona Mira, espérate Allí El coche... ¿Y no somos un blanco fácil? Eh... Vale, salimos e intentamos Vamos a jugárnoslo así De todas maneras está el Guille mirando el otro servidor, ¿sabes? Sí, sí Venga Vamos, vamos Hostia, quedan cuatro en el otro Te puedes tirar por la ventana, creo que no Son cuatro Son cuatro Agárrales la pincha, caro Vamos, Andrés ¡Va! Yo, diesel four ¿Qué has dicho, tío? No has hablado, has hecho Sígueme, sígueme Te sigo, te sigo Móntate de copiloto rápido y yo arranco, ¿eh? ¿Cómo se montaba? A la F Mantienes la F Rápido, rápido Que hay zombies, ¿eh? Puto grito del zombie Me has cagado ¡Rápido, Andrés, cero! Nos fuimos ¿Qué estoy haciendo? Ahora Móntate Cierra la puerta Cierra la puerta, mini Te ha matado ¡Te disparan! Está a nuestra izquierda, ¿vale? A nuestra izquierda Vale ¿Yo puedo disparar de aquí? ¿Qué van? Vale, señores El otro server ya está listo ¿Sí o no? Mira, mil metros para adelante Sí, mil metros Nos salimos, ¿no? Trepa ¡Nos matan! ¡Vamos! ¡Sal del coche! ¡Vamos a hacerla! ¡Tres! ¡Alo! ¿Cómo salgo? ¡A la F! ¡Manten la F! ¿Dónde están estos hijos de puta? Me han matado Creo que los edificios Nada, el modo es increíble Uy, Juan, hermano Te hubiera sacado el pito como pito voy Hay dos, ¿no? ¡Ah, hijo de puta! Vale, salimos, rápido ¡Ah, se puede despectear! Eso lo he metido nuevo Vale Vale ¿Cuál es, Guille? Pues lo pone en el grupo ¿El que dijo esto? Lo he ponido, lo he ponido Vale, metiéndome Y al server también Yo también Vale Hostia, me dice que falta un mod Yo creí que para todo era el mismo ¿Qué? Bueno, dale, dale Instánalo rápido Vale ¿Cuánto pesa? 400 megas Pero eso no es nada, ¿no? Eso no es nada Bueno Acuérdate de mi internet Con el internet, André Que nos tiene enchufado una manzana Eh, error de verificación de datos Esto qué mierda, eh, tú Por la cara Hostia, Juan No, tranquilo, tranquilo Por la puta cara, tú Vale, entrando ¿Te ha quedado más o menos claro, Guille? Hombre Esto está hecho ya Es un puto Battle Royale normal Vale ¿Y a ti, André? ¿Te ha quedado más o menos claro? A mí, perfecto Lo que pasa es que tú ahora mismo no estás Ni para jugar al palpón Vale, estoy en cola Estoy en cola Entrando Vale Ahora sí, cargando Estoy entrando, eh ¿Cuánto te queda a ti Para que se te descargue el mod, André? Ya está Ya se me ha descargado Vale, pues dale rápido Estoy dentro I'm in ¿Cómo se llama esto? Battle Royale Battle Royale Battle Royale Vale Es el que habéis dicho Que ahora parece que hay menos gente Dale, dale, dale Tú, dale Entra Yo estoy cargando Me pone Wow Sí, sí Yo estoy dentro Son cuatro Venga, pa' Ok Es que el otro día El André contó, Guille Que él tiene el internet Con el PLC ¿Te acuerdas? El aparatito este Yo también Vale, pues el André Dice que tiene contratado Pues no sé si te habrá contratado Un giga O 600 megas O lo que sea O 600 o 300 No me acuerdo 600 o 300 megas Pero que el internet Le va lento O sea, le va lento Comparado a A lo que podría tener Pero que le da pereza Estoy dentro, bro Vale Perfecto Pero que tiene que hacer algo Con el PLC Y le da pereza Como desbloquearlo Dice que ¿Fue tu suegro Quien te lo dijo O quien fue? Sí Sí Pero ¿Qué tienes que hacer Con el PLC, bro? Nada Yo no he hecho nunca nada Con un PLC, la verdad Es que no hay que hacer nada Creo, ¿no? André, ¿está adentro? Yo estoy adentro Ah, pues de puta madre Guille, dale a la P A la P de P Eres Guillem de Golem, ¿no? En teoría, sí Sí Vale, pues búscame En la P Búscame Y dale a Busca a Juan Y dale a Abajo Le das click a Minos Ah, yo ya estoy contigo Nos va Claro, sí Se nos guarda Se nos guarda Juan y el boquerón ¿Qué os parece? Ahí está ¿Estamos, no los tres? Vámonos No me veo ¿Dónde puedo ver Que estamos los tres? Y yo, mira Se ve mi nombre Se ve mi nombre, ¿sabes? Pero yo tengo que aceptar Ah, let's go Si le doy a F1 Ahí está Le das F1 Ya estamos ¿Y ves al André ahí al fondo? No A ver, espera Piensa que son cuatro A ver Voy a quitar un poquito de ¿Y yo no ves al Andrés? Es que voy a quitarle un poquito de Guille, ¿tú no ves el nombre de Andrés encima del personaje? Espera, espera, espera Volver ¿Cómo aplico los cambios? Aplicar aquí, perdón Estoy un poco lento A ver Te veo A ti Y a ver a Andrés Mira detrás de ti Detrás de ti No veo al André A ver Ah, porque tienes tú que añadir al André Y al André a ti, creo, ¿verdad? Vale, le doy a la P Dale a la P Busca el boquerón Le das a Add Yo le he dado ya al boquerón a Add Vale, pues André tiene que hacer lo mismo contigo También te tiene que añadir a ti ¿Cómo se llama, Guille? Guille 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 No sé, me ha dado por ahí Vale Aquí Sonido Volumen maestro de los efectos Volumen de las voces Tengo que bajar el volumen de las voces al mínimo Quítalo, quítalo Quítalo, quítalo Vale Vídeo Y yo, el Guille se parece a él ¿Que el Guille se parece a él? A verlo Con la cara, cabrón Te reviento El Guille es este El André está delirando Lo que pasa es que no lo hemos visto sin barba A ver si se afeitase ahora Y yo, Guille, llevamos sin verte sin barba Espérate Y os quedan años 2000 ¿Qué, tío? ¿Es que desde bachillerato no te la quitas? No, desde antes Desde que le salió, básicamente Desde que salió, ¿eh? Desde que hicieron el release de barba Desde que sacaron las barbas oficialmente Barba 1.0 Ahí está Pero es que es literal, ¿eh? Yo dije, el día que me salga barba no me la quito F1, F1, todo el mundo Estamos ya llenos Ya está el server lleno Pero no lo ha dado la gente al F1, tío Arriba la mano, arriba Vale, vamos, señores Hay que ganar una, ¿eh? Hacedme caso que se puede Si espabilamos un poquito Venga, yo estoy ready Además, he estado practicando No lo he dicho Vale Mira, Guille, vamos a hacer una cosa ¿Cómo era ponerse las manos detrás de la nuca, tío? Eh, posturas Eh, ¿cómo es? Interacciones Pulgar arriba Toma ¿Qué botón es, niño? Eh, al punto Le das al punto Ah, F5 ¿Tengo las manos detrás de la nuca, Guille? Eh, las tienes como para arriba Postura Hay que darle a rendirse Ah, vale, a ver Mira, Guille Rendirse, rendirse ¿Dónde está rendirse, tío? No te muevas, André No te muevas, André Que ya estoy No te muevas, no te muevas No te muevas Espera que lo grabo Voy a encontrar alguna cosa Pero no es así No se ve bien Su propia cabeza ¿Se ve bien o no? Que me estoy dejando aquí La muñeca Y yo, señores Estoy haciendo aquí El puto ridículo Delante de todo el mundo Y nadie me está diciendo Que lo está haciendo bien, tío Lo está haciendo de puta madre ¿Ve has probado conmigo? Yo creo que lo estaba disfrutando Y no quería decir Tío, tío A ver, que lo haga este ¿A mí? A mí, a mí, please A mí Al Guille, al Guille ¿Cómo te señalo? ¿Al F7? Ahí Tú A él A él A él Piensa, bro Piensa un poquito, onda A él Todo tenso Todo señalándonos Callao Sí, sí, tío El puto Andrés Con el brazo En 90 grados Desde hace 20 minutos No puede, ¿eh? Le puede Vamos a por la cerveza Rápido, rápido Sí Es verdad Buena Andrés Píllate la pala Al resfriado Que se te quita Yo me voy a coger una fresa Hostia, no me jodas Señores Señores Se me escuchan los cascos del Andrés Me cago en la puta Voy a tener que lutear rápido Y defenderlo, ¿eh? No me joda, tío No me lo puedo creer, de verdad No me lo puedo creer Esto es absolutamente Insurrealizo Por favor, un arma Venga, ahora no va a haber ni un arma Tócate la polla No va a haber ni un press Y yo ¡Vamos! ¡Qué puta calma! Oh my God Corre, cabrón Corre Guille, sal y lutea ya Sal y perrea Sal y lutea Típica canción que haría el sinapsis Hermano, el Andrés Que está pillando la fresa de un huerto ¿Qué cojones? Hay que proteger al Andrés Que está FK Guille, pille un arma rápido Y protégelo ¿Esta qué? Yo me he encontrado un arma allá Pantalones Vale A la F para lutear, ¿vale? ¿Cómo hago para ponérmela? ¿A dónde? En las manos Te las pones en las manos Y las arrastras, pincha arrastras Y te las ponen en el 1, en el 2 Donde tú quieras Vale ¿Dónde estás tú, Guille? Que no te veo Acércate, acércate No te vayas tan lejos Vamos a estar acerquita ¿Qué vas tú? No, no escopetí ¿Qué? No Oh, un casquito de asalto Ese es el mejor casco que hay, Guille De puta madre ¿Sabes quién es el mejor? Y yo pillo Chaleco Dos armitas Yo pillaría Un rifle y un sniper Si se puede Y con eso ya vas que chuta Y chaleco y casco, ¿sabes? ¿Pero qué acabas de hacer? Y yo qué locura, Andrés Tío, pero ¿por qué tarda tanto? Pero, yo, la camiseta Tengo una duda, tío Yo me pongo la chaqueta Y ahora tengo una camiseta con cosas Sí, pues dale Clic izquierdo, cita Tienes que llevar adentro otra vez Ah, vale ¿Guillen, eres tú? Sí, ¿no? Sí, sí Qué puto susto Me cago en la puta que parió Vale, tengo una mierda Tengo un revólver y un subfusil pochísimo, tío Ni unas rafitas Tú mira todas las casas, ¿vale, Guillen? Todas las casas puede haber de todo Ya estoy Le he tacao ¿Habéis encontrado cosas? Eh, yo solo tengo un avizo Y un revólver ¿Quieres el revólver, Andrés? No, no, no Vale ¿Había estamina? No, aquí no hay estamina Aquí puedes correr lo que te salga a los cojones Ahí está Eso es la comisaría, Guillen Y ahí puede haber mitas buenas Oh, lo he sacado El Andrés que está haciendo Un sistema de regadío para la vuelta Mira, una ballesta Esto va poco aquí, ¿no? Sí, Andrés La ballesta no la coge aquí, por favor El Andrés es todo chulo En plan lolito Que juega En plan se pone retos Porque juega con maluta Yo no Vale, yo tengo una escopeta Guille, te has cambiado el micro Se te oye peor, ¿no? Eh, perdón Me lo había bajado Ay, me te di to' en la boca Porque bajo te las pelotches Vale, yo llevo la BK Y... O sea, llevo escopeta Yo llevo... La típica escopeta de dos cañones Perdón por interrumpirte Y adiós Vale, un momento ¿A alguien le hace falta mochila? A mí Pero Andrés que está más cerca de ti ¿Quién me quiere más? Ah, yo tengo una Ah, tú tienes una No, pues se la doy al Guille Aún así te quiero yo más Y una mierda, y una mierda, ¿vale? Aquí hay una mochila, Guille Aquí Nada, te rayes Tengo chaleco, me da igual Eh, chaqueta de caza Me la pongo Tengo chaquelo Casco de camuflaje Oh, di puta madre Mira, parece que estamos solos en este pueblito, eh Está bien Voy contigo, Guille Para darte lo tuyo Tú no quieres nada, ¿no? Aquí hay un chaleco para el que quiera, eh Pues eso va, Guille Yo llevo un chest play ya Tengo, yo llevo, a ver Chaleco antibalas, 0 de 24 No, ese es una mierda Andrés, ¿qué chaleco es el tuyo? Chaleco antibalas Ah, no es el... No, pero vale Me voy a poner entonces el plate este El chaleco antibalas reforzado, ¿no? Sí, sí, el reforzado es el mejor Pero eso ya lo sabe, ¿no? Sí, sí, pero es que este no está en el juego base, ¿no? El antibalas este Sí, coño El antibalas reforzado es el chest plate de siempre, ¿no? No, el otro, el otro Ah, sí, creo que hay uno de mod, sí Que se llama antibalas Y tiene como una skin distinta, sí Sí, que es negro Vale Eh, venga, pues yo la verdad que necesito lootear más Tengo dos armas de mierda, eh No tengo nada así Yo también Tengo balleste, escopete, imagínate Vale, vamos a... Shack of ¡Ay! Qué puto susto de zombi, coño Vale, ¿veis el marcador que he puesto? ¿Cómo? ¿Veis el marcador que he puesto? Sí Vamos para allá Vamos para allá Vale ¿Dónde has puesto el marcador, eh? Lo debería... Ah, vale Si le dais a la M Al mapa Tenéis que activar Pone marcadores del servidor a la izquierda, ¿verdad? Pues darle click al 3D Para que... O sea, el que está tachado Para que veáis los marcadores, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Que si le das Ahora ves el centro siempre Y ves el marcador que yo pongo, ¿no? Sí Vale, pues eso Que no habéis looteado aquí, tío Una de secas... Eh... Yo... Las casas de delante Yo estoy looteando las de delante Estoy aquí Aquí Y tengo una... Tengo un francotirado para alguien ¿Quién lo quiere? Es una mierda, pero bueno Yo... Yo, mejor que la ballesta es Algo es Toma, Guille Este Es un poco como una mierda, ¿vale? Pero bueno, lleva mi la incorporada Yo qué sé Está bien Quítate la ballesta La ballesta, tírala A ver cómo lo cojo Vale Y ahora yo me llevo la SKS Eh... Y la escopeta Vamos SKS y escopeta Y a chuparla Bueno, ¿cómo me lo equipo? A ver Bueno, aquí tan lento la cara Es broma, es broma Es que me voy to lento No sé ni cómo quitar las cosas Guille, en plan Arrástralo Del inventario Te lo arrastra a ti a tu cuerpo Y ya se te pone solo ¿Al cuerpo solo? Sí Ah... Ahí está Señor, aquí hay casquito Casco de camuflaje Y una mochilita, ¿vale? Por si alguien quiere Yo voy con carabina de repetición, ¿vale? En plan John Marston John Marston, ¿vale? A ver Vamos a terminar de lootear Estas casillas Yo llevo una SKS Que está bien Y una escopeta ¿Qué es mejor? Casco de camuflaje o Casco de asalto De asalto De asalto es el mejor Ese es el mejor del juego Vale, perdón Tengo que pillar los tiers Un poco mejor todavía Sí, yo a veces ni me acuerdo, ¿eh? Y juego a esta mierda ¿Alguien sabe dónde están los tíos? Ya, esa es la verdadera pregunta, tío De este juego A ver si en un update lo dices ya, tío Eh, perdón Aquí entro yo Oh, mira La carabina de repetición Esa es la que lleva el André Aquí hay otra, ¿eh? Por si alguien la quiere Bueno, voy a cambiar por la mierda Escopeta Vale, ¿queréis parar un momentillo Para ver balas y eso? Si tenéis balas suficientes De las armas que tenemos Y aquí hay una arma nueva Víctor Sí, esa es vanila Pero la metieron nueva Mochilita de caza Es como la Bithom ¿Es vanila? Sí, esa es vanila Es como la Bithom Sí, es un poco una mierdecilla Pero bueno, está bien Para matar a alguien Respeta, respeta las armas, coño Vale Vamos a ver, tío No me queda muy claro André está despertando Que se ha comido una fresa La mira está guapa, ¿eh? Mira esta de ese cae Que he pillado, André Mira la mira Guapísimo Vale Me estoy rayando Arpillera ¿Qué significa esto? 20 de 40 La típica holográfica Tú, guapa, tú Ahí está ¿Qué es esto? Chaleco antipuñaladas Es como una Sval Que está bastante bien Chaleco antipuñaladas O chaleco antibalas Antibala, antibalas siempre Tiene un punto rojo In tu... Eh... Ako ¿In tu Ako? Pero André, ¿tienes pila para eso? O sea, la mira, la ves Sí Ah, vale Sí, todos partimos con una pila Sí, todos partimos El punto Quijote El punto Cervantes Todos partimos en una pila ¿Yo qué digo, tío? Yo estoy ahora mismo En mi pompa de luteo Completamente listo Pero Guille, tú ya vas A ver, ven, ven Vamos a esta casa ¿Dónde está André? A ver cómo vamos Si haga la porch Se la lleva la porch Por la banda Mira, el André lleva Chessplay y casquitos Bueno, muy bien ¿Guille qué lleva? ¿Yo qué? Antibala Y ya está Vamos para pegarnos, eh Hostia, llevas el de esto Con el silenciador y todo Vale, te hacen falta pantalones Y a ti también Te voy a tomar el pulso Espera, espera A ver cómo está A ver Párate Perdona Ah, que te puedo tocar ¿Pero esto qué coño es? Hola Vale, estás 20 Pulso fuerte Vale ¿Nos vamos? Vámonos ¿Veis la marca que he puesto O no la veis? Vale, yo veo el centro Voy a ver el mapa Yo veo el centro 3.600 metros, ¿verdad? Vale, pero la marca que yo he puesto No la veis, ¿verdad? No Ah, esa es la marca que tú has puesto Pues no Esa es del servidor Darle a la M Darle al mapa Y en marcadores personales Quitad el tachón del 3D Ya lo he quitado Yo lo quito también Y no me sale, tío ¿Y por qué no lo veis? No lo entiendo ¿Estamos un poco expuestos? Sí, un poquillo Pero bueno Vamos al siguiente pueblo, ¿no? ¿O qué? ¿Cuál es el siguiente pueblo? ¿Puedes marcarlo otra vez? Son personales A ver, lo voy a marcar otra vez, tío Está Mira, lo voy a borrar Y lo voy a volver a marcar Marcador 3D Crear ¿Cómo se llama? Mira, en el mapa sale Shakovka Está siguiendo esta carretera Hacia el norte Shakovka Vale, lo veo ¿Cómo se marcaba? Con la T No, doble clic En el mapa es doble clic Ah, porque esos son personales Ya, ¿y cómo pongo uno para el grupo? Barras personales Me encantó Dune 2, Andrés, tío Muy, muy guapa, tío Una peli con mucho mejor ritmo Con una Un desarrollo del universo En el que te En la primera peli Te pegan un tostón gordo A mí me gustó, ¿eh? Pero un tostón Pero obviamente Tienes que ver primero la primera, ¿no? Claro, claro Hombre, sí Puedes entenderlo Pero te pierdes muchas cosas Si no, ¿sabes? Supongo que me la veré, tío Porque me llama la atención Pero yo merece mucho la pena ¿No te viste la 1? No, yo no me la vi Pero no me la vi por vuestra culpa Que dijiste que era un puto miedon Me chafaste y toda la gana de verla ¡Eh! ¡Tiros! Tiritos Tiritos, pero lejos Y es fuera de zona Yo tiraba por... Yo seguía mi camino Que sentidme a mi mejor Sí, aunque podemos esperarlo Sabemos que vienen para acá Ya, es verdad ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Lo escucháis? ¿Qué ruido? El sonido, ¿te oíres? Ha sonado como por allí al fondo, ¿no? Sí, sí ¿O será en este pueblo de aquí abajo? Los esperamos, tío A los hijos de puta ¿Tenéis algo a larga distancia? El Guille tiene la SG esa rara Yo tengo la Winchester, tío ¿Hay caída de bala o...? Sí, sí, sí Y tiene... Esto es rollo realista, ¿sabes? De hecho, las armas tienen cero in ¿Sabes? En plan que tú puedes poner... Puedes ponerle 100 metros, 200, 300 100 metros, 200, ¿sabes? Por si quieres disparar automóvil O sea, puedes disparar Más para arriba Y calcular la caída de bala O puedes hacer cero in Poner que está a 200 metros Y entonces apuntar recto, ¿sabes? Por la cara Lo que tú quieras Eso es con el AVPack, Guille El Page Up y el Page Down ese raro del teclado Sí Con esos subes o bajas los metros Pero yo... A ver, eso entiendo que lo hará el Lomauri y el Pelusilla, ¿sabes? En plan, nosotros que coño... ¡Hostia! He sido yo, he sido yo, perdón Hijo de puta, me han disparado Tú, qué puto susto Menos mal que con silenciador, ¿sabes? Ya ves Mira, casquitos de combate aquí Aunque todos tenemos casco ya, ¿no? Sí Y son todos mejores Sí, es mejor casco de combate que el casco de asalto Guille, creo que la botella ya se te ha roto, ¿verdad? Es que ese silenciador es una mierda A ver ¿Una diga en aquí? ¿Alguien quiere una diga? Buen estado pone Ah, vale Pues de puta madre Yo la pillo, tío Que las armas que llevo son muy poches Al menos tengo la garantía de tener una tercera pistolilla ¿Alguien tiene de casualidad válidas de escopeta, tío? Te lo miro No, yo no tengo ¿Cuáles son? ¿Lo pone? Son cartuchos de escopeta, se ve Rojo o verde, lo que sea No Vale Pues hay que seguir luteando entonces Porque yo para una pelea tampoco estoy mucho, ¿eh? Vale Nos vamos a... Guglobo Que es siguiendo... Es seguir esta carretera literal La sigues y llegas al pueblo Tío, yo creo que tengo cuatro balas solo, ¿eh? Del franco este ¿Qué balas son, Guille? A lo mejor tengo yo para ti Pues te lo digo ahora mismo 5,45, 39 5,45... Porque encima esa bala es pequeña, ¿eh? Para ser un franco ¿Lo has dicho? Sí, ya está Así está bien, así está bien Yo también tengo 17 No, no, bien, bien, bien No, no hace falta más Vale Vámonos Es que tampoco sé la munición que llevo en lo alto Porque abajo me pone... Ah, tengo otras 17, es verdad Aquí ¿Cómo puedo entender las balas que llevo para disparar? A la izquierda te sale, ¿no? A la izquierda... A la izquierda me pone uno de tres Pues ya está Son tres balas por cargador Y tienes un cargador metido No, uno de tres no Uno y entre paréntesis tres, ¿no? Sí Sí, tienes tres disparos En el cargador hay tres Y uno en la recámara Ahí está ¿Y no tengo más balas? ¿Y no tienes más balas? Sí, pero tienes que recargar No te dicen las que tienes en el inventario, Guille Ah, vale, vale O sea, que esto hay que memorizar No, tienes que mirar el menú O sea, tu inventario Y a ver qué balas tienes Tienes que... Yo tendría... ¿Eso va por cargador? Sí, ¿no? Sí Pues tienes que intentar llevar varios cargadores ya cargados Para dar a la R Mantienes la R y lo metes directamente, ¿sabes? Dime Mira, tirado al suelo un momentillo Para explicarle esta cosa al Guille Tira... Mantén la C Vale Entonces, mira, tú le das al arma Y mira el cargador Y mira de cuántas balas le caben Mira, pone... El arma pone... Eh... En el cargador del arma Cinco proyectiles de 5,45 Vale Cinco proyectiles Pero sí, pero digo... El cargador ¿Qué le pasa? Mira, sácalo Saca el cargador del arma Y póntelo en la mano He tirado el arma No sé qué hacer muy bien Póntela en la mano el arma Póntela en la mano Me la pongo en la mano Y ahora pilla el cargador de abajo Y arrastralo fuera al suelo Tres Fuera... Tenéis que entender que no entiendo muy bien No, no, sí, sí Ahora, el cargador Pincha y arrastra hacia alrededores Sácalo Sácalo del arma Ahí estamos Eso es Y ahora cógelo en la mano el cargador Ahora, arrastrate el cargador a la mano Vale Es click y se matan, ¿eh? ¿O no? Como al guillero de borda click Mata al Andrés Vienen zombies, ¿no? No, no, no Eh... En el cargador pone tres Claro, ahora Ponte el cargador en la mano Y mantén la R Vale, ¿cómo es en la mano? Eh... Arrastratelo a la mano Abajo donde pone manos Ahí es Arrastra En la posición, por ejemplo, en la cinco, ¿no? Vale No, no, no En las manos Ahí estamos Y ahora mantén la R Vale Eso es que no... No, sí, que está full No tiene más... No puede meter más Pero no decías que tenía tres No, me he equivocado de cargado, perdón Vale, pues ya está, perfecto Ah, ahí está Y esto hay que hacerlo así Ahí está, ahí está Es que esto es así un poquillo realista Es rollo realista Mantén, mantén la R Manténla, manténla Todo el rato Manténla todo el rato Ya no cabe más, ya no cabe más Ya está Y ahora, ya está Y ahora... Espera, le voy a dar un poquito más Y ahora ponte el arma en la mano Y mantén la R Espera Ahí está Y ahora mantienes la R Y automáticamente te mete el cargado cargado Ahí está Pon Está perfecto, ¿no? Ahora que pone uno entre paréntesis 4 ¿Qué? Ahora que te pone a la izquierda A la izquierda pone Has muerto A la izquierda no sé Me pone uno de cinco Ya está Cinco en el cargador Y uno en la recámara Ahí está 5,45 por 39 Y tengo aquí Vale, 16 balas Ahí está Vámonos Eh, Guille Poquillo a poco le vas pillando el de esto Y ya te salen esas mierdas solos ¿Sabes? Vale, vale, vale Es que en este juego, Guille Aunque tengas balas En el borde Mira del mapa Aunque tengas balas en un... En el menú Sí Tú no puedes intentar recargar cargadores En medio de un combate ¿Sabes? Porque tarda mucho Como oficio Que va, que va Tienes que tener como varios cargadores cargados Y tal, ¿sabes? O sea, los combates de llegar tú ya listos Para solo matarte Exacto, exacto Sí, es que de hecho es lootear Pararte en una casa Vale, ¿qué cargadores tengo? Mira, los lleno todos Y ya está Y ya cuando vaya a pelear Es simplemente meter uno nuevo Pero como me tenga que poner yo A buscarlo Ponérmelo en la mano Llenarlo de balas Te matan, ¿sabes? Vale, vale Me mole, me mole Me mole ese flow Vale Ah, y al apuntar Clic derecho lo mantienes Y si le das a la E y a la Q Pues lo típico Haces el típico girito ahí de cabeza ¿Sabes? Y cuando mantienes apretando La precisión ¿Cómo puedo ver? ¿No hay una retícula de esta Que me indica como de preciso soy? No, ¿no? Eh... ¿A qué te refieres? Cuando disparo de la cadera Quiero decir No, no, no No hay retícula O sea, esto es full hardcore ¿Sabes? No sabes dónde va la bala ¿Hay algo fácil en este juego? No, literalmente no Morir, morir Ni siquiera encontrarse con tus colegas Siendo el primero en la derecha Este tutorial de la EZ Me va de puta madre Es que en verdad Nunca... Nunca explicamos A André le gusta explicar, tío Me encanta De hecho, mira ¿Has visto que se me ha calmado esta batón? Sí Y de hecho, André ¿Tú no estás haciendo ahora unos tutoriales del CK3? Sí, ya lo he terminado, 15 horas de tutorial Eh, un press ¿Quién lleva un de estos peor que el press? Creo que es el Guille, ¿no? Eh... Yo llevo, a ver Te lo voy a decir Echale con antibalas llevo yo Señores, ¿qué es mejor? ¿El antibalas que lleva Guille o el press? Yo creo que es el mismo Porque se llama antibalas y antibalas, ¿no? Será otra skin, ¿no? Si me lo pruebo Si me lo pongo, ¿qué? No, si no va a tener estadísticas ni nada Es que esto es lo típico de buscarlo en Google Para ver si la gente... A ver si... Ah, vale Si suelto los dos No se pueden comparar Vale, dice la gente que es lo mismo Solo que lo otro es una skin, ¿sabes? Modeada del servidor O sea, que es el mismo chaleco realmente, ¿sabes? Pues bro, me pongo el azul No, no, ahí está Ahí está, ponte el verde Y así nos ocultamos un poquillo más en el bosque Es que eso está guapo también para... Es que es difícil ver a la gente en el bosque, eh Hazme caso Vale Vámonos Vámonos Señores, estamos muy al borde, ¿eh? Deberíamos movernos al centro a tope Para posicionarnos un poquillo, ¿no? Venga Te seguimos, ¿no? ¿Dónde estás? Solo líder, líder ¿Yo voy full recto o qué? Andere, tú cari, ya que tú este mapa te lo conoces un poquillo más que yo A ver, es que no estoy mirando nunca más, para ver Yo me lo he enviado en el ratón Para darle rápido, ¿sabes? Para mirarlo en plan, pa, ahí lo veo rápido Yo me quedaría por Google Obo, sí Vale Pues venga Es por aquí, resto para allá Voy Que estaba bebiendo de la bierra Y yo, no había probado esta cerveza La de el águila sin filtrar Esa está buena, ¿eh? Mmm Está buena, tío Me encanta, de hecho Tú sabías que es de las mejores, ¿no? Haciendo publicidad, tío Pero que yo nunca la había probado Tío, pues está muy buena, tío La sin filtrar me flipa Esta es la que tienes que poner del revés Y darle la vuelta Eso sí Parece un jarabe, ¿eh? De hecho lo veo Porque Andere le está quitando la tontería Andere nos está viviendo, ¿no? Para ver la cara de este jarabe Voy a ir con la pipa Deagle Vale Follow the Deagle 32 personas todavía, ¿eh? Y Guille, esto el Andere lo sabe Pero este juego de verdad Que está lleno de hijos de puta Con mucha paciencia, ¿vale? O sea, aquí campear es muy normal Quedarte en un sitio Pero es de verdad Cero rusheo Porque es que ¡Hay uno ahí! Ah, no, es un zombie, ¿no? Es un zombie eso, ¿no? ¿El qué? Tío, me lo creí Yo es que no tengo Tan de lejos no tengo pa ver, tío ¿Le mato? ¿Le mato? Es un zombie, parece Sí, es un zombie Si doy shift con un franco No aguanta la respiración, ¿no? Al control Control Izquierdo Vale Pues listo Vámonos Es que has dicho Aquí hay mucho hijo de puta Con paciencia Y de repente ves un tío Corriendo pa' allá Tú es rápido Sí, sí, sí Vale ¿Esto es un globo ya? Sí, esto de aquí delante Nos metemos en una casa y Es que en verdad Yo quiero armas, ¿eh, tío? Es que Una SKS y una escopeta El que te pille con un AK Es que no hace nada, ¿sabes? Ya Ah, lo del cerrojo Importante, Guille Tú disparas Haces pum Y le das a la R una vez Y tiene el cerrojo pa' atrás Vale Una vez a la R Lo digo porque vas a disparar Le vas a dar click otra vez Y te va a quedar O sea, tienes que darle a la R Con ese arma Con el Mosin Perdona, ¿eh? Que te interrumpas Que es que no me dejas hablar Puede ser que te escucha A las vacas mugiendo Sí, sí, sí Hay animales y eso Eso para el survivor Está bien pa' comer Pero aquí no hace falta comer Porque aparece full Aquí tiene una baiga Ah, pero eso es escopeta La baiga es Sí, pero es mejor que la beca La beca afuera, tú Hermano, hermano El zombie este corre, ¿no? Vale Me pillo la baiga ¿Eh? Le he matado, le he matado Pero da igual, da igual No hagas eso, tú Que si hay gente aquí No han escuchado, ¿sabes? Eh, ya, pero y... Ya Perdón, tío Nada, tío Jodiendo la noche Como siempre Eh, Guille Cargador pa' ti Ven aquí, ven aquí Mira, cargador pa' tu arma Lleno, además ¿A dónde? ¿Aquí dentro? No Aquí en el suelo Ahí, ahí, delante Este cargador de aquí es pa' ti Ahora, con eso vas a poder Le das a la R Y ya está, y recarga automático Aquí hay un casco Casco solo Táctico, ¿no? No, de casco y de chaleco vamos perfecto Yo creo que no nos hace falta nada Nos harían falta Y yo, estaría guapo tener eso Un AK Un arma buena, buena, automática Potente, ¿sabes? Vale, vamos a lootear esta zona A ver, sí, a ver si No, estas puertas están abiertas O sea, que aquí había alguien ya Y la ha looteado y todo el rollo Yo voy a pillar todos los cargadores que vea Porque al final A mí me gustaría ¿Y esta de ese níquel? ¿Tengo dos? No Ah, no, en la misma A mí me gustaría esta de puta madre Sí, pero ¿Eh? Mira, otro silenciador ¿Le meto un silenciador a A la SKS? Si no, déjamelo a mí, ¿eh? Hostia, ¿estáis escuchando eso? No ¿No lo escuchas, tú? ¿Lo escuchas los tiros, Guille? Ahora sí Lo que pasa es que se oye muy lejos Esa gente está lejillo O sea, que no pasa nada Joder Te vas a cagar, Guille Cuando escuches tiros cerca Y yo pegas unos sobresaltos Que no ve el sonido aquí ¿Qué me has llamado? Cagón, no Chaqueta de caza Wow, wow Sí Un AK Uy, espérate Esta la quiero yo Un AK 74 Uh, la chiquitilla Uh, la la Una Tungra, tío Que me la he llevado también Uh, la la Uh, la la ¿Qué es como esa canción, tío? Nadie como tú Eso, eso La canto bien, bien En tona, en tona El toni Zombile, zombile La pongo en automático Zombile, zombile Zombile, zombile, zombile Una Serena Hostia, qué guapo Una VSS Este eres tú, ¿eh? Sí, sí Este eres tú, ¿eh? Que no se olvide Este eres tú, ¿eh? VSS Espera, ¿dónde lo he ponido? ¿La Tungra no era la que se ponía doble? Esa es la que está silenciada Esa es la Blaze, André Esa es la que está silenciada, ¿no, Guillén? La VSS Ajá Eh, se supone, ¿no? A ver Ponle la mira a la AK, a ver ¿Qué mira le puedo poner a la AK? Oh, ¿le puedo poner a AKO? Ah, no, le pongo el Riel No, pero el Riel no es de AK, el Riel es de otra cosa 9, 39 5, 26, 45 No le puedes poner mira a este arma Uh, tengo un cargador para esta Dice Ah, tengo cargador de VSS para ti Yo también Ese Val Ese Val No, no lo tengo Bueno, me vale 9, 9 por 39 Ese Val está abierto Perdón Eh, Guillén, voy pues ya Te doy los cargadores Entra, entra Entra y nos quedamos aquí Y charlamos de la vida Oh, Guillén Aquí hay una Tundra No, un Sabana Esto es un sniper de puta madre Ah, eso mejor vale Yo es que estoy aquí un poco Entendiendo Pero, sí, sí Pero ¿tienes alguna mira para eso? Sí, tengo mira ¿No tienes la mira? ¿Se puede desacoplar, no? ¿O no? No, la que tú tienes Tiene la mira integrada No la puedes sacar Y la zona Coño, la zona Que estamos fuera, tú Pero viene ya Eh, no Viene en 3 minutos En 3 minutos viene Hay que recorrer 400 metros En 3 minutos Vale A ver Voy a hacer una cosa, tío Voy a soltar Es que quiero coger ¿Cómo puedo mover De la mochila Un objeto, tío? Vale, tengo que desequiparlo De las manos, ¿no? Vamos, Guillén, rápido, eh Si no lo hacemos luego ¿Cómo es que ir por la sabana, tío? Eh, póntela Póntela en la espalda O póntela en la mochila O donde pueda Pero a ver Carabina de repetición La suelto ¿Y hoy tiene frío? Poco sabana Ahí está Pero espera Que no me la he equipado Y ahora soy yo Aquí el sniper, a ver La sabana Que armas lleva Y yo, nos tenemos que ir Que no llegamos, tú Que como nos va de la zona Es penoso Si, ahora te doy una de mis miras Guille Es que tengo AKOS Y cosas de esas Pero es que no tengo Ninguna así de caza De sniper guapa Que es a la que le pega Ese arma, ¿sabes? Vale, vale, vale 20 personas Y la zona Es grandecilla todavía Está bien Pero como hay aquí Un hijo de puta Ruso campero Ah, y yo con la Z Y autorun No lo sabía Ah, pero no Pero no corres No, en plan Uh, la VSS Tiene una buena mirada Está guapa ese arma, tío Encima de silenciar Hace Es como show, boludo Canal del Guille Bueno, yo me voy a callar ¿Lo digo yo? Gizem de Petum Es que el otro día Me salió El tío grabando Las lyrics Si se pueden llamar así De esa canción De Skrillex ¿Cómo se llama ese tío? Bogdan Bogdan No, se lo puedo decir Bogdan Bogdan es del instituto ¿No? Para ser uno mejor que I El primo de El primo del No se llama así ¿Cómo es? Floudan Floudan No, Bogdan ¿GTA4? Floudan Y digo Bogdan El primo del del GTA4 ¿No? No se llama así Roman, Roman Ese es Roman Ah, Roman God Vale Atentos, eh Señores Que estamos cerquita Del follón Quedan 17 O sea 17 menos nosotros 14 El follón Escernos la casa Puta Parece que estamos en una misión Ahora mismo de esta De Claudio A mí también Estamos en zona ya, chicos Estamos en zona ¿Qué has dicho? No te he escuchado Por la que haré Teri, 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 terita Te lo he dicho todo roperido De repente se vuelto indio Dice Parece el padre De un niño hiperactivo Y uno con déficit inmunitario Inmunitario El típico que tiene un poquito de refriado Y está No puedo Hostia Eso es por allí, eh Delante, ¿no? Eso es por allí, por el bosque, eh ¿Qué hacemos? Tú, esperamos aquí, ¿no? ¿De derecha? ¿Tienen que venir para acá? Sí, tienen que venir para acá, claro Pues venga, vamos a coger buena posición Eh, vamos para arriba Vamos por ¿Nos ponemos por aquí? Bueno, es que esto está muy abierto, ¿no? Por estos árboles, quizás En un minuto, una bajona ¿Una bajona? En un minuto, una bajona En un minuto, una bajona Que me voy a meter un pollo de M ¿Dónde estáis vosotros? Yo estoy en el árbol de delante Bien, bien Yo estoy pegado a ti, André A tu izquierda Creo que es a mí, eh Señores, eso es detrás, eh Eso es por allí, eh Al conde Lo veo, lo veo, al tío Lo veo, está ahí al fondo Muy lejos, ¿vale? Pero está allí Marco otra vez, anda Marco de nuevo Allí al fondo, en esos árboles Vale No será el mismo que hemos escuchado antes disparar, ¿no? No, no, no Cuidado que no nos hagan sándwich, eh ¿Lo sigues teniendo a la vista? No, ya lo he perdido Es que se ha metido entre los árboles Y ya no lo veo Vale Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, está aquí Voy contigo Marca, marca Aquí, aquí, aquí Justo ahí, ¿vale? Es que tengo la tundra, tío Pues si lo ves y le metes un tiro Te como toda la polla A ver, ¿me lo estás marcando? Sí A ver, la última vez que lo he visto ha sido aquí No sé si sigue ahí ¡Ah! ¿Estás en baos, no? Sí Ojo de puta Nos movemos, eh Hay que irse de aquí, André Hay que irse Ah, sí No, no lo sé Por la cara Tiene una enfermedad No le cargas los árboles ¿Dónde estás? ¿Sigue donde tú has marcado, Juan? El tío sí Tiene que estar por ahí, claro Ahora mismo Se sabe que somos dos Nos está campeando Pensa que yo estoy aquí a la izquierda Muy bien posicionado para pillar Pues si lo puedes ver De puta madre Yo ahora mismo no lo veo Voy a intentar flanquear un poco ¿Vale, André? Vale Es que no veo una mierda, tío ¿Dónde he marcado? Tú mira dónde he marcado Tened en cuenta que estamos fuera de zona ahora mismo, eh Que dan tres minutos Tenemos tiempo, pero Estamos fuera No lo veo, eh Aquí no brilla la mirada telescópica ni nada, ¿no? No lo veo Y me da a mí que este tío va a flanquear, eh A lo mejor el tío rodea y nos quiere pillar por aquí, eh Nos movemos de posición, nos vamos a otro lado Yo me iba, eh, la verdad O sea, yo rodeaba pa' acá, tío Pa' acá, me iba pa' acá, pa' acá, pa' acá Pa' allá va el fondo Rodeaba por allí Y me movía la zona ¿Qué os parece? ¿Cómo estás de vida, André? ¿Te ha quitado mucho? No, me ha quitado la mitad Y ya la tengo casi entera otra vez Vale Tengo vendas, eh No, es que no me ha hecho ningún raguño ni nada Vale, vente, Guille, vente Vení pa' acá Vale Pero lola y lola y lola Vámonos Y yo, aquí ya cuidado A esta altura puede haber un tío en cualquier árbol Cualquier puto arbusto Yo necesito un poco de acción, tío Necesito un poco de arcade De pegar tiros Sí, pues espérate que la acción aquí lo mismo te durará, eh Que te ven y te hacen pom-pom hasta afuera ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me ha llamado? Es que aquí no hay tanto devolver los tiros, la verdad Es o uno ve al otro y lo mata O el otro le ve a uno A ver, puede haber devolvetiro Pero tiene que ser una situación muy específica, ¿no? Aquí realmente te cunde jugártela un poco y disparar Porque los tiros hacen mucho daño, ¿no? Sí, sí, sí Si lo tienes a tiro, pega, pega el tiro, sí, sí Es que le jodes Aunque lo desmayes solo, ya ese tío se levanta Con poca vida Va cojeando Ya la jodido, ¿sabes? Una pregunta Listen, you heard that ¿Y yo? Es que yo estoy ahora mismo todo denso, tío ¿Qué? Vale, vale No quiero que muramos Eh, mira, la zona está a 160 metros Tenemos un minuto y medio Campeamos y vamos rollo a lo cabrón, a lo ratas Rollo a ir al borde de la zona Ese es un japonés, tío, ¿no? No quiero que muramos No quiero que muramos Eh, 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 pájaro Hola, carajo, alertado fondado ¿Os parece bien lo que he dicho? Vale Sí ¿Tocché un líder de madrileño? Sí Sí, tronco Sí, me puedes rentar Me puedes cundir ¿Vamos, no, o qué? Un minuto, un minuto Sí, vamos, porque en verdad Como nos comamos la zona esta Somos gilipotes Listen, you heard that Están delante, eh Me gustan mucho las casetitas Las mini atalayas este que hay aquí en el bosquetín Sí, aquí, ahí arriba hay loot siempre Hay prismáticos y cosas así Bueno, aquí está cambiado Seguro que hay... Sí, ahí, a lo mejor te encuentro en el sniper Vuela puta cara Vale, 30 metros Este bosque de aquí delante va a ser mortal Y encima el tío que ha disparado a la derecha ¡Ah! ¡Ah! ¡Está aquí! ¿Lo has matado? No, matadle, matadle Yo estoy desmayado, eh A ver si lo veo Mierda ¿Dónde está? Por aquí ¿Qué es por aquí? Lo veo ¡Buena! Lo he matado, en serio ¿Lo has matado? Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Me tengo que curar, eh Necesito venda Estamos fuera de zona Estamos fuera de zona A zona corriendo, a zona corriendo Recto, recto ¿Puedo quitarle ropa? Grande, el puto Guille No, no, Guille Pero ahora mismo estamos Nos está quitando vida, ¿no? Vale, vale, vale Me tumo y me vendo, eh Y yo, tío Ya, ya, André Ya está, ya está, André Ya está en zona Para Arriba pone safe, ¿ve? Sí Me he dejado el arma, tío Me he dejado la puta El puto arma Joder, no puedo volver a por el arma Qué cagada He perdido un arma Bueno, no pasa nada La SKS la he perdido, tío Vale Moveos más Que estamos muy cerca De nuestra posición ¿No? Cuidado, cuidado, André Que aquí delante eran los tiros antes, eh Buena, eh, Guille Estoy muy lejos, vale Pero yo pensaba que este arma Era semi-automática Y le metí una putísima tunda En un segundo, eh Vale, aquí, cuidado Esperamos a la siguiente zona Mirad, es pequeña, eh Cada uno en un árbol Vale, yo me pongo en este Arrayado, tú No tenéis balas de las 9x39, ¿no? Te lo miro, bro ¿Y por qué digo bro, tío? Puede que sí, tío Ah, pues yo tengo Pues ya está Tengo un cargador del VSS, Guille Te lo dejo aquí, al lado, en el suelo Vale, dale al tab y lo pillas Vale, espera Y yo tengo una cosa que se llama Trirrail Mohsin Mount ¿Eso qué? Eso es para el Mohsin Y yo qué cagada lo de El puto SKS que le he tirado, tío Bueno, ahora mismo en realidad Como esto es pequeño, pues Y yo cómo me equipo las botas Equiparnos Ay, mierda Y yo, no estáis parados sin mirar Mirad vuestro alrededor Estamos a 500 metros, eh O sea Estamos lejos, eh Tengo cero balas del arma, vale Tengo que hacer esto otra vez Eh, perdón Yo es que estoy empanado, eh Son 9x39 Tengo que equiparme 7x26, 39 9x39, vale Otro cargador del VSS aquí, Guille ¿Tú qué? ¿Usas 9x39, Guille? Sí Espera Ah, vale No, ahora tengo que ponerme el 2 Señores, a correr ya, a correr ya No nos hacemos 500 metros en este tiempo a lo mejor, eh Lo digo porque esta última zona ya nos va a reventar Vale Vale, es que tengo el arma en modo... Vale, están aquí, están aquí, eh Están aquí abajo, eh Aquí abajo Cuidado, eh Bueno Todos preparados con armas y tal, eh Nosotros... ¿Hay fuego, amigo? Sí Están aquí abajo En la zona militar esta rara Andrés, cuidado Avisa, avisa de lo que vaya a hacer, ¿vale? Pero están ahí abajo Estoy mirando A ver si los veo Si veis movimiento, apuntadlo Sí Quitad las marcas Quito, quito las marcas, perdón Vale Yo me gusta Me gusta esto que por sonido posicionalmente hay que escuchar Claro Uf, están ahí delante, eh Están aquí abajo, tío Pero dónde, no los veo Vale, veo uno al fondo Vale, déjalo, déjalo Por allí, allí, allí al fondo hay gente que se va Sí, sí, vale Van para la zona, hay que hacer lo mismo Nosotros tenemos que hacer lo mismo, eh Pero solo había uno, eh Vale, señores, me delante un poco Me bajo aquí el arbusto aquí Señores, 400 metros en minuto y medio No sé yo, eh Sí, sí, lo hacemos, lo hacemos ¿Qué sí? Además, la zona... ¿Qué pasa? ¿Que avanza poco a poco o que todo se convierte en rojo? No, no De repente, ahora, pum Estamos fuera Ah Por eso digo, por eso digo Que no es como en el forno Y que va a la zona detrás de ti, ¿sabes? Y tú Claro Entonces sí, entonces hay que moverte Quedan seis personas, eh Solo Señores, estoy avanzando por el pueblo No, por ahí, no, por ahí Nos vamos a rodear por la derecha, eh Bueno Vale ¿Podéis venir más para acá? ¿Podéis venir más para acá y así vamos recto hacia la zona? Estoy rodeando, Juan Un minuto, tío Uf Coño, qué susto más da Vamos, Guille Te sigo Vale, un zombie aquí, André, cuidado Que no quiero ir solo Corre, corre sin parar, ¿vale? Te sigo, Juan Tira, tira, tira Cuídese tú detrás de ti Nah, en 50 segundos no llegamos ni de coña, eh Vamos a comer daño de zona Espero que no nos muramos por lo menos, eh Nada, nada, nada Pero daño comemos 100% ¿Por qué? Porque yo tengo vendas, eh Si no No, no, pero es que esto no es de vendas No son cortes, Guille Claro, las vendas aquí Te curan los cortes, Guille Ahí está O sea, me la quito de encima Pero ya, ¿no? No, no, quédatela Porque cuando tienes un combate Es normal que tengas cortes Y si un corte no lo cierras Pues te va quitando vida Dios, si corres y le das al tap Se abre la mierda de Steam Y me cago en la patata materna Por la cara ¿Cómo vais, tío? No quiero ir solo Me ha tirado Me ha tirado al suelo Vale, vale De aquí, de aquí, de aquí, Guille De atrás, de atrás, eh ¿Lo ves, Guille? No lo veo, eh No, yo no Lo veo ¿Marcas? Marca Sí, no le voy a poder dar Está Da igual, Guille No te preocupes Guille, corre Ha matado a la Andrea Ha rematado Que coma zona Que coma zona él Que coma zona él ¿Puedo veros? Dale a spectate Creo que puedes, eh Que coma zona Corre, Guille, eh Que a la derecha, ¿eh? Ya una ¿Teres consciente que es para la derecha? No, no, no Vamos bien, vamos bien Voy bien, voy recto Aquí ya va a ser Esto va a ser el final, eh, Guille Esto va a ser ya la galeza máxima No sé cuál es mi salud, tío Ah, vale, a la derecha abajo Vale, yo estoy en zona ya Estoy en zona, estoy en zona Hijo de puta Uf Cuidado, Guille, ahora, eh Por la izquierda, por la derecha Qué pena no tener nada de largo alcance Es que estoy jodísimo, tío Sin un puto sniper Guille, vamos a esta casa, tú Mira, hay uno ahí, tú ¿Dónde, Guille? Guille, visa ¿Dónde? Pero marca Te lo ha marcado ahí dos veces a la izquierda Ah, perdón Corre, Guille, que nos disparan Yo corría, yo corría, eh Me ha reventado Uy, ¿y a mí? Sí, sí Has muerto Sí, sí Vale Eh... Buscamos uno, buscamos uno Oye, muy digno, eh Muy bien, estoy muy contento Reaparecer, no, ¿no? Salir, ¿no? No, no, no puede reaparecer A ver cuál hay que esté... Para empezar Mira, hay uno a punto de terminar Este otra vez Vale Vale Qué pena, tío Si no hubiera tirado la puta SKS Por lo menos Pero es que ahí sin un sniper Es que el que tiene sniper en este juego En este modo Tiene una ventaja que no vea, ¿sabes? Sí A ver Tú vienes camilleando, eh Yo no he podido hacer nada, tío He intentado matar a uno Le he disparado tres veces Al arbusto en el que estaba escondido Y ya, pues Vende ¿Cómo la has matado? Con un... Le he matado matando Con la VSS Le he matado matando, eh Disparando con la VSS Desde la cadera 45 minutos de lutear Dos de pelea Me recuerda al pub Depende también de cuando De dónde empieces De si estás cerca de gente De si no Depende mucho del spawn, ¿sabes? Hay veces que empiezas Y tienes en el mismo pueblo ya A dos tíos contigo, ¿sabes? Yo veo muchos que ¿Qué, tío? Terminada frase Ah, lo has dicho tú ahora mismo, ¿no? No, yo no he dicho nada ¿El qué? Que nos metamos en ese, ¿no? ¿En dónde? No, no, no Pero que está terminando No se puede meter ahora mismo Ah, ¿no? No, hasta que no termina No puedes entrar ¿Qué es? ¿Qué es Enoch? Enoch es... Ah, han metido ya a Livonia También en el Battle Royale Han metido el mapita de Livonia ¿Y la pregunta que yo te he hecho? ¿Qué opinas? ¿Y la pregunta que tú me has hecho? Un momento, Guille, tío Que ahora mismo estoy... Ten en cuenta que no estamos jugando Mucho con este directo, ¿eh? El Andrés no está en directo, señores Porque está malillo No se encuentra para hacer directo Como podéis comprobar Por sus frases inacabadas Atención, atención Se acaba ya ¿Se acaba ya? Se acaba ya Casi, casi, casi Qué bueno, tío Aquí ha estado increíble Creo que... Creo que... Señor, creo que me voy Creo que me voy ¡Andrés, no! Creo que... ¡Qué feo! Me he hecho el video Sí, sí, listo Este acaba, entramos Y yo, este es Vanilla, ¿eh? Este no tiene armas... ¡Eh, offline! Esperad a que estéis a cero Y entramos Pues hazme caso Cuando te eches alguna partida Y te haces alguna kill Y tienes los momentos de tensión Del final ahí Y yo, pero si hemos quedado O sea, habían nueve O sea, éramos nueve Sí, pero no... Hemos tenido mala suerte Con las armas, tío Yo hay veces que he entrado Me he encontrado En lo que el André tenía Me he encontrado un SVD Y vas con el puto SVD Con la mira topro Y feo otro rollo, ¿sabes? Aquí lo que tiene que ser La blaze, ¿no? La blaze doble también Ahí está Que tira a la gente Es el arma que más baño tiene El tiro doble, tío Y ahí yo creo que sí Que pueden matar Más que la SVD Y yo, dicen André Que para todos Una infusión de tomillo Viene muy bien Y si le pones jengibre Mejor Sí Yo antes me he tomado Una... De tomillo, no De jengibre Un de estos de jengibre Una infusión de jengibre Con miel Y con limón Me he tomado antes Y con un poco de polla también Eso es lo que te va a quitar La tontería, tío A golpe y pollazo Qué hambre tengo Qué me pido para cenar, tío Y cucharada de miel Buf La miel me flipa, tío Lo que pasa es que es tonparagosa ¿Qué te pides para cenar, Guille? Hoy es día de queba, ¿eh? Estoy dentro Hoy es día de Kevlar Chicos, ¿alguien sabe si hay algún menú De algún streamer para pedir? No sé Juan, eso cómo va Que sepa bien, ¿no? No me he enterado, Juan Alberto ¿Esto qué tiene? ¿Ya otro menú? Lo tengo ahora mismo ¿Quieres uno o no? El 4 de abril sale ya Y en Fuengiroloba Va a haber un restaurante Aparte de en Málaga también Foggy roller ¿Pero esto es con los que estaba antes? No No, esto es con Black Turtle Que es una hamburguesería Muy conocida de Madrid Que de hecho creo que hace poco Han ganado el premio A mejor hamburguesería de España En un esto que hay Que lo organizo yo ¿No te voy a ir? ¿Y qué bloque van a abrir en Málaga? ¿Dices que hay un Black Turtle? No tengo ni idea De si hay un Black Turtle en Málaga Y yo mira cómo están puestas Las frutas en el inventario No me había dado cuenta Abel Abel Wow Sao, tío Que pensado que soy Black Turtle es valenciana Sí, pero son muy conocidas En Madrid Son muy conocidas en Madrid En Valencia, ¿no? Bueno, pues eso Que sale el 4 Y va a ser el mismo menú Solo que vamos a añadir Un entrante nuevo Y un postre nuevo Es lo mismo Pero con más cosas Más caro Y menos cantidad No el de menos Me estoy sorprendiendo Lo que pasa es que no lo puedo No puedes, ¿qué? Mille, ¿estás entrando o no? Claro, claro Estoy dentro ya Ah, perfecto No, todavía no ¿Me lo vas a mandar El día que salga? Una polla, ¿no? Bueno, claro, tío Es una puto caladura I'm inside La vocecilla de pena ¿Me lo vas a mandar Cuando salga? Somos amigos, ¿no? Que me pongo tan malo En la P de Guille, ¿tú lo quieres? En Madrid llega Perfecto Ah, hombre Si yo pudiera Hombre, yo el otro Te lo enví, ¿eh, cabrón? Sí Yo te conté esa historia Alguna vez El menú que tú me enviaste Que estaba todo bueno Nos lo comimos con Mery Mery estaba perfecta Pero a mí de ser Y yo me sentó, hermano Yo me comí Un escopetazo, tío Y yo, mi hermana Mi hermana probó el menú Y se cagó vivísima, ¿eh? Y yo, pero a mí Yo no solo me cagué vivo Me salieron herpes En la boca Y en el culo Me salieron en la boca Unos herpes Que vino uno Y me dijo ¿Tú eres herpes? Y yo, y el puto El puto Guille, tío Que en Andorra Parecía Alvin De Alvin y la sardilla ¿Ve? Con la boca Hinchada Entre Alvin Y el cuasi no vea Yo diciendo Yo no vamos a echar fotos Que vamos a recortar Recortar toda la vida Y yo en plan de Con la ganchada Está el loti, ¿no? ¿Loti? ¿Cómo que loti? ¿Qué significa loti, hermano? Loti, gare Y yo, loti es un streamer Aquí está, loti, gare Esto es un streamer de Dizeta Que yo conozco Por lo que sea Qué fuerte que haces aquí, tú ¿Y yo, me habéis aceptado? Eh, yo veo Sí, Guille, yo te veo Y veo al Andrés Os veo a los dos, yo A ver, ¿dónde estáis? Yo no os veo Yo estoy en una casilla aquí dentro Ah, mira Con Iker Y Andrés Y Andrés allí Con la mano levanta Como siempre Para variar Con la mano levanta Combination Y yo, y yo Choca, bro Finalmente Hay días Déjame salir Venga, señores En esta nos concentramos Vamos a intentar pillar Mitas buenas Y nos vamos a hacer Cuatro aquí Vamos a quedar En el final ¿Queréis que hagamos La del camper Basto y táctico Del francotirador ruso? Venga Yo haría un 360 ¿Creéis que esto es sano? Mira Pan brioche Salsa beaconesa Carne madurada smash Bacon tostado Crema de queso agria Mermelada de cebolla Cheddar de rey Me aporte cerveza Pipi y caca Yo creo que le falta Proteína ahí Si no fuera por el pipi Con la caca Le quitas el pipi Le pones doble caca Yo la cebolla Carameliza no la veo Y yo Eso es muy Es un pre-entreno Un pre-entreno Para cagarte allí vivo Lo metes en el shaker Y yo el otro día Me estaba yendo del gimnasio Hermano Voy a sentarme en la moto Y en cuanto me siento en la moto Digo hermano Me cago Y tuve que volver a entrar Y escúchame La que solté por el culo En el gimnasio fue apoteósica Tú Te llegó la denuncia luego Increíble tío Pero fue en plan Él sabe el típico apretón De Me cago en la moto Ahora mismo No llego a casa No llego No yo pensaba Aguanto y llego Es que por la autovía Por la autovía me cago Imagínate Cagando en el baú de la moto Con el baú levantado Con la pierna abierta Con el pantalón bajado Y yo Apretando para cagar En la autovía En la calle Hostia puta En la autovía Con las piernas abiertas La molla y el culo Y el asiento Levantado Que se te enclama en el pecho ¿Sabes que está inquieto? ¿Para cientos? Como si fuese un antibalas Oh Holy shit Hostia Oye ¿Esto qué pasa? ¿Por qué tarda tanto? Porque está la gente Dándole Es que la gente le tiene que dar al F1 La gente normalmente entra No le da al F1 Titular del marca Y yo Joder Este hiper millonario Se vuelve loco por la fama Y una foto mía Por la autovía Con las piernas abiertas La polla y el culo fuera Y cagando la moto Oh Qué asco Hostia Eso sí que está loco Hostia Chalaísimo El nuevo reto Que cobra vidas La imagen mental Que tengo Hombre ¿Estás bien? Sí Andrés Andrés esto es lo típico Que mañana te levantas Perfecto seguro Sí Yo creo que sí Mañana voy a estar bien Hoy voy a tener sueño reparador Mañana Andrés Una foto tío En el hospital ¿Sabes? Con la vía metida Señores me quedan dos meses Pues no estamos tan bien En el hospital Y aquí Y aquí Volizando a tope ¿Se levanta perfecto o no se levanta? Hombre Te imaginas que no se levanta No hay que rayada Laura llamándonos Oye que Andrés no se despierta Me llama a mí Me llama a mí Sí Vení a hacerle algo Sí Me llama a mí Escucha ¿Tú sabes por qué? ¿Qué lo has hecho? Tío 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 Vale ¿Cuánto queda? Está lleno el server ¿Eh? Perdón Vamos allí Hay uno con un calabacín en la mano Es que Mira el inventario Mira cómo se os ponen las frutas Me voy a comer un poquillo del calabacín Placa Pero que no habéis visto la tontería que han hecho ¿No? De que han puesto las dos manzanas Y esto como si fuese la polla y los huevos Lo hemos visto pero tío Por ríete macho Que tienes 30 tacos Qué rara la fruta He visto gente más sana que el Andrés en el cementerio ¡Empezamos! God die Creo que Creo que Vale venga Vamos Tengo un arma Yo no veo el cabrón Ah vale Y yo Star y sobor Pues hay una frase que me he inventado yo ¿Star y sobor? Vale tenemos la ciudad justo delante ¿Eh? 3, 2, 1 Empieza el Battle Royale Si el Battle Royale nos acercamos a la mezquita Cuidado que aquí puede aparecer gente Pues a donde va la gente ¿Eh? Y yo a la iglesia no vaya Que allí bueno a lo menos vaya algo Oh Una escucha MP5 No Una UMP UMP Dust Make ¡Eh! ¡Un tío! ¿Estáis matando? ¿Muerto uno? ¿Estáis matando? No en plan O estáis peleando Uy Y ha pillado un CR Y una deagle Ponte la deagle en la mano Juan 3 Y yo me cago en la puta que parió ¿Qué pasa tú? La que estoy liando Y la puta deagle Hay gente ahí ¿Eh? Hay gente ahí donde he marcado Donde pone de golem Sí, sí Hay peña Hay peña en este pueblo Cuidado por favor Pues yo solo tengo cargadores Y miras Pues ellos lootea Lootea lo que sea Y pilla un arma Yo tengo una beaker Para ti si quieres Andrés ¿Una qué? Una beaker La que has visto antes coño Gidipollas Vale he pillado ¿Casquitos? ¿Aquí está la gente? Dice Guille que sí Esperá hombre Juntos juntos Vamos juntos Andrés está solo Guille vamos con Andrés Tengo una ballesta Para ti Andrés Que es una puta mierda Pero bueno Pero algo es Voy a ir a Todas las casas Ahí está Todo lo que tenga la puerta Cerrada Andrés Es limpio Esto es como si fuese Un reset del servidor ¿Sabes? En plan Todo lo que sea cerrado Lo que esté abierto Ni entres Vale Tengo una Ahora se me va a cantar Tengo una Señores Señores cosas Sí, sí Yo tengo una UMP Una escopetilla Y un francotirado Un CR de eso Tengo una beca 18 Para alguien Vale Dale al Andrés Andrés donde está Toma un arma Que me he cagado contigo Casi te mato ¿Qué tienes? Tengo un MP5 Vale Voy a bindear Casco Casco aquí de asalto Yo porfa Toma Toma este que te deja en el suelo Que este es mejor Y me lo quedo yo Que puta rata marido Que puta rata Guille Vale, estamos bien Dale al Y Y al marcador ¿No o qué? Me he contenido Estoy completamente desatado Y estoy a punto de decir barbaridades Así que hay que controlarme ¿Te entero o no? Mira Guille Si me banean Pues más me toco los huevos Ojo KS74 ¿Eso qué es? Una a casa Ah Oh Y susta Tienes Puta madre Ah Oh Hostia Una mira telescópica Hostia Hermano Hemos ganado Hemos ganado Ahora simplemente que juega bien He ganado un quick win He ganado un quick win Vale Un quick win Pantalones de caza ¿Este tío estaba solo? Y si está en la calle ¿Qué pasa hermano? Me lo pillo todo Y pillo todo aquí Cargadores Vamos a hacer ahora inventario De a ver qué tenemos Que no tenemos Nos damos cargadores Nos damos munición Y sobre todo un besillo Si puede ser Si porfa ¿Cómo es? Me hubo reaccionado rápido El hijo puta Para eso no estás malo ¿No? Es que no sé por qué No termino de De asimilar Que arrastrarte las cosas Al cuerpo Te las aplica ¿Eh? Un momento Eh Guille Deja de llorar tío Y deja de llorar Madre par Sí, sí Yo me acuerdo de mi padre Tío Cuando yo estaba malo Si yo esbozaba una sonrisa ¿Tú no estabas malo? Y yo ¿Qué pasa? No puedo sonreír Tío ¿Me pongo la MP5 En vez de la Bison? Es que tengo doble cargador Sí, MP5 Antes yo creo Es más buena Sí, ¿no? Estás malo No vas al instituto Te ríes un poquillo Y yo No estabas malo Y yo Parece que no estabas malo Uh, cargador de la CR ¿Me pone cachonda? Sí Me la voy a quedar Vale ¿Quién quiere una UMP Con mira Y silenciada? Hombre, yo Guille, dale a la Y Quita la marca Que no Andrés Vale, Guille aquí Chaleco antibalas aquí ¿Alguien necesita? Uh, yo, yo, yo Que no tengo Vale, me lo llevo Me lo llevo Ahora te lo tengo Estoy contigo Al suelo Es que tengo el antipuñalada Ese de mierda ¿Dónde estás, tío? Ah, aquí Un casco Me viene bien Perfecto Vamos con el Andrés Guille Que estáis solos Casco de combate Es mejor que El mapa es Caracas, Venezuela Sale la semana que viene Este es Bolivia Este casco antibalas Es mejor el combate O antibalas rápido Tres Eh, antibalas Mejor antibalas Uno, cero, fuera ¡Antibala! Me ha tratado una ispicha ¿Dónde estáis, tío? Yo en el hospitalillo Este chico pillando mierda Botella de plástico Silenciadora Zombiles, zombiles Solo había un tío Es raro A lo mejor había más peñas Pero se han pirao, ¿no? Mira, vamos a entrar aquí al hospital Guille Vale ¿Qué quieren? ¿Matar zombies? Quería matarlo con el cuchillo En plan, para no hacer ruido Pero Mételo un tirillo así Disimulado Y ya está Te carga los dos ¿Cómo se hace con el cuchillo, tío? Eh, clic derecho Ahora clic izquierdo Esa es Hues puta, ¿eh, Té? Dale, dale Clic, clic, clic Spamea el clic Y apunta como a la cabeza Ahí está ¿Tienen algo estos? Mira, venid para acá Venid para acá Vamos a organizar Cosillas, ¿vale? A ver qué tenemos Que nos podemos dar entre nosotros, tío Yo tengo Y yo, mira Tengo la CR Con una mira de caza Pero también tengo esto ¡Hostias! A ver, a ver Mira, mira, mira La CR que tengo Mira que mira tú Más tocha, ¿eh? A ver, me la puedo quitar Póntala en la mano Póntala en la mano A ver Ah, sí Está guapa, toma, mira Eso tiene un alcance gordo La vayas a estar y la lleve, Guille Tranquilo A ver Ednober Qué guapo, tío Vale Eh, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué coño queréis? Mira, yo tengo Eh, el cuchillo Bueno, lo voy a dejar Tengo un cargador K74 No, esto lo necesito Hostia, tengo una scope Pero tú no necesitas esta mira, ¿verdad, Juan? Eh, yo no necesito mira Tú a lo mejor sí porque tienes la Payoneer, ¿no? El André que lleva Sí Se la voy a poner a la Payoneer Pero es que la Payoneer tiene una EOTEX Que es como la holográfica Sí, la Payoneer es malilla, ¿eh? Ese arma es... Ah, mira, la puedes poner, ya ves ¿Es malilla? Sí, en serio Sí, no hace mucho daño O sea, tiene un calibre bajillo Es de los rifles de los peorcillos que hay Ah, pues entonces... O sea, que si encontramos otra mejor Es que tenemos que seguir moviéndolo y looteando Tenemos que ir con las armas militares tochas No con esta mierda Esto es como el early game, ¿sabes? Y luego están las armas tochas Que es el AK, el SVD Vale, no le puedo poner la holográfica Eh, y yo, André, di ¿Qué quieres? O sea, ¿qué tienes y qué quieres? Yo tengo una Bison y una Winchester Ah, he visto... Ya, pero yo no me sé los calibres de memoria Dime, por favor Esta Esta arma, no sé si la habíais visto ¿Sabéis cuál es? La AK-74, la mítica del calotioti Sí, sí, sí Vale, vale, ¿no? ¿Debe ir a 308 Win? A ver, te digo Eh, creo que sí, tío Yo tengo... Sí ¿Qué calibre es, André? Yo no sé qué 308 Yo tengo 5,56, 45, 762 Tengo 20 balas Pues déjamela ¿Y qué balas queréis vosotros? Pues mira Yo ahora te lo digo Un segundillo que te descargo esto A mí me vendría a abrir 5,45, 39 A ver 5,45, 39 Las tienes en el... ¿Dónde están las balagones? Las tienes en el suelo, André Vale Señores, ¿qué es mejor? ¿UMP o la Víker? Esa rara ¿Qué tiro? ¿Qué me quedo? Telémetro ¿Qué es mejor, André? ¿45 o 9x39? ¿45? ¿El que es 5,45? No No ¿Punto 45 en CP? No, no, la .45 es mejor Esa es la mejor de las pistolas Perfecto Por la Víker A chuparla Ahí se queda Luego, Andrés Para ti tengo Cargador de la Bison De 64 balas Por si lo quieres, ¿vale? Espera ¿Has dicho 9 milímetros? ¿O no? Y yo ¿Qué es mejor? ¿9x39 o .45 ACP? 9,39 9,39 Es que ese es el calibre... Ah, vale Ese es el que lleva la VSS, ¿no? ¿Queréis estas balas? He dejado ahí las... ¿Por qué? 7,62, 39 No 7,62, 39 No, esas no las quiero Muchas gracias, Guille ¿Para qué balas quieres eso, Guille? O sea, Juan Eh... Nada, para... O la Víker o la UMP Para llevar alguna de las dos La Víker Toma, que tengo cargador yo Oh, grande Vale, yo estoy ready para irme Si queréis Es ese Vale Yo también, estoy ready Ese, ¿no? Vale, sí, sí Lo tengo, lo tengo Perfecto ¿Quieres un revólver o una Deagle? ¿Alguien quiere un revólver o una Deagle? Déjalo, déjalo Yo lo pillo Ah, vale Bueno, sí No, no, píllalo tú Andrés si quieres Toma, Juan Es que tengo más cargadores de estos Voy a pillar la USG Creo que puedo No puedo El cargador de la Sval Le vale ¿Quién ha cogido el cargador de la Sval? No, no creo Era para que vaciase si quieres Vale Yo, a ver, te lo miro Si lo coge yo sin querer El cargador de la Sval No No tengo Yo no lo tengo, Juan El cuarto de baño de los pibes En un colegio de Texas Ah, me dicen que sí Aquí le va Cago en la puta Ahora meterla otra vez ¡Hostia! 1200 metros Señores Que espabilas No podemos Vámonos Venga Vámonos, vámonos Venga Yo ya Dale, dale Sigue la flechita de arriba a la derecha Para allá Vamos Tenemos 4 minutos para recorrer 1200 metros Estamos bien ¿Cómo vamos la velocidad, ves? Vamos a ver En 10 segundos ¿Cuántos recorremos? ¿Habéis dejado aquí la de la derecha? ¿7 metros? Yo no quiero No, no, no Más, más, hermano Como 7 metros 10 metros ¿Vamos a 10 metros por segundo? No, no, no Te lo digo ahora Vamos a 5 metros por segundo A 6, ¿no? Yo creo 1 Mira 5 metros por segundo Yo creo que corremos En 10 segundos Hemos recorrido 70 Yo creo que son 7 por segundo Pero bueno Da igual Vamos a hacer Vamos a pararnos Y vamos a hacer trigonometría Andrés, muévete Me estoy moviendo Ah, perdón Que te veía ya delato lejos Vale Yo con esto al menos me puedo defender Pero me da un poquillo de De susto Vale El que tenga miedo a morir Que no nazca Relájate, por favor Es que yo no puedo relajar Yo cuando juego estas cosas Como que lo vivo mucho ¿Sabes lo que te digo? Me sale solo De verdad Eh, Juan Hemos recorrido la mitad de la distancia En un minuto y medio Ya, ya, ya Sí, sí Se llega de sobra, tío Lo que pasa es que tú eres un histérico Encima de eso, por favor Me mola ese flow de tóxica En mi flow Hostia, me acabo de cagar, hermano Creía que era otro Que no conocía yo Ajá Y yo esta Mira, no veía, eh Pero la CR es una mierda, ¿no? De rifle A ver Miramos el siguiente pueblo Eh... Vamos a... Vishnoye Está recto para allá Venga, lo veo Vishnoye La despeja, Noyer Mete de cero Es buena Y yo Las botellas estas silenciadas André ¿Le quitaban daño en este juego o no? Creo que no, ¿no? Me imagino que sí Le quita el cáncer y... Le quita el cáncer Pues entonces se la voy a quitar ¿Para qué queremos un silenciado aquí, no? Le quita el cáncer, cabrón ¿Para qué arma, dice? La CR ¿Habéis tocado un coño con la oreja? No Eh... Sí No le quita daño Vale La puta pregunta Imaginete al chaval Lo pregunta, le digo que no Y dice Vale, ok Asiente en su casa Y lo apunta en una libreta Vale, me cuadra Check Y apunta Estamos bien legidos Ni con la oreja ni con los dedos ¿Por qué tengo un simbolito de una oreja? Un... Areja Ah, porque le has dado a la N Si le das a la N Te pones como unos tapones Y no oyes Dale a la N otra vez y te la quita Te quita los tapones ¿Y si lo dejas? A ver Sí, sí, ¿ves? Se quita como el sonido Que paranoia Está ahí lindo Vale Estamos dentro ya André, ¿cómo vas? Perfecto, tío El André está luteando Fluimozil Fortex Hostia, pues no íbamos tan sobrados de tiempo, ¿eh? No, un minutillo, pero bueno Lo malo es que la siguiente zona sea lo típico Otra vez De... De... 500 metros y otra vez a correr Y nos tiramos más corriendo que... Si eso pasara, tú carías, ¿eh? Yo me iba Este pueblo, este pueblo lo miramos, ¿vale? Y este pony Vale, ¿cómo no? Y este pony Lo típico, le dais click al zoom Mira, hay un castillo ahí al fondo Ahí tiene que haber alguien 100% ¿Ves el castillo ahí arriba, aquí, ¿eh? Sí Qué guapa Donde vive con tu madre Ahí está ¿Qué? Donde vive con mi madre André, vivo con mi madre en un castillo Hola, ¿verdad? Y yo no escucho esa canción Vivo con tu madre En un castillo En un castillo A veces lo traigo gordo God damn Darme un segundo Que me llegó la cenota, güey Te ha llegado la ensalada, ¿no? Rápido, rápido Sí, la ensaladita fresca No, André Sigue avanzando O me tumbo yo también Ah, vale, vale Camión que se puede conducir Vamos camión Como buenos amigos ¿Lo ves ahí delante? ¿Pero no looteamos entonces? Eh, sí, sí Yo looteaba y me iba en el camión Claro, perfecto Rápido Tengo tres segundos Hasta que el repartidor venga Aquí ya hay un camión aquí delante Que se puede conducir, ¿eh? O sea, podemos lootear esto Pillar el camión y nos vamos ¿Qué hay aquí? Llevo chalecos de mierda, eh Antipuñalada y tal Ah, pero esto está abierto ¿O esta puerta la has abierto tú? Sí, ¿no? La has abierto tú No ¿Ah, qué no? Mierda, esto está abierto Aquí ha estado ya alguien Aquí no habrá nada ¿Cuérame eres boa? Nah, aquí no habrá nada Hostia, aquí no me han dejado la mierda Pantalones y tal, ¿eh? Cagadita, cagadita Yo pillaba camión Me iba a un pueblo Que a lo mejor no haya ido nadie Y looteaba eso de nuevo, ¿sabes? Mira, otro cargado de Deagle Vale El camión es pa' dos Pero... ¿Solo pa' dos? Eso ha sonado como de lejos Bastante No, pa' dos Pero va a entrar en cuatro André no vaya solito, ¿no? Ok Bueno, mira a ver si hay algo por ahí Si algo ha sobrado Yo me quedo aquí con el guille Que está aquí tumbado Aquí han matado a uno Han matado a uno ¿Y tiene algo de encima? Que esté bien O sea, ha suicidado una Deagle Otra Deagle, vaya Ya, ya Esto tiene pinta de que aquí ha spawneado gente Porque aquí como que Hay pantalones estos De cuando empiezas, ¿sabes? Un momento Vengo ya Vale Corre, corre Estamos fuera Mil metros Vale Me llevo la CR, ¿no? En vez de... Sí Sí, sí, sí CR buena Yo tenía una mira para ti de la CR Mierda, la mía la he tirado Mil metros son muchos metros No, yo creo que llegábamos, ¿no, André? Mil metros... A ver, ¿cuántos hemos tardado antes? ¿Cuántos hemos tardado? No me acuerdo Mira, este es el que has matado Dice tú, ¿no? La bizzontal Claro, es que esta gente Tiene armas de puta mierda, tú No, no Eso lo he dejado yo Guille, ¿estás? Pero Guille se está moviendo, ¿eh? Pero no habla ¿Qué cojones? What the fuck? Parece que lo han hackeado, ¿eh? Tira, tira Guille está yendo para la zona, Guille O sea, André Vale Vale El camión, ¿no? Si es de dos ¿Para qué lo vamos a pillar? Está jugando el repartidor ¡Oh! Esto es mejor La tundra es mejor, ¿no? Que la CR, André Sí Sí, sí La tundra es la polla La tundra es la polla ¿Y qué balas usa? Del 3-0-8 win Mierda Pues no tengo, tío Yo tengo, yo tengo esas ¿Te sobran? Sí, claro Es que además yo te he pedido por la cara Porque se me olvida que la de repetición es 3-5-7 Vale Pues vente, André ¿Dónde estás? Voy con dos de Serigel Parezco un, yo que sé, Hidman o algo Es uno, el Hidman Que podía llevar a los dos Guille, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no habla el Guille, tío? No lo entiendo No sé, hace gestos y tal ¿Qué le pasa al Guille, tío? Un segundo Que me han llamado al teléfono Ah, coño Vale, perdón Toma, 308 win ¿Dónde? Y toma Uh, grande Pero estos son demasiadas, eh, André 40 balas no hace falta, eh Vale Vámonos, vámonos, vámonos Que Hidman, 600 metros Hay que irse Cuidado que estarán por delante Sí, seguramente Es que estamos teniendo mala suerte Con las zonas, eh, tío Nos está tocando siempre correr detrás del puto círculo, tío No es lo típico de Hidman, estoy bien Siguiente círculo Ah, coño, estamos bien Es de correr, correr, correr Vale, dos minutos ¿Estamos corriendo todos? Sí Con que entremos en zonas seguras Ya está bien, en verdad ¿De qué te ríes? De que he visto en el chat La llamada en concreto Y un tío comiendo a tu pedo Ah, que tiene el chat puesto, vale Sí Coño, coño Coño, coño Que me bugueo Me encantan los banquitos estos de caza, tío Venga, en un minuto 200 metros De sobra, ¿no? Sí, sí Vamos, sobra Hola, chao Mira, desde aquí en verdad, tío Miras para la derecha Y podrías ver a cualquiera Como nosotros andando para abajo ¿La tundra es de cerrojo? Sí Sí ¿La tienes puesta doble? ¿Se puede? No, la tundra no La tundra es simple Ah, perdón Esa es la Blaze La Blaze ¿Sabes qué? Con la... El ratoncillo O sea, la rueda del ratón Acerca la mira Hostia puta Ah, pues no lo sabía ¿Pero esta mira es modeada O es vanila? No, esa es vanila Es la suya Vale, estamos safe ¿Queréis ir a este pueblo? Ahí hay peña 100% 100% A ver, estamos justo en el borde De la puta zona, eh Ahí hay peña 100% ¿Y no quieres ir, tío? Para ver si tal Sí, sí, claro, claro Nos ponemos rollo por aquí delante Y pues vamos por los árboles Y a ver si los podemos ir Sí, ahí está, ahí está Venga, para arriba Para los árboles El Guille no puede hablar Pero nos oirá o algo, ¿no? Para saber por dónde estamos yendo Yo creo que sí Si tú quieres hacer rollo sniper, ¿no? De ponerte aquí arriba Sí, me da miedo Que nos vengan por detrás La verdad es que yo tengo una ACO Que no es lo más tal para sniping ¿En el bosque qué haríais? ¿Su fusil o sniper puesto? ¿Su fusil, no? Por si hay un tío ahí Aquí lo típico Media distancia es lo suyo Yo con la Deagle voy igual ¿Con la Deagle? Yo pillaría Yo iría Con algo automático, eh Ya Yo ahora mismo es que no tengo Ninguna arma automática, tío Que no tienes Joder, me lo dice antes Yo tenía la UMP, tío Lo que pasa es que la he tirado Creyendo que no Pues que desde aquí Tampoco se ve nada, eh, Andrés El pueblo Yo me metía en el pueblo A mí que me vengan por detrás Me da miedo, eh Vale, vale Estoy mirando Veo además puertas cerradas, eh Puede que tengamos suerte, tío ¿Puede? Puede que sí, ¿no? Si las puertas están cerradas, Andrés Ten por seguro Que esto no se ha looteado Ya Sí, sí Están las puertas cerradas O que haya alguien muy educado Looteando, ¿eh? Puede haber un tío cerrando puertas Como un loco Es una putada En esta casa no hay nada Vale, seguimos Vamos por aquí Por estas casillas Aquí hay una abierta, eh Sí, aquí también Ah, por cierto Llevo chalecos de mierda Hostia puta Eh, chalecos Vale Ah, bueno Yo ya tenía un press, ¿no? ¿Alguien no tiene un press? Yo Toma Aquí en el suelo Sí, esto está todo abierto Me cago en su puta madre Pues tú, mil metros Hay que correr ¿Otra vez? Qué cojón Sí, estamos teniendo mala suerte Con la cojón La beaker esta Un tío que va con un plate Nada, ¿no? O sea, cosquillas Métele el rafagazo Méteselo como apuntando para arriba Para si le da alguna Ya, para la cabeza, ¿no? Balas del 9-39 En un chaleco antibala Si es perforante, destroza Ah, si es perforante O sí, es perforante Ah, o sea, que son buenas las balas, ¿no? Las 9-39 es muy buenas Sí, sí Vale Mira, aquí hay una Ah, bueno, una Scorpion, ya ves tú Sí, mierdón Mierdón de luz Mira, aquí hay un casco No sé si Yo no tengo Vale, este es más ¿Vamos, Guille? Está mirando algo el Guille Creo que hay un arma ahí para él Que le gusta ¿Qué coño es esto, Guille? Ah, la CR Mira, esta la que tengo yo Esto está bien, ¿eh? Si tienes alguna mirilla Va a ponerle De puta madre Es buen en ahí Pero quítate la Pioneer Y te pillas esta 900 metros, ¿eh? Tres minutos ¿Esto por qué no se abre, Andrés? Ah, esta puerta no se abre No Está con las tablillas Eh, camión Y yo, tío Es que no podemos pillar el camión Yo lo pregunté ¿No me puedo subir yo arriba? Rollo Me caigo, ¿no? Es que a ver si me la voy a jugar Y me voy a matar, ¿sabes? El Guille es mudo Porque no puede romper La rutina del MeeWing Vale ¿Vais bien o qué? Sí Seguimos, ¿no? Sí, sí, sí Ya se escuchan los tiros delante Buah, desde aquí seguro Que se ve tela, ¿eh? Qué locura, tú Lo que pasa es que no me cargan Ni los objetos, ¿eh? Con esta mira Esto es muy campo abierto Me da susto, ¿eh? Ya Pero a ver Es raro que haya gente por aquí Porque todavía quedan 700 metros y dos minutos ¿Crees que somos de los pocos que estamos tan atrás? Pero es que al final Y yo, no ha sido por empanaera Es que no ha puesto fuera la zona O sea, no Sí, sí, sí Tener sexo está sobrevalorado A ver, es un debate complejo, ¿eh? No es un debate tan sencillo como decir Sí, no Depende Depende de con quién lo tengas ¿Sabes? De qué sientes al hacerlo Si tú estás con una persona Y para ti tenerlo está sobrevalorado Pues a lo mejor que no te gusta lo suficiente ¿No? Ahora, si te refieres a Follar a cada no sé cuánto Con gente distinta ¿Estás sobrevalorado? Pues yo qué sé Dependerá de cada uno, tío El sexo en general está sobrevalorado Es mejor comer cuando tienes hambre ¿Tú qué opinas, Andrés? Es mejor comer cuando tienes hambre ¿A ti qué te gusta más? ¿Comer cuando tienes hambre? ¿O follar cuando tienes muchas ganas? Yo creo que comer, ¿no? Come, 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 tío Obviamente Es que ni siquiera dormí Es que para mí come y dormí Por encima También es verdad que esto con pareja Es una pregunta muy distinta ¿En qué sentido? Si lo preguntas a gente que tenga pareja Y lo preguntas a gente que esté soltera A lo mejor ahí cambia mucho la respuesta Bueno, porque aquí está soltero Lo busca más, yo creo, ¿no? Tiene que buscarlo en ese sentido Claro Si tú tienes pareja tienes esa Seguridad Esa seguridad, claro Ya depende de la pareja y tal Pero Es que te lleve muy mal Lo tienes y tal Entonces si estás soltero ¿Y ya está con nosotros? Está 80 metros De hecho, ahora te pones unos tres años sin follar Y me la pela Es lo mejor que te puede pasar Que te la pele Porque hay gente ultra rayada con eso Hay gente que para follar Para mucha gente es como un estatus social casi El rollo No folla, eres un pringado Y hay gente de verdad, coño Hay gente que vive Que no folla y se raya Hay gente que no puede estar tres, cuatro meses sin follar Buf, escucha la granadita y las cosas, ¿no? Sí, tío Vale, eso nada Esperamos a Guille Guille, ¿todavía te están llamando por teléfono? Que aquí empieza la gresca, ¿eh? Buf, se lía, ¿eh? Prácticamente no he disparado, tío Me apetece disparar Buf, buf, buf Espérate, pero, pero, espérate Con Guille sin hablar vamos a pegarnos Ya, ¿y qué hacemos? Pues que, Guille, ¿qué pasa? Que a lo mejor no habla hasta dentro de 20 minutos Joder, pero no me jodas ¿Quién te está llamando, hermano? Guille, dime, ¿qué pasa? Por saberlo simplemente Madre mía Madre de Dios Son armas que no escucho yo en mi vida En este juego Por esas casas no serán Estuve dándole zoom ahí con el ratón Esperemos al menos que el Guille nos escuche Y si decimos aquí Porque el Guille mire para allá, ¿sabes? ¿Sí? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer Intentar rapillar un cadáver, tío Porque es que Si la peña va con AK DMR y cosas así No es que haya mucho que hacer A nivel de intercambio, ¿sabes? Como nos intercambiemos con un tío Que tiene tal Pues está fuera, tío Vale, estamos muy bien ahora mismo Es de zona, ¿eh? ¡Oh, shit! Guille, ¿te ha llamado al 1004? Me ha llamado Obama, tío Se lía Para lo delfín, ¿no? No lo vaya a creer Nos vamos a Benidorm Con Obama Vale, pues Guille Empieza lo bueno, ¿eh? Cuidado Nos mantenemos aquí atrás En los arbolitos Yo no me movería tanto, de hecho ¿Me dais un segundo? Estoy intentando equiparme El arma esta ¿Cuál es? La del 3 CR 527 Estaba intentando ver un poquillo Las mirillas que tengo Muy dañado Buen estado, vale No admite silenciador, ¿no? El CR, sí Yo tengo una Yo tenía una botella puesta Silenciador estándar No me deja quitarlo Ah, ese no La botella, sí Ese no ¿Tenéis un silenciador? Sí ¿De botella, no? ¿Tú tienes silenciador de botella, André? No, tío Si tienes una botella y una cinta Te vale Oigo pasos Hostia, qué puta rayada era el Guille Cómo es la puta Vale, 77 metros ¿Apuramos o qué? Apuramos a saco, ¿no? Cargador de Payoneer 536-45 Estuve dándole zoom a Andréi mirando Voy con delay 77 metros Dile que yo soy el que te ama Ese es un temazo de Super Mario o World War Me va a ir ahogando World 1-1 Dile que yo soy el que te ama Toca ánima Toca ánima Estamos fuera de zona Gente de zona Pero estamos cerca, estamos cerca Espérate, Guille, espérate Vamos a apurar Apurar la rodilla, cujerea Para, para, ven, ven Para, para, ven, ven Que seguro que ya viene apurando 16 personas Partona Viene uno Me encanta rayar Mi nombre es Diamond Shane Bryant De un cadáver ¿Dónde? Soy yo ¿Dónde? ¿Dónde? Ves un cadáver Es verdad, yo también lo veo Ay, ay, ay Está lejísimo, eh ¿Me lo marcáis? Me lo marcáis Está marcado por el bokerón, eh 50 segundos Corremos ya Es como una película Es como, fuck Corremos Yo corría, eh Es como Yo corría y me mantendría por aquí arriba de la montaña, eh En plan El árbol este es de anuncio, ¿no? Es de Es divino ¿Qué te pasa? El árbol este es de El ladio cabrón Vale, estamos El ladio cabrón Aquí delante Lo veo, lo veo ¿Dónde? Yo no, yo no Marca, marca, por favor Por ahí Ahora se ha subido más para arriba Buas Creo Hostia puta Hostia, la mira está demasiado zoom, eh Casi Where you are, my dudes Lo veo, lo veo Allí Por ahí está yendo para allá No, y hay otro más para arriba, Juan Ahí veo otro ¿Dónde, dónde? Marca, marca, por favor Está corriendo para abajo Está corriendo para abajo Sí, están yendo para abajo, ¿no? Vale Espera, espera, André Sí, sí, sí Guille, ¿estás? Es que, eh, no No sé si han ido al cadáver Del que han matado Pues cuidado, eh Si están luteando Vamos más para arriba, André Vale Estoy lejos, estoy lejos Guille, cabrón Guille, cabrón Guille, cabrón ¡Pisa! ¡Pisa! Deja de chillar estos momentos, cabrón Que queda poca gente ¿Veis? ¿Están tense? ¿Estarán en la casa esa? ¿Pero tan rápido van a haber bajado? Si la vida de Juan fuera una película Yo sería el alivio cómico, tío Y yo Me acabo de cargar uno ¡Oh! Estaba aquí en este árbol Marca Ya, ya, ya Está muerto, está muerto Está muerto, puede que haya otro, eh Mundo deportivo Detrás, 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 eh Eso es por detrás, eh Mucho cuidado Por donde Guille tiene marcado Sí Agachado, espera, eh No te marcas No, no ¡Ay! Posiciónate ¡Qué susto! ¡Joder! ¿Qué? Contra a Mary, me he cagado Como el bacalado Si te sale en este momento de la zona Supongo que te hace daño también Sí 300 metros, 3 minutos Podemos aguantar, eh Estoy mirando de por donde eran los disparos A ver si vienen Eh, me he empanado, me he empanado, eh Tranquilo, tranquilo Eh, looteo al tío que he matado Mira a ver qué tiene Venga, voy Contigo ¿El tío que estaba a este caso? Eh, estaba, no Estaba parado al lado de un árbol Como nosotros Ah, son dos aquí Pregunta Son dos aquí Pregunta ¿Todos los días sale el sol? AKM, AKM Bien, 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 bien Vale Vale Me la meto aquí ¿Cómo se...? Hostia Eh, tengo cargadores yo de esto Creo que sí, eh Vale, nos ataca por atrás, eh Vale, yo estoy ya, eh Yo estoy ya, yo estoy ya Yo estoy ya para irme, eh Si queréis Tengo AKM y tengo rifle Tres minutos Es esto aquí delante, eh Aquí delante justo, eh ¿Dónde? Aquí delante ¿No escucháis el de esto? Aquí delante No sé dónde Pero ahí delante Me refiero a que no lo ve Guillemen Hay peña aquí delante, eh Estoy detrás de hombres Vale En un margen prudente para carrea Cuidado, Andrés Los bosques son muy peligrosos, eh Dijo Juan, el cazador No los veo, eh No paráis de moveros Eh, buf, aquí la zona, eh Un minuto, trescientos metros Yo me iría, eh Qué susto, tú Vamos, vamos, vamos Vamos para zona Vamos a correr Sí, mirad a vuestra izquierda Y vuestra derecha, eh Derecha tiros en la casa allí Joder Izquierda aquí Vámonos tiro, vámonos tiro Aquí hay gente A la izquierda aquí Aquí, aquí Lo veo al fondo Guille, estará a nuestra izquierda justo Mucho cuidado, eh En quien le ponen cuatro, eh ¿Podemos tanquear zona, tío? ¿O vamos a morir? Yo creo que sí podemos Yo creo que sí Es que es por ahí delante, eh Lo que no sé es de dónde No lo veo, no lo veo Es por allí, al fondo, tío Sí, sí, ahí, ahí Detrás del árbol Aquí ¿Dónde? Marca, marca Ahí ¿Tú crees? Sí, sí, sí Estaba ahí, que se ha escondido Uno ha corrido Que no sé si lo acaban de matar Y los otros, pues, tienen que salir de ahí, ¿no? Buah, yo corría, eh Un poco Vamos a correr Vamos a correr aquí Vamos a correr aquí a la derecha Donde quieren me golen dos Tira, Andrés, vale Pero mirando izquierda y derecha todo el rato, eh Vale Ahí lo veo, ¿ve? Marca ¿Dónde, Andrés? Aquí, aquí Que no marca Vale, es ahí Ah, los veo yo también Los veo ahí Joder, con el puto Mierda, el puto zombi de mierda, gilipollas Buah, me he quedado sin silenciador 160 metros, tenemos que andar ¿Andamos, andamos? Sí Vale Corremos No sé si tanquearé tanto, la verdad Ya, yo tampoco, eh No, no, llegamos de sobra, bro Ah, tú te has quedado muy atrás, Andrés 100 metros por detrás de vosotros Buah Si tanqueas, si tanqueas, Andrés Nos están disparando, eh Ya A ver, ellos también van a morir, está claro Nos están disparando Que ellos mueran Tú corre para la zona como un hijo de puta Vale, yo he perdido Voy a perder mitad de vida, creo, eh Mitad de vida Yo no voy a perder Yo no voy a perder Estoy perfecto Vale Y yo casa y campear, Guille Casa y campear, eh ¿A quién has disparado, tío? Yo a nadie, yo a nadie Ha sido un tío que no he sido yo Me han matado, Juan, por atrás No sé quién No he visto nada Alguien me ha pillado por atrás A ver, puedo... Silencio, silencio, un momento A ver si lo escucho ¿En qué casa, Andrés? Ah, te veo Andrés, estoy justo detrás de la casa, ¿vale? ¿Me meto contigo o qué? Como tú quieras Sí, gilipollas Vale La mini risa Me meto, eh Estoy contigo, Andrés ¿Abro? ¿Cierro? Cierra todas las puertas Cierra todas las puertas, ¿vale? Ahí, ahí, Guille Haz más ruido ¿Dejas aquí abierto o cerramos? Yo lo dejaré abierto Aún Fami acaba de saltar la valla 56 metros, ¿vale? Campeamos aquí, Andrés Vale Guille, yo te estoy streameando esto por Discord, ¿eh? ¿Hay un tío? No, 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 ya no Viene un zombie Cierra, cierra, sí Nos quedamos aquí como hijos de puta, ¿vale? Es que, Guille, no sé dónde ponerme... Mira, yo aquí estoy cubierto, creo, ¿no, Andrés? Aquí estoy bien, ¿no? ¿Lo puedes volver a streamear? Eh... Voy muy rápido, ¿vale? Sí Vale Te veo ¿Has escuchado los tiros, Juan? Siete personas, sí, sí Siete personas, 58 metros Apunta a la otra puerta, Juan, a tu derecha A esta puerta yo no tengo... No, Andrés, tú tienes esto Yo tengo ángulo para esta Es que te veo apuntar para arriba, esto es raro No, yo estoy apuntando recto, ¿eh? Eso es ahí delante Se está liando, ¿eh? ¿Cómo suena eso? Guille, mutearte un momento, por favor Perdona, ¿eh? Eso es aquí detrás, ¿eh? Andrés, ¿con cuánto tiempo tirarías tú para la zona? 15 segundos Vale Pues hay que espabilar, ¿eh? Quedan seis Tengo el AK, ¿eh? Yo voy con el AK Andrés, quítate la diga, el tío ¿No tiene un automático? No, no tengo nada Tengo dos diga Hay que tirar ya, ¿eh? Rodea por la izquierda un poquito, sí Bueno, estamos bien 20 metros Vale, aquí, aquí, aquí O sea, quédate aquí Derecha, derecha, derecha silenciado, ¿eh? Aquí, en esta casa ¿La he escuchado, no? ¿Siguen disparando de adelante? Sí, también de adelante Y yo me tengo que cargar a este zombie, ¿eh? No sé si meterle un tiro, Andrés Corremos para la casa y rusheamos a este tío Vale Andrés, eres el puto Muerto Detrás de otro Con una puta diga, la demás Estamos fuera, ¿eh? Estamos fuera, estamos fuera, ¿eh? Corre, corre para la zona ¿Cuántos quedan? Lo veo aquí delante Delante No sé si le he dado, ¿eh? Está ahí delante ¿Me tumbo y recargo? Delante ¿Dónde está? No tengo para recargar, tío Me cago en la puta Vale Joder, con la puta zona Creo que no lo ve Se ha metido Muerto, ¿tú? ¿Dónde? De la izquierda De nuestra izquierda Vale, vale, vale Joder, qué mala zona Buah, tío Vienen los zombies No me lo puedo creer, tío ¡Qué hijo de puta! ¿Lo has visto? No, lo estoy viendo con delay Espérate ¡Hijo de puta! Hostia ¡Qué cabronazo! Creía que estaba muerto Estaba ahí tumbado El rata de mierda ¡Oh! ¡Qué cabrón! Es que aquí te tumbas Y no veas, ¿eh? Es que la zona encima Ha sido una mierda Ahí en ese valle de ahí, tío Mira, hay uno terminando ya Podemos echar otra Vale Ah, bueno, coño Está terminando A la que acabamos de jugar, claro En plan, no ha terminado O sea, qué guay Nos metemos en el mismo ¡Oh! Te vio por los zombies ya, tío Ahora guapo, ¿eh? Y yo, ¿cómo lo has hecho con la Vigil, André? ¿Cómo te lo has follado tan rápido al tío ese? Yo creo que porque... Bueno, la Vigil mete muchísimo Mata de un par de balas Lo han matado Hostia, pero es que lo vea A mí no ¿A quién? ¿A ti te ha matado el que estaba tumbado? Supongo que sí, sí Yo no he visto de dónde he muerto Escucho los tiros a la izquierda Vale, Guille Guille, ¿qué pasa? Estamos, estamos, ¿eh? Mete atrás mismo Entramos rápido, ahí está Yo, this number ¿Puedes poner otra vez? ¿Otra vez? ¿Cómo está la hamburguesa esa, Guille? ¿O te has pedido la hamburguesa O qué te has pedido al final? Esta más buena que... ¿De dónde es? Podría colarme ahora Ya ves Ya, meteo ya ¿Lo digo ya? ¿De dónde es la hamburguesa? El sitio se llama... Scanner Money Mouth Toro Smash Burger Me suena eso ¿Toro? Sítio español, ¿eh? Te viene con... Banderilla, un traje de luces Dos premios de packerrin Tío, tío Banderilla, un traje de luces de oreja ¿Pero qué es el smash de esa? Es smash Super smash, bros Están de moda las smash ahora, ¿eh, tío? Sí No solo de un filete de carne de 300 gramos Sí, sí, claro, claro Para que no está el filete gordo de carne Que te opaca todo lo demás O... Efectivamente ¿De smash cuál es la mejor, tío? La... Es que las de vicio son smash Sí, ¿no? No sé, tío No sé, tío Sí, sí, son smash Yo creo que las de turtle Están muy buenas también Las de black turtle, sí Black turtle, sí Pero creo que las de black turtle No son esas Estas fueron buenas también, ¿eh? Las del stick Las del stick están buenas también Las del stick vaya a pasar Yo creo que Desde más que yo he probado La mejor es la del vicio Yo creo que sí Yo creo que es la típica Que siempre está igual de buena, ¿sabes? No hay día que está más pocha No hay día que tal Está buena No es una ultra maravilla Pero siempre sabe igual de bien Las smash de Torrejón son buenísimas Soy más chileno que Piñera Inventándose un local, hijo de puta ¿Eh? 100 y la nueva del Joey Burger, ojo No las he probado, tío La hamburguesa más sobrevalorada Es goico y no me baja ni Dios Estoy en tu barco Estoy muy subido en tu barco ¿Estás sobrevalorada? En el sentido de A ver, eso, claro No es la mejor No, si le buscas el sentido A sobrevalorado Claro, sobrevalorado está tú ¿Sabes? Sobrevalorado está tú Pero a mí que tú le pegas un bocón a una hamburguesa y se te desmonte entera Me toca mucho la polla, tío Uf, ya Para eso vienen las smash Para combatir Para eso vienen Para combatir Esa injusticia Una cosa Te digo una cosa Tú te pides unas Kevin Bacon Unas alitas de pollo Dos postres ¿Estás enfocao? Las de Five Guys Yo creo que esa es de las mejores hamburguesas que yo me he comido en mi vida De verdad No sé qué tienen las del Five Guys Muy mainstream y Bowser Creo yo Y tú un puto imbécil A mí el Five Guys me flipa Me gustó mucho A mí lo que me gustan son las patatas, cajón A mí me gustan todas las patatas Ya está La conversación se acaba aquí Es verdad que las cajones están muy buenas Y yo las patatas cajón del Five Guys Madre mía Me las meto por la uretra tú Y yo qué esco Qué dolor, ¿vale? Carísimo para lo que es Sí, sí, también El Five Guys es muy caro No es una hamburguesería de Venga, voy por 7 euros 7 euros una polla Te vale 20 A ver, la puta hamburguesa con las patatas Sí, pero ¿y los cacahuetes gratis qué? Hamburguesa de un euro del McDonald's Ya no existen, ¿no? Sí Bueno, ahora valen un euro Treinta o algo así Sí Sí, las smash del Stick es que las probamos Cuando estuvimos allí en lo de los Helland El Stick nos invitó a comer A su hamburguesería Aparte de que luego en las fiestas también había Y en las fiestas, ahí está Él también repartía sus hamburguesas en las fiestas de los Helland Y las probamos Se la marcó Las probó mucha gente Y la verdad que entraron como picha en culo O sea Se la marcó y están buenísimas, tío El Stick es un grande Y él también está buenísimo Hombre Y él está más grande todavía Y estuvo también todo bien en el otro sitio El Japomex El Japomex De fase también Y yo me sorprendió mucho No tenía ninguna expectativa Y me encantó Perro Sánchez ha conseguido Que la hamburguesa de un euro ya no vale Encima la ha escrito todo mal Me ha hecho gracia La polla o la hamburguesa Las dos Orden El Dak sí que está espectacular Para mi gusto también un poquillo Sobrevalorado el Dak Sí A mí no me Espérate Me estoy poniendo Pues el Stick hizo una de estas De las mejores hamburguesas de Málaga Y creo que puso al Dak como la mejor En su momento También puede ser que la que fui Cuando fuimos La que probé No me No me moló mucho, tío Yo lo que os recomiendo Que vayáis Este año si lo hacen otra vez A lo de la feria esta De hamburguesas, tío A la competición esa El año pasado fui en Málaga Y flipé, tío Ah, que eso que era En el Muelle 1, ¿no? Sí, en el Muelle 1, tío Vaya ambientazo Rollo de Vaya, tío La feria de Málaga, tío Esa es otra pregunta Dos en la boca Uno en el culo Rápido Eh... Dos en la boca Y es tanto buena la hamburguesa, tío Dos en la boca Uno en el culo La puta dice así ya Se puede hacer todo, por favor Porque elegí Tío, yo estuve aquí en Madrid hace poco En un sitio Que se llama El Autocine de Madrid Y había el concurso de la mejor hamburguesa De todo el planeta Tierra Perdón que ha habido Uno de esos parades Es uno Bueno, pues La probamos Y muy bueno Ya está Estamos negados Hamburguesas Brutales Esto lía Puedo meter el bisquín Dos en la boca Y uno en el culo El del burro y el quinto rayado No está tan bueno Como el campero Del menú, la verdad Ahí Eso puede estar top Top 10 El campero del menú Eso sí que Y yo pues Aparte del postre Aparte de los churros De siempre Hemos metido una tarta De queso Y yo La tarta está Madre de mi vida Con galleta lotus Mermelada No se supone Que no se podía contar Y dulce de leche Tiene dulce de leche Mermelada Y galleta lotus O sea, es una bomba Y dulce de leche Y lotus Sí, sí Lo más mejor De la putísima vida, tío La tarta Crafteada por los dioses Pero la pregunta es ¿Al Jani le gustaría? Sí, yo creo que sí Sí, sí, sí Claro, si al Jani le gusta Es que vas bien Claro, ya, ya Eso, ¿verdad? Lotus tiene hasta la cerveza Ya, la peña ya está muy hartita Del lotus Pero, tío A mí me sigue gustando mucho Pero, ¿artita? ¿Por qué? Yo el lotus Creo que he probado el lotus Yo que sé Tres besos, cuatro Y la galleta del café ¿Sabes? Y ya está Lleva de moda Como un par de años a lo mejor Y le echan absolutamente a todo Pero a mí me encanta A todo, ¿eh? A las lentejas ¡Vámonos! Lentejas con lotus Lentejas con lotus Y dulce de leche Pero, escucha No está De hace tanto No está No hace tanto tiempo Para nada Yo bebo crema de lotus Está bueno Tío, las lotus ¿Sabes cómo están buenas? Las lotus bañadas en chocolate Hombre, ya venga Señores Andrés, baja la mano Vámonos, ¿eh? Tenemos uno Tenemos uno aquí ¿Dónde? ¿Y esta puerta ¿Por qué está abierta? ¿Qué cojones? ¿Hay un tío de verdad? ¿Guille? Tengo una longhorn Si está el tío Le mete un tiro Tengo un alonjamiento ¿Por qué está la puerta abierta? Oye, ¿dónde estamos? En Niznoje Vale Andrés, ¿Niznoje dónde hay casa? ¿Tú lo sabes? Mira, para acá Para acá hay casas, ¿no? Por aquí Sí, yo estoy viniendo aquí A una casa Espérate, que yo no os veo, tío Ah, coño, para allá Joder ¿Y el guille? Vale Me he quedado Me he quedado Por atrás Me cago en todo Vale, tengo una casa 74U Uuuuh Uuuuh Esa misma Uuuuh Yo tengo un revolver All the lot Tengo unas pipas Y un revólver Tengo un revólver Y una pipa Y yo, mítico, ¿eh? Life Esa es de las primeras veces que jugábamos al Fortnite, yo creo De las primeras veces que no hablamos Eh, casco de asalto de puta madre Una ballesta Dos cascos de... O sea, dos chalecos antipuñaladas Aquí hay uno, si lo queréis Por tener algo Eso para Barcelona viene bien Porque están todas las puertas abiertas Que rayadas, ¿no? Y yo lo de la pipa Y el revólver no fue con el Orlo Jugando al Fortnite Efectivamente Y con el Ebon Tengo una granada, tú La usaremos En algún momento, ¿vale? Vaya ahí con el Ebon ¿Quién quiere mochilita? Yo tengo mochila de senderismo Aquí, si queréis Guau, SG Te comentaré ¿Qué? La SG Vale, un riflecillo así Yo ahora mismo tengo dos armas Que cumplen la misma función De hecho, tengo otro AK-74U Así que... Vale, he encontrado un chestplate Yo, la verdad Sí Una granada No, era una explosión normal Yo tengo una Bison Y ya está O sea, yo de armas voy fatal La Digger me flipa A ver Gentecita del shit ¡Uh, Mosin! Dios, me hago una paja aquí, eh ¿Con qué os quedaríais? Para cumplir la función de su fusil ¿Con la UMP O con el AK-74U? Entre esas dos AK, yo creo, ¿no? ¿O no? No lo sé O sea, AK es mejor Hace más daño, ¿no? ¿O no? 5-45 contra .45 AK-74 Lo dice la gente, André Perfecto, perfecto Pues voy a soltar entonces La UMP Y tengo otro AK-74, ¿vale? Para el que la quiera Eh, pues yo en verdad O si no la quiere el Guille Bueno, Guille, píllatela tú Dos tienes algo Vale A ver, no Mira, he encontrado una Scorpion ¿Qué tal eso? No, la Scorpion es malísima O sea, entre Scorpion y AK Pilla la AK, pero ya Toma, Guille, que te lo doy ¿Qué ha dicho? ¿Por qué os picaís? Toma, Guille Classic Guille moment Later Para disparar este tipo de arma Yo lo que te recomiendo Es que mantienes pulsado el clic derecho Y dispara desde la cadera Pues ahora, doble X Lo ponen automático Ah, no, doble X No solo una X Porque esto no tiene rafas Vale ¿Qué? Voy a estas casitas de aquí, ¿vale? A ver si me encuentro Un sniper bueno, tío ¿Qué? Mira, Chessplate aquí Os lo pillo, ¿vale? Y os lo doy ahora ¿Qué? ¿Qué? Otro Chessplate Mira, me lo llevo todo Toma por culo ¿Dónde estáis? Os voy a dar protección de la buena Y yo, os está gustando A que está bien el modo Está guapo A ver, me parece un poco mierda La verdad Lo desinstalo en cuanto tal Lo desinstalo, Aby No puedo, tiene que ir al juego Toma, Andrés Está muy guay, está guapo, tío Toma A ver, ¿dónde estás? Aquí, aquí, fuera de la calle Toma un Chessplate para ti Y el otro para el Guille Aquí están los dos en el suelo Espérate ¿He tirado el otro? No sé si lo he tirado Creo que te has llevado un Chess No, creo que te has llevado los dos Ah, pues sí, me lo he llevado, ¿verdad? Que has metido uno dentro del otro He metido uno dentro del otro No sé ni cómo Es Guille el mejor chaleco Píllalo No, ese no es el mejor, ¿no? ¿Que no? Este es el antibalón normal El mejor es el reforzado No, cabrón Ah, vale Es verdad, coño Es que la skin es igual, ¿no? No solo te equivocas Sino que encima me insultas Esto es increíble Hombre Espérate Es lo que te va a quedar Por la cara, tío Por la cara ¿Qué te va a quedar? ¿Está asquerra usted eso? Un sabana Que va para el nene No, es mejor Mosin Que sabana, ¿no? Es mejor Messi Sabana, casca, tío Eso siempre ¿Qué es mejor? ¿Sabana con mira O Mosin sin mira? Sabana, ¿cuál era, tío? El CR, ¿no? Vamos a ir full sniper Vale, voy a llevar Escopeta, Mosin y CR Corre Que sí Me voy a ganar Por culerismo, tío El guillo Sí Ah, ahm Ojo de cuando algo me gusta Eh, ¿cómo vamos, tío? De zona Estamos bien Lo que pasa que Tengo cargador de DACA Para ti, André Ay, por favor Yo no estoy Estoy pillando mucho su fusil Estoy pillando Eh, mira Baraka ¿Qué? Del Mortal Kombat He leído un vasco Mira de caza Hostia Mira Baraka No me rayes Mira Baraka Me debes 50 euros, hermano ¿Me los pagas ahora o te veo un gancho? Vamos a... ¡Eh, coche que funciona para todo el mundo! ¡Let's go! Dame el de ese Os recojo, ¿vale? Mira, aquí ya ven Vámonos Dámelo, dámelo Es el André Es el André ¿Qué quieres, André? ¿El marco? O sea, ¿qué digo? Con la cara, el marco ¿Qué quieres, André? Un cargador Pero bueno, da igual Ahora te lo doy, pichita ¿Cómo te cambiaba de asiento? Eh... Hostia, pues no lo sé Pues venga, sabiéndolo ya No lo sé, no lo sé Bájate, bájate Y ponte en otro No, no quiero Sabié en Doloya Es como... A la X Es el nuevo ministro A la Q Ministro de Senegal, tío De asiento exterior Uy, lo iba a hacer Le iba a dar la J, tío Estaba a punto ¿A atropellarme, porfa? Porfa ¿Qué estás haciendo, mis hermanos? ¿Dónde vamos, tío? ¿Dónde vamos? Vamos a intentar ir a una ciudad Que no esté looteada ¿Cómo cierro? Ahí ¿Cómo es para bajar? Me acabo de subir Yo qué puto susto Hostia, por aquí no hay carretera, ¿no? Hostia, qué puta liada Me cago en la puta que parió Vale, liad la mapa Y yo porfa, mirad el mapa Mirad el mapa y decí de dónde voy Voy Eh... Hostia, estamos... Vale, tira para arriba, tira para arriba Tira, tira para arriba Por de la costa Por de la costa Vamos a estar perecinos ¿Para arriba, recto, por aquí? Sí, sigue, sigue Sigue por el paso de marido Podemos... Juan, ¿sabes por dónde podemos ir? Al barco Oh, esa es buena Vale, pues sigue por aquí Que llegamos al barco Y bajamos Mejor carretera, ¿no? Mejor carretera, ¿o qué? No, no, tira por aquí ¡Oh! ¿Con qué me he chocado? Andrés ¿El barco cuál es? ¿Es Betzolaya? Rifi Lo que pone Rifi Vale, ya lo han marcado, ¿no? Veo aquí una marca roja No, está marcado de por sí No sé qué significa eso El coche es otro rollo, ¿eh? Así está todo guapo Mira para atrás, Guille Que se ve, Andrés sentadito, ¿eh? No, esto es chido ¿Ven mi marcador a 3.000 a la derecha? A 2.900 Guille, ¿por qué no vemos nuestros marcadores? Deberíamos verlo Estamos en el mismo equipo, ¿no? A ver si alguien me lo dice Sí Rifi Vale, ahora vamos a llegar a Berecino A la parte de la costa ¿Queréis lootear un poquito? Mira, yo me conozco aquí un sitio Que ponen unas bravas Escúchame, Berecino yo creo que está looteado, ¿eh? Mira, vamos a pasar Si veis muchas puertas abiertas, pasamos Si las veis cerradas, nos quedamos Hostia, espérate El bache, el bache, el bache El tren, el tren, el tren Muchas, sigma, life everywhere Sonando la campanilla Vale ¿Cómo se pitaba, tío? Que se me ha olvidado Hola, J ¿A la Q? ¿Qué acabo de hacer? Hostia, bajado de marcha, coño No, la radio, cabrón Mira, Guille, mira lo que voy a hacer Mírame, eh Mira qué liante soy ¿Vos? ¿Por ello? ¿Qué? ¿Qué zapas? Es que siempre me acuerdo, tío De cuando estábamos jugando Era San Andreas, ¿no? En la casa del Guille Con el Jairo No con el Jairo nuestro No, GTA 4 No con el otro Jairo GTA 4 Ah, el GTA 4 era Y le dijiste Triángulo para el turbo Ahí está, dice, tío El helicóptero Tío, ¿por qué? Era un helicóptero Era un helicóptero Iba por el cielo Me acuerdo que se mató Vale Frena un momento Vamos a lutear este polígono Frena, frena, frena De esta mierda, tío ¿Por qué eso se te quedaba? Eso, por ejemplo, Enmarcó mi vida ¿Cómo has trabajado? Soy quien soy el día de hoy Por eso Mantén la F ¿Por qué nos vamos de aquí? Vamos a lutear el polígono En este momento Pero rápido, eh Guille, quita la marca Dale a la Y Casco antibalas aquí ¿Alguien lo quiere? Chaqueta de caza ¿En qué? Ay, yo quiero esto Esto está abierto todo, eh No, no, pero espera Ah, bueno, pero Estaba todo abierto antes, ¿no? O sea, esto está como bugueado Raro, ¿no? Vale Aquí hay una Carabina de respetación Estamos bien, eh Además, estamos en la costa Eso me gusta Me da como seguridad No sé por qué Vale, vamos al coche otra vez No hay nada Porque estás bien ¿Seguro, tío? A la izquierda de roteo Yo no he encontrado nada así Destacable No, digo que sí Seguro que me quería un foirola Un segundillo Miro la última ¿Esto qué es? Antibala reforzado Esto es el chestplate, vale Eso sí Eso sí Eso sí ¿Pero el quién? Vale Es mejor Hostia, si no tenía casco Wow Pantalones de caza Si esto es mejor que lo que yo tengo Vale Pues voy para allá Voy para el coche André, tú sabes conducir, ¿no? Yo sí Conduce tú si quieres All right Pues voy para el coche Yo también Me monté La granada Ya tengo Ya la tengo Ya se lo puedo pensar En la versión Aquella dos mamas, tío All right Esto épica, tío Hostia, no se puede ver el tabulador Lea al clover, ¿qué ha dicho? Vale, yo voy atrás All right, all right Hola, buenas tardes ¿Esto es el Uber? No se puede tabular desde el coche Buenas No, eso es una cagada en este juego, tío No puede ni ¿Cómo se le quitaba el freno de mano, Juan? No, tiene freno de mano Dale a la E para subir Marcha Y ya está Ahí está Y a la E subes de marcha Y a la Q bajas Sí Pero que molaría Desde el coche Gestionar el inventario Darle al tab y decir Mira, pues aquí Aunque sea cambiarte la munición Tío, yo qué sé O metes balas en un cargador Desde el coche Estaría guapo Vale, Andrés Eso que se veía a la derecha ¿Vale? ¿Ese es el barco? Ya es el barco Ese es el barco Ese es el barco, Jín Calcula Barco de Valdehorra Sí Ah, me he dejado otra granada No Vale Eh, un coche aquí Vamos en dos coches No, ese está destrozado Yo creo que más o menos Por aquí nos podemos bajar Sí Porque con coche ahí no se llega Se llega andando Eh, mete el coche aquí un poquillo O qué O bueno, déjalo aquí en medio Y a chuparla Me tiro, me tiro Vale Y esto parece que estamos jugando El survival ahora mismo Parece una aventura de A ver, cierro aquí Vámonos ¿Nos llevamos algo del coche, Andrés? ¿Para que no nos lo roben? ¿Rollo la bujía o algo así? Vale, vale, vale Joder Mentalidad de survival, eh Sí, sí Me llevo la bujía encima, ¿vale? Vale Voy para allá ¿Habrá alguien aquí? ¿Esto es muy codiciado? Es que, tío Esto es codiciado en el survival, Guille Porque aquí hay buen loot Pero en el Battle Royale Hay buen loot en todos lados, ¿sabes? Entonces Aquí no creo O a lo mejor aquí Encontramos un AK Un Dragon Office, ¿sabes? Vale Entonces no tengo ni idea Pero yo tendría cuidado, ¿eh? Porque no lo veo un mal sitio Para venir a lootear ¿En el survival? ¿El loot respawnea? ¿O es un único loot? Sí No, no, respawnea Dependiendo de Creo que depende de si hay gente o no Pasando cerca, ¿sabes? No es fijo el respawn Vale ¿A qué temperatura está el agua? Así no se le enteraba Qué máquina es el Guille, tío Qué folladón que tiene, tú Qué locura Subo Contenedores Mira, mira Los contenedores son buenos Los de camuflaje, ¿eh? Hostia, hostia, hostia Vaya bugueo de escalera Puto cargador de mierda Me cago en tu puta madre Esto está full de tonterías No hay nada, ¿no? No 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 sé si no estoy mirando Su puta madre Estoy con los que son Me las pagarás, espinete Espinete Espinete, le he dicho Ha entendido, espinete Me las pagarás, espinete El puto spin-off mafioso de espinete Y este barco Ah, mira Aquí hay una mochila ¿Cómo puede ser tan malo el loot? Incluso en un battle royale Ya, ya Y además era la arpillera Esa pocha, ¿no? Es que no entiendo Bueno, es que yo no estoy viendo Nada aquí, ¿eh? ¿De quién hablas? De loot O sea, no veo ni un arma en el suelo No veo nada, ¿eh? No creo que lo hayan lootado A ver, igual está limpiado Qué va, tío No creo, ¿no? Mira, acabo de ver una SSG ¿Esa es bueno? Es un rifle muy malillo, tío De francotirador No está bien Buah A lo mejor no hay nada aquí Y nos hemos flipado, ¿eh? No está bien el SSG No, no De verdad que es una mierda aquí, te lo prometo Pero es porque lo he encontrado yo A ver, entre otras cosas No hay nada Mira, en ninguna sala de estas del barco Y yo aquí ponía una ermita o algo, ¿no? Me dan todas las ganas De hacer el típico salto del Call of Duty Mira, aquí hay una botella de plástico Estamos safe, ¿eh? Cierra todo aquí Sí Hostia, de puta madre Pero claro, aquí en el barco nos pueden follar, ¿no? O tenemos buena posición, en verdad ¿Y cuál es el problema? A ver, eso mola Yo lo digo porque las armas A ver, llevo un Moshing y una CR Con esto nos podemos defender Sí, ¿no? Hombre, cabrón Va a ser Qué vale, usa el Moshing 762 por 54 ¿Yo tengo balas de esas para recargar? Sí ¿Qué es una masilla epoxi? Eso es para reparar el chaleco antibalas Aquí, si te pegan un tiro y te lo dañan Le aplican la masilla esa Y te lo arreglas La SSG no es buena, ¿no? De nuevo Carzafra grande 73 meses, tú Qué basto, a ver ¿Es exactamente lo que llevo haciendo directo? Sí, ¿no? O sea, perdón ¿Haciendo directo o no? Con el partner ¿Cuántos? 73 73 meses O llevo más Más, tienes que llevar más, ¿no? Este tío, ¿por qué flexea de esta manera? Entonces lo maneo, el gilipollas ¿Me mato? Lleva 81 No veo a nadie, ¿eh? Ah, 81 meses llevo Pesado, ¿no? ¿Tú cuánto llevas, André? Eh... 6 años voy a hacer, ¿no? ¿Cuántos meses? No sé cuánto se multiplica ahora 6 por 12 40 72, ¿no? 67 Riéndose pensando Sí, 67 Claro, me faltan 5 meses Hasta los 6 años ¡Ah! No hace gracia, tío 42, ¿no? 40 y algo, ¿no? Parece que estamos todos fumados Parece Y o no hay nada en este barco O nos vamos O nos quedamos aquí A ver si cierra aquí Y nos pegamos desde aquí Con la gente que venga O sea, lo que queráis Y ojalá cierren el barco Sería la polla, ¿eh? Sería increíble Uh, he encontrado He encontrado unos contenedores De camuflaje Nada, nada Es que no hay nada, tío O sea, el loot que hay Es civil, prácticamente El loot brasileño Ni más Cada server tiene un leaderboard ¿Eso cómo se miraba? A la L, no, no A la N A la P A la O A la O, mira Dale a la O Dale, dale ¿A la O, para qué? Para ver el Tiene como una tabla Y todo el servidor Tía, es verdad One kill, two deaths Me sale a mí Two girls A mí me salen cuatro Cuatro kills 3D 3D 327 points Pero yo, el primero Tiene 16.900 puntos ¿Qué cojones? Muy heavy Pero son de nuestra partida, ¿no? Eh, no, no, no Esto es en total, ¿no? Son cuatro For the one cup Uy, ya no estábamos tan Mira, estábamos un poquillo en el filo, ¿eh? Yo me movía, ¿eh? No va a hacer raquí ni de coña O sea, sería una suerte increíble He perdido media vida Como cierren es verlo ya No vea, tú He perdido media vida saltando Pero eso me recupero Eh, sí, pero Guille ¿De dónde has saltado? Mira dónde estoy yo No sé cómo ¿Ves las barras estas amarillas Que están conmigo? Ah, mira Espérate, voy a intentar hacerlo, ¿eh? Verás Estaría guapo que cerrase en el airfield, tío Guille, ¿desde aquí? Como te la has jugado, ¿no, cabrón? Sí, sí, como un demonio Eh, hermano, pero como Ay, la puta que parió Guille Y no me he matado eso Me he matado, hermano Hostia Hostia, sí No, me he desmayado Estoy bien ¿Qué hago? ¿Te looteas? No, no, revíbeme, revíbeme Mantén la F y revíbeme O sea, reanímame Te looteo, ¿eh? Ah, que me creí que estabas de coña Que habías hecho el... La animación, tío No, no, de verdad Que me... Que me... Me acabo de desmayar Sí, mitad de vida Pero bueno, ya está, estoy bien Vamos Aquí no te parte hueso Desde esa altura en el survival Te parte hueso, seguro, ¿no? Depende de cuánto calcio tome Y yo, eh... Bordeamos por ahí Rollo rata por el faro y eso Tú vengas Por ahí rollo rata ¿Coche o sin coche? No, no, ya ando, ando Voy cojillo, eh, Guille Voy con vida amarilla ¿Tú te has recuperado ya? Yo estoy a media vida subiendo Tío, ¿qué es eso? ¿No lo ves arriba a la izquierda Que te sale el nombre del sitio donde estás? Eso es un mod guapísimo Ah... Cuando entras a un sitio nuevo Te pone el pueblo en el que estás Y la hora in-game, ¿sabes? Eso me gusta, parece el Call of Duty Yo primero pensaba Que era como una mina o algo Que se iba a activar Me estaba asustando Y luego he dicho Ah, no, que será un pajarillo Ya estoy furbida, Juan, tú Yo no Es que es el que pájaro más raro Nada, te curas súper rápido en el juego, eh ¿Cómo ves subido tan rápido, tío? Y yo... Habrá algo arriba Ni de coña, ¿no? Puede haberlo perfectamente Sí Que da perecilla esto, ¿no? Está muerto Pfff, aquí no va a haber un zipote, tú ¿Casco de combate o casco...? Hay un cargador de la Pioneer Una esgafa ¿Antibalas o de combate? Hay un chaleco antibalas Creo que de combate es mejor Todos tenéis antibalas Pero no antibalas reforzado, ¿no? Claro Yo tengo de combate ¿Cómo que de combate? Me refiero al chaleco, no al... Casi te disparo Me refiero al chaleco, Guille El casco tiene que ser de combate, ¿no? Mejor o antibalas El casco el mejor es el de asalto ¿Y si no? Combate o antibalas Combate o antibalas Señora, antibalas Creo que dijeron, ¿no? Ah, el de combate mierdón, dice O antibalas Gracias, Andrés Pero mierdón, ¿qué significa? ¿Yo te pego un tiro con el CR en la cabeza ¿Y no te mato con ese casco? ¿En serio? ¿Rebota la bala? Me encanta, tío Cómo jugamos nuestra puta bola Hasta que se pone tenso Sí, total Te mata, tío Rebota y te mueres tú Qué bueno Cheto Vale Sí, tiene pinta de que va a ser Enes Betlo Yars ese Quiero ser como tú Esa peli, tío El libro de la selva Llegó aquí en latino también, ¿no? Como Pinocho Yo me acuerdo Sí, porque Despierta, Paquira Me acuerdo de eso Sí, tío ¿Y de qué más, tío? Y Pinocho que estaba en argentino Tío, te creció la navio, boludo ¿Esto qué coño es? Una Blaze y de todo Escúchame Y una Aka y todo, ¿eh? Espérate El Aka esta la pillo Esto la ha dejado alguien, entiendo, ¿no? O esto es loot normal Porque no vea, ¿no? No estarán para dispararnos ¿La Blaze es sniper? No ¿Te imaginas que es bait? A mí me viene bien La Blaze es buenísima Píllala La Blaze es buenísima ¿Dónde está? La voy a pillar yo, Andrés, ¿vale? Con todo tu permiso ¿Quién quiere una mira de caza? Yo necesito algún arma a distancia, la verdad ¿Quieres la Blaze con la mira de caza? Te dejo la mira de caza aquí en el suelo A mí me la pela Me la pela, me la pela ¿A ti qué te la va a pelar? La mira de caza la pillo Pillo la SSG No, pilla la Blaze ¿Dónde está la Blaze? La Blaze la pillo yo ¿La quieres tú? No, 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 ya está Que la pillo el Guilla Que es una agonía Es que claro En el Mosin ¿Qué mira iba en el Mosin? La SPU esa rara ¿Cómo se llama? Zona nueva, señores Juan, la mira de caza ¿Me la va a dejar para la Blaze? ¿La he dejado ahí en el suelo? ¿La deberíais tener? Toma, toma, Guille Te la doy ahora ¿Dónde está el Guille? La PU Mira PU, ahí está Mil metros, ¿eh? Bordeamos por la playita, ¿vale? Ahí la llevas Ahí, ahí Gracias, tío Me gusta Nada, tío Esa viene de la pelepa ¿La Blaze tiene doble tiro? Sí Yo te recomiendo que lo pongas Si vas a disparar Al pecho, ¿sabes? André, ¿quieres el Mosin? Y yo me quedo con la CR Y con el AK Si voy a disparar al pecho ¿Cómo? No, yo tengo la otra Si vas a disparar al pecho, Guille Ponte el doble No, pero André, ¿esa cuál es? ¿La SSG? Sí Pero eso es un mierdón Eso es un matapato Eso no vale para nada ¿Quieres el Mosin? Vale Toma el Mosin Y Toma Pero yo el Mosin Es la polla, ¿no? ¿O qué? Está bien Pilla el Mosin y las valillas Lo malo que el Mosin Es que no tengo mira, tío Eh, pero no tenía la PU Ah, pero lo tiene No, digo que la necesito Pero que no, no que la tenga Señores, seguimos por el caminito Del bordea Joder, ¿qué digo? Bordeando el mar Que llegamos perfecto a la zona Yo iría por la playa, sí Es más seguro, ¿no? A ver, tenemos cubierta la espalda Que es lo bueno Y a la izquierda, pues Solo es mira Ah, mira Dicen que te de el raíl Y la mira Y yo, el Mosin No va con raíl, ¿no? ¿O sí? Mira, pues El raíl es para ponérselo al Mosin Y encima del raíl Poner la mira Pues André Te dejo aquí el raíl Y te dejo aquí la mira Mira, aquí es donde he marcado justo ¿Vale? Ahí en el suelo En ese punto justo Ya hay tiritos, ¿eh? No, no le puedo poner el raíl Claro Aparte que me quedo Pero toma Bueno, te lo voy a dar No, yo no A mí no me hace falta Yo ya llevo el CR Con mira más potente Y el AK El AK chica AK chica El AK chica El AK chica Ese raíl es de AK, ¿no? Claro A ver, se la puedo poner a mi AK de hecho Pero tú que AK tienes ¿La grande o la chica? No, el AK El U que este no vale Sí, para AK grande no vale eso ¿Vale? Estamos bien, ¿eh? Y vamos a acercarnos A la ciudad esta grande Donde cierra Por un buen sitio, yo creo Claro, hermano Que esto no te das cuenta Te has echado nada más Que tres partidas Y has echado aquí tres horas Claro, porque entre que Si sobrevives y es tal Y esperas a que entres O sea, no te puede echar Diez partidas No es rollo Fortnite, ¿sabes? Vale, vale Me ha dado la paranoia Pensé que había alguien ¿Veis a alguien delante en la playa? No, no No Ah, sí, veo uno Soy yo ¡Bum! Veo un tiro y me matas, ¿te imaginas? Esto es psicópatas Te va bien el juego Juego, Guille Porque tu ordenador es Antiguillo, ¿no? Sí, tío Tira bastante decente La calidad no es la mejor Pero Me fluye perfecto Que seguramente Si lo vieras tú Te daría un patatús Pero Que le dan al que gana Un Opel Corsa, tío Epotec ¿Esto vale para mi AK? Oh, me cago en la puta Aquí hay una mira holográfica No sé si alguien la quiere Para algún arma Vale A mí me puede interesar Y una AKO Tampoco me vale a mí Acojonante No me vale nada Por detrás viene alguien No, creo que somos Los únicos gilipollas Que estamos yendo por la playa ¿Dónde está la AKO, herman? ¿Dónde está la AKO? Aquí o aquí ¿Dónde está la AKO? Yo las tengo, Guille Si quiere alguna Ah, perfecto Pues me hubiera gustado mirar Pero Compra un ordenador Una casa, un coche, una moto Y otra casa por verano Guapísimo El puto Neymar Vale Cargador del CR 200 metros 40 segundos Más la carrera que hay que hacer después, claro Más exterior Si os fijáis Cómo avanzan los metros Y cómo suenan nuestros pasos No tiene sentido Esta gente son un sign-ball Ya veis Además Sin parar Sí, sí O sea, tendrían que Bajar los metros de la derecha ¿No? Arriba Tendría que bajar más lento Más lento, más lento Sí, sí En cuatro pasos recorre Siete metros Vale, tiros Tiros, lo oí Sí, sí, sí Es delante Pero está al lejillo, ¿eh? Es a la izquierda, ¿eh? Yo diría que como hacia allí Y por detrás A nuestra izquierda también Hostia, se está liando, ¿eh? Vale, estamos en zona aquí, ¿eh? Shh Eh Buah Ahí hay uno ahí ¿Dónde? Ahí, ¿dónde he marcado? En el raíl En las diez del tren En el dos o en el uno En los dos Aquí, aquí, aquí Aquí, detrás de la pared esa Cuidado Cuidado, Andrés He muerto, tío Pero lo he matado, creo Lo he tirado A mí me ha matado ¿Alguien me puede streamear? ¿No o no? Andrés, ¿me lo puede streamear? ¿Para verlo? Sí He tirado al tío, pero me ha matado Joder, me ha matado rapidísimo ¿Dónde lo has tirado? Detrás del muro Está detrás del muro No se ve No, no se ve Me ha matado a mí también Es que, claro, yo no lo veía ¿Pero que está vivo? Hermano Sí Lo has matado, ¿no, Guille? No, a mí no ¿Y a ti, Andrés? Ah, no, no me ha llegado a matar Bueno, ahora me va a rematar, creo ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Me ha matado a alguien, ¿no, crees? Mierda, pa' mí ¿Han muerto, Guille? ¿Han muerto, Guille? Yo he muerto ¿Tú has muerto, Andrés? Yo Ahora sí Había alguien viéndonos, tío Pero escúchame ¿Qué ha pasado? Yo no he visto nada Es que habéis dicho detrás del muro Es que a mí en este juego Me cuesta mucho ver a la gente, tío Ha dicho detrás del muro Yo me he asomado No vi a nadie He escuchado los tiros ¿Te ha matado? Has dicho lo he tirado Pero yo es que no sabía dónde Pues tío, el tío que tú has tirado, Juan Pensaba que era tú Y me quedas mirando Digo, ¿este es Juan? De repente se levanta Se pone a disparar Digo, coño Yo desde la cadera le he dado Le he visto caer O sea, yo lo he tirado Pero él me ha dado Con un calibre todo vasto Y me ha matado Yo he muerto instantáneo Pero él estaba en el suelo Entiendo que se habrá levantado todo pronto Porque tendrás el buen antibala Y con el AK-74, chica Pues te levantas rápido ¿Sabes? Entonces no Es que fuiste como Rambo Pero cabrones Que somos tres contra uno ¿Sabes? En plan Y encima con ventaja Pero es que yo no sabía Que él nos había visto O escuchado ¿Sabes? Porque iba por delante de nosotros Y de repente me asomo Y el tío se está asomando por el muro Nos había escuchado acercarnos ¿Otra? Supongo Sí, estaba terminando una Meteros en dúo, ¿eh? Que yo ahora sí me voy a salir ¿No te vas a hacer la última ¿Ya la última y ya está? No, no, Guille Es que si no ya me voy muy tarde, tío Quiero aprovechar para dormir Muy temprano Que me va a venir bien Yo hago la última y ya está, ¿eh? Pues vamos a... Yo qué sé Lo que diga el Andrés Vamos a dúo Si no, Guille Ya uno de dúito, tío Yo... Otro día si queréis le damos Que me ha molado, tío Pero hoy quiero dormirme pronto, tío Pues espérate Creo que el... 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 El 5, Guille Se está llenando A ver, a ver, a ver Tí, 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 tí Creo que no, ¿eh? Tiene tiempo, ¿no? De partida O estoy loco No Pone 39 de 60 Y no baja, ¿no? O sea, esos que están jugando O no sube tampoco Es que si no baja ni sube Están jugando Pues entonces el otro, el 8 Que tiene 12 O sea, hay 10 Pero no todos son de trío ni nada, ¿no? No, o sea Hay 10 Y hay algunos que son de solo ¿Cuántos hay de cada? Hay 2 de solo 2 de duo Y 3 de trío Creo Eso no son 10 Ya, pero es que hay 2 servidores Que están apagados ¿No lo ves? Ah, es verdad Es verdad Vale, vale Uf Vale, pues vamos a esperar A este que quedan 10 personas Para que termine No humor 2 Ahora vaya a estar raro Si la tos, tío Ya, tío Vamos a echar de menos Al convalesciente, a ver Bueno, Andrés Suito Esta poco intenté llegar Lo máximo de lejos por ti Mejorate, tío ¿Te imaginas que te vas Y ganamos una, tío? Sería una cagada En 2 es más fácil, yo que sé Que a ver, no creo, la verdad No sé No, en verdad Cuanto más puede ser más fácil Porque hay más probabilidad De que haya gente de 1 o de 2, ¿no? En trío Claro Hombre, en trío, la verdad Y yo, nosotros no hemos encontrado Muchos tríos Que van, ¿no? En verdad Nos hemos pegado con 1 o con 2 En verdad Nos metemos en un triazo Aquí en 0, Grande gentecita Juan, el 10 Juan, el 10 ¿Cómo? ¿Cuál es el 10, Guille? No lo veo Arriba No lo veo Qué cojones Hablamos, chavalito Para cuando queráis Por cierto, lo del Skyblock Me imagino que viene pronto Eso es trío, Guille El Skyblock, sí Espera un momento, Andrés Que se quito rayado El Skyblock, sí O sea, tengo que pasar Algunas cosillas Y que, bueno Están testeando Ahora mismo están testeando Vale, vale, vale Venga, vamos hablando, tío Venga, descansa Mejorate, tío Mejorate Este muere fijo Vale, dime tú Este no se levanta El que pone 6 Y yo, el 8 El 8 está a punto de terminar Aquí ya quedan 6 personas Eso acaba ya Vale Y yo, el otro día Que estaba Y yo, espérate Ah, bueno Que estábamos en casa del Marco Y estábamos con el Guille también Hablamos del Guille y yo Algún día No sé si os apetecería Que estaría guapo ¿Os acordáis los directos Que hacíamos en el PUBG? Que vosotros erais los zombies Y nosotros dos teníamos Que sobrevivir Eso estaba guapo Molaría hacerlo otra vez, tío Que el chat eran zombies Y todo el mundo corriendo detrás Eso fue, tío Eso se puede seguir haciendo en el PUBG O eso lo han quitado Ojalá que no lo hayan quitado, tío Ese directo Nos lo pasamos de bien, tío Y yo, espérate Es verdad que había un clip De Lanuk Saltando desde un tejado Eso está en algún clip aleatorio Sí, sí Que saltó de un tejado Para nosotros Diciendo Y yo Y cae de boca, ¿sabes? Pero vale Ah, mira, mira, mira Ya lo he encontrado A ver Lo pongo en directo, ¿eh? Venga Está ahí arriba Eso es Lanuk, ¿sabes? Y eso fue la risa, tío Toda la gente persiguiéndonos Con el chat de voz Me acuerdo Ibas en el coche Y te ponías a mirar de fondo Y veías a 70 tíos Corriendo Gritando Qué bueno, tío Agua bisburi Venga, tío A ver si acaba esto De cuando no era del PSOE Ya no he chat de voz En el PUBG Lo han quitado No jodas A ver La gran parte de la gracia de eso Es que vosotros hablabais Y chillabais gilipolleces Entonces era Daba como susto Si es simplemente que corréis detrás Pero estaba guay ¿Te acuerdas que estábamos ahí? Estaba un poco cagados Y aparecía un chavo Le está diciendo Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Era buenísimo, tío La tensión Y daba un susto, hermano Sí, tío Eh, Guille Se acabó Xeonox Sí Hombre, si quedan dos Se acabó, ¿no? Y el dúo Bueno, no sé que sean ya uno Ya está, se acabó, se acabó Espera Solo está desactivado Los primeros 30 segundos de partida Ah, porque después de 30 segundos Y así puede ser racista si quiere Vale, pone cero Le damos, ¿no? Offline Vale, ahora Espera que lo encienda Y te mete Pero esto es ultra PC gaming antiguo, eh, tío Esto de meterte así a los servidores Yo no Parece 2005 Estaría guapísimo Que esto lo tuvieran De tal forma Que yo creo que Como es de Izeta No se puede hacer Y yo, rollo Fortnite Termino una partida Le das a buscar otra Y hay un matchmaking Y busca otra y te mete Pero yo creo que En este juego es imposible Vale, creo que ya es Creo que se está activando Yo veo ping Sí, y hay ping Vale, ya está Let's fucking go DJ ping Hostia, espérate Que tengo esto Joder, me cago en la puta Espérate Que claro Tengo que cerrar esto, coño Porque hay un tío colgado ¿Dónde? Es este, ¿no? Sí, play Vale Vamos, eh, Guille Esta trae jare No, no, yo te juro Que quiero llegar Top 2 mínimo Esta trae jare Esta trae jare Qué pena El tío ese del muro Ha sido como raro, ¿no? Tío, en plan Va detrás de él Se da la vuelta Y yo, nos han matado los tres Vaya humillación, eh También te digo Ya En plan, tres tíos De 30 años Llega un nota Y hace pom, 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 pom Y a chuparla Los hortos quejín Iba siguiendo No, iba por delante De nosotros Guille, tú lo has visto Delante, ¿no? Yo lo he visto delante Rollo diciendo Mierda, viene gente Tengo que esconderme Y lo he visto justo Meterse detrás de la barrerita De la murallita Iba siguiendo desde el barco Pero, ¿cómo coño sabes? Yo decía unas cosas Pero, ¿cómo coño sabes eso? ¿Tú lo has visto en algún momento? Es que no sé La paranoia Ya rayándonos, tío Mochilera Y dame esto Y de contexto, coño O sea, estaba esperando fijo Es que, claro Si vivía así de paranoia Entonces lo veas, ¿sabes? Siempre que te matan es injusto, ¿sabes? Ya ves Ya está, el tío lo ha hecho bien Nosotros íbamos empanados Y ya está Pero, ¿a qué está guapo? Es como concentrar el DayZ En muy poco tiempo En partidas Cortas, entre comillas Porque a lo mejor son En media hora Si llegas al final Pero No es como cuando juegas survival Que para tener un mochil A lo mejor son Cuatro horas de juego ¿Sabes? En plan Que es tela, ¿sabes? Tiene que recorrerte 600 kilómetros cuadrados Que te quiere echar una rápida 40 minutos Claro Ahí está Te quiere echar una partilla De Battle Royale Te echa una rapidilla Y tal Ahora que tienes Es que, claro El survival no es rollo Echame un survival Sí, pero La pregunta es ¿Tienes tres horas por delante? Porque es que si no No vale la pena, ¿sabes? Vaya, vaya, tío Es que ¿Qué? ¿Estoy bloqueado? Cuando tú te pones A jugar al survival Oh, me han expulsado Error de verificación De datos No, dale, dale, rápido Voy Por la cara, tío ¿Cuál es el mejor arma Del Day Z? Creo que de rifle De asalto en la LAR ¿No? Que yo no he visto Uno en mi vida Y de sniper El DMR, ¿no? Será el mejor sniper Del Day Z O sea, creo que el LAR El DMR Es como Ultra Top, ¿no? No puedes tener Mejores armas que eso Pues no se sabe, tío Ahora estás entrando A mí lo de verificación Me ha pasado He salido He vuelto a entrar Y me ha dejado, ¿eh? Vale Ahora estoy entrando Ahora sí Yo le voy a subir El volumen a esto Un poquillo Vale Y yo, nosotros empezamos A jugar al Day Z Con la... Cuando era un mod El André y yo Me acuerdo Del arma 2 Esto es un mod Del arma 2 Del arma 2 Operation Arrowhead Y empezamos al André y yo Y empezamos al André y yo En 2000... ¿Cuándo fue esto? ¿2013? ¿O 2012? Por ahí A CPXA Y fue porque vimos Esto lo hemos contado A veces En los vídeos De un tío Que creo que era mexicano Que se llamaba Kernel Que decía... Hostia Que show, que show Aquel Kernel Ahí está, ahí está Que show, que show Aquí el Kernel Y bueno Estamos en un nuevo vídeo De Day Z Me acuerdo perfecto, tío Y el chaval subía vídeos Del Day Z Y el André y yo Nos lo veíamos entero Y nos pasa... Y el André Me acuerdo que el André Antes A mí me hablaba por mail Y me dijo en un mail Y yo, mira este juego Que tiene buena pinta No sé qué Nos lo pillamos Nos gustó Dejamos de jugarlo Y cuando sacaron El stand-alone Pues volvimos a jugar Vale Racistadón Me han expulsado otra vez Tío, mierda ¿Pero por qué? ¿Qué número era? ¿Te acuerdas? 8 creo Sí, 8 No, ya está chungo Somos 56 de 60 Me salgo Tiene que haber otro Voy a intentar entrar Pero qué sentido tiene, tío Hay uno de Max Trio terminando Va a ser el de Max Trio El de Max Trio Terminando No, espérate ¿Dónde está? Vale, sí Porque ya dudo que entres Somos 55 ¿Pero por qué te echa? ¿Qué te pone? ¿Lo de verificación de datos? Ha sido expulsado Directamente Ah, directamente ¿Qué cojones? No lo cebs Tío ¿Quién se llama? Hay un nota que se llama Inténtalo otra vez Si no Me salgo Y nos metemos en el de trío Vale Vamos a ver El canal de Monbeats Ahí está Un momento Pero estamos en el grupo Y si yo echo al Andrés del grupo ¿Qué pasa? Posiciono en la cola Uno Ah, guay Eso está bien, ¿eh? Ah, bueno Pero es que esto está lleno Espera, espera Alguien se va a pira, confío No, porque Bueno, cuando pone 60 No es que esté los 60 dentro Sino que hay gente en cola A lo mejor también entrando, ¿eh? Si entras, avisa Si no salimos rápido Y nos metemos en el otro, ¿eh? Vale, espera, espera Posición en cola Uno ¿No pensarán que era un streamer sniper Por la IP? No, coño No, no, no Ni de coña Al Guille Al Guille le tienen pillado El ID aquí En estos servidores Y tal Al A Guille A Andrés y a mí Nos tienen pillado los nombres ¿Sabes? Saben que somos nosotros Vale, 41 jugadores Ready Si no, imagínate Es que si no es injugable Para nosotros Al final, ¿sabes? En plan O recibimos algún tipo de ayuda Para esto O es que no se puede No podemos, ¿sabes? Cargando en 5 4 Oh, shit Vale ¿Qué cojones? ¿Qué pone aquí? Acabas de perder Tu cuenta bancaria Estás pesado, tío Estoy entrando Está cargando Stop Where am I? Para Venga, va Va Pa, 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 pa Va, pa, 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 pa Y yo te moló el otro día El Golf with Friends Estaba guapo, eh Me moló, tío Estaba muy chulo Hacía falta algún que otro Mando de más Pero estaba guapo Tiene cositas que está más guapo Que el Golf It Sí, coño Mucho mejor, yo creo O sea, la tontería esa del Mario Kart De las cajitas y tal Sí, el hecho de joderse Uno a lo otro Está perfecto, tío Sep, sep, sep Molaría un día Vamos Molaría un día Que juguemos O que vengáis a mi casa Y que hagamos algún directillo Ahí en el salón Molaría que jugáramos A eso Al Golf with Friends Por verdad sí Yo por mí Y pongamos 5 euros O lo que sea cada uno ¿Sabes? Y el que gane se lleva el bote Venga Al Budokai Y ya has visto que han sacado Y no lo has visto seguramente Pero han sacado He visto que lo ha mandado Darío, ¿no? El Budokai Tenkaichi 4 Han puesto Han enseñado hoy gameplay No veas qué guapo Qué motiva era, tú Tenkaichi 4 5 euros porque tanto Señores, hay gente que No le puede decir Ponemos 50 pavos Tienes que ser consciente, hermano De que no le va a pedir A un amigo tuyo Pon un directo tuyo Pon 50 euros ¿Estás gilipollas o qué? 50 pavos Pon golf Me rayo ¿Qué dice ellos? ¿Qué te crees? ¿Somos andorranos? Somos marranos solo Buenas El puto ¿Qué sabes? Con el curro normal Viene a mi casa Y ya pon 50 euros Pon una apuesta De un juego de golf En un directo mío Ultra aislado de la realidad ¿Sabes? En plan Viviendo en una burbuja A los bastos ¿Molesto? No, espérate ¿Cómo te pones pa...? A ver, posturas ¿Recostarse? Ah, no, espérate Espérate, espérate Que me voy a poner Te voy a hacer la cucharita, hermano ¿Vos? ¡No, no, no! ¡No! Ay, tengo... Casi 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 te la hago, eh Vale Vamos, eh Esta es la buena Esta es la épica Vale, Juan Trátame ahora como un ejército Como un sargento, tío Vale Vamos a ganar ¡Joder, puta! ¡A el puto suelo, sabatina! ¡Yo estoy tumbado por la cara! Yo también Vamos ¡Fuck! ¿Por qué pone que no estamos en zona? ¡Esto qué polla, eh! ¡Hemos aparecido fuera de zona! ¡Esto qué mierda, eh! ¡Joder, puta! ¡Tócate la polla! Vale Nos va a tocar correr Vamos a pillar un arma y corremos, ¿sí? Sí, sí Lo que sea y corre Pero esto qué mierda, eh ¿Hemos aparecido ya fuera? ¿Qué sentido tiene? Sal y perrea Uf Una AUG Se lía Y Andrés Y yo le he pegado una fuerte Una Y yo le he pegado una tos Ultra fuerte y ha muerto Le he pegado una Vale Y una vaiga Ok Joder, yo no tengo nada, tío Espérate que pillo un arma Aunque sea Toma, te dejo la AUG O la vaiga O la que sea Eh... Si no encuentro una en esta casa Dame algo Si no, te la queda Es que, Hillo, que no haya nada A mí me está molestando Personalmente hablando, tío Hostia puta No hay nada Pero porque Como se puede aparecer Y yo estamos a 500 metros Pero esto qué sentido tiene Y a 30 segundos De que se acaban Nada, corre, corre Ya está Es que no sé No entiendo ¿Esto no es un bug o algo? En plan ¿Puedes aparecer fuera de zona directamente? Mira, una M16 Algo, algo Venga, dale Sí, sí Corre, corre Para zona, eh, Guillén Sí Bueno, es que vamos a comer daño ya O sea Sí, sí A ver, yo creo que esto lo tanqueamos Pero vamos a estar toda la partida remando No, pero esto no hace daño, ¿no? Todavía, ¿no? No, esta no es la siguiente Cuando acaban estos 5 minutos Pero la cosa es que ya Y yo No voy a la desventaja Porque nos tenemos que dedicar a correr Y no lutear Ya, tío ¿Tú crees que deberíamos poner una queja en la web? Bueno Espérate que termine directo Mira, ¿esto qué es? Pero qué rica Tú ve pa'l centro Full centro Tú me sigues, ¿no? Vale, nice Yo voy detrás de ti No me puedo suscribir con el Prime a través del móvil Ni puta idea, tío No me he suscrito con el Prime desde el móvil en mi vida, creo No tengo ni zorra A lo menos está todo escondido ¿Cómo se hace para mirar para los lados Mientras sigues corriendo recto? Le das al Alt Y mueves el ratón En plan Mantienes el Alt Mientras corre Y mueves el ratón Y giras la cabeza Pero en el cuerpo Vale Perfecto Gracias, tío Ah, EOS no se puede ¿Quieres lootear estas casas? Sí, sí, sí Lo que sea Me hace falta algo Pero ya te digo Ya empezamos Es que mira la zona y mira dónde estamos Me cago en tu puta madre Te dejo esta primera casa Que tú vas un poquillo peor de cosas Y yo tiro para adelante Y yo tenemos que hacer un día, Guille Antes de que tu vida cambie Si cambia en algún momento Pero antes de que pase nada Tenemos que hacer el plan que dijimos de ¡Hostias! ¿Sabana? Y yo en plan que dijimos de En un directo Pasarnos el señor de los anillos De la Play 2 El del retorno del rey Por favor En plan Quedamos en mi casa Compro cerveza Comida, tal Y nos marcamos un directillo Eso en cuanto no lo podemos pasar En poco, ¿no? A ver ¿Cinco horas? Sí, yo creo que sí Una Pioneer, ¿qué tal? Eh, mierdón All right Y yo he pillado Un puto SV98 ¿Y eso qué, tío? ¡Hostia, hay un AK! De puta madre, tú Ya está, yo ya estoy Qué cabrón, tío Sí, es que se ha servido el modeado, ¿eh? Aquí hay cosillas mejores, yo creo SK, ¿está bien? La SKS, sí Está bien No, SK5966 Eso qué polla, ¿eh? Fusión simulatomático de 10 tiros, meh Buf, esta mira estoy yo por quitársela, ¿eh? Vale, chaleco defender Que no sé qué polla es, pero me lo pongo Vale Ah, esa es la SKS, sí Píllala, píllala Aquí ya que es buena ¿Seguro? Sí, sí, la SKS está bien Este sniper es la polla, ¿eh? Este sniper es la puta polla Hostia, el zoom que tiene, tú Bueno, no tiene zoom Es como que mete mal el ojo en la mira, ¿no? Por la cara Vale, corremos Venga Tengo la SKS, no sé ni dónde la he metido Es la sabana, esto No pasa nada A ver dónde estás Aquí vengo Vamos pa'l Sí, no, nos metemos pa' dentro Es que pa' qué coño Yo me metí así ¿Cómo hacemos con esto, tío? Yo tiraba full norte y a chuparla, pero fuerte, ¿vale? Sale y perrea ¿Qué tienes tú de armas? Vale, tengo de armas la sabana, la baiga y la oje Y yo está bien, ¿no? Voy muy bien No me conozco mucho más tiers, pero creo que también A ver, en realidad lo top top es un AK O un Alar, pero de puta madre Señores, ¿quitabais la mira esta? Es que no vean, ¿eh? Tengo una mira, ¿cómo se llama esto? La AKOS, sí, una mira AKOS pa'l AK Pero un poco... Tienes doble mira, sí, pero... Vale, le hace falta una pila esto Se la meto Tengo pila, vale Sí, así está bien, ¿eh? Es que aún así... ¿Para qué es la pila, tú? Para la mira Hay miras que le hace falta una pila Vale Si no, no te sale el punto rojo, ¿sabes? Entiendo Os gusta este... Me gusta más el... ¿Cómo se dice, tío? Mira por el de esto del AK El cerrojo, ¿no? No, mira, espérate Mira, este AK que he dejado aquí en el suelo Ahí Píllala Y apunta Y dale a la rueda del ratón Tiene dos miras, ¿vale? Una de punto rojo Y como una AKOS Y no me gusta ninguna Prefiero llevarla virgen, ¿sabes? Con la mira de hierro Tienes... Esta Punto rojo ¿Y cómo es para poner la virgen? Rueda, rueda pa'lante o pa' atrás Ah, poner la virgen Eh... Dale al tabi Tira al suelo La mira A ver Ahí está Es que me parece como más limpio, ¿no? Apuntada así Sí Sí Vale Te lo pongo Te lo suelto Let's motherfucking go En verdad sí que es más limpio Pero quizá para distancia, ¿sabes? Los primeros tres tiros Los dan mucho mejor con la mira Pero es verdad que es mucho más limpio, sí Es verdad que los enfrentamientos en este juego, tío Son como súper caóticos, ¿no? A mí y yo No sé, tío A mí es que me flipa este juego, te lo prometo A nivel shooter también, ¿sabes? De los sonidos Ajá Cómo funcionan las armas Eh... El tema del daño, ¿no? El sistema de curación Eh... Lo tenso que es, tío Porque... Es que es un tiro, tío Maldado y está jodido, ¿sabes? Me parece que tiene una... Como un factor riesgo-recompensa muy alto, ¿sabes? Y eso me mola Por eso también a la gente le gusta mucho el Tarkov y estos juegos, ¿sabes? Porque es como... Si matas a alguien es una satisfacción increíble Pero que te maten es también un suspiro No te das cuenta y ¡pum! Te han matado, ¿sabes? Eso es verdad, tío Uh... Está buena, ¿no? Está para ti ¿La stoner esa? Uh... A ver ¿Y esto qué hace? ¿La stoner? Ah... Vale ¿La cambio por la vaiga o por la auge? ¿Qué es mejor? ¿La auge o la stoner esa? Espérate que la gente me diga que yo no tengo ni puta idea La auge es mejor Vale Me cago en la puta que parió Qué susto el zombie, tío Oh, aquí hay una tundra La M70 Esta es buena Esto es buena en nai Pero aquí ya para ti, ¿eh? Vale Venga, voy Está aquí, ¿eh? Lo estoy pingueando ahí como un enfermo Esto Con el sniper que yo llevo Y el tuyo lo vea, ¿eh? En plan... Ojo de puta ¿Dónde estás tú? Ahí está Venga Y yo ¿Qué coño? Coño Eso, eso Eso es la polla, ¿eh? Vale Vamos a cogerla No, quiero apuntar así La vamos a poner Hostia, pero no me cabe, tío No llevo... Suelta algo En plan Es que cuántas armas Y yo cuántas armas llevo, hermano ¿Dónde va? El puto tío de Texas Suelta... No sé, tío Hay que llevar dos, ¿no? Ya está Es que qué... Pero cuántas... Y esto qué coño, ¿eh? Tú ¿Tú cómo me ves? Tira, hermano Pues lleva que parece... Yo qué sé Parece un paso de... De Semana Santa Tira algo, tira algo A ver, mira Voy a sacar este cargador Voy a sacar esto Voy a tirar la vaiga, por ejemplo, ¿vale? La vaiga, vale Es una escopeta ¿Y me voy a quedar con estas tres, o qué? A ver, ¿esa cuál es? ¿Cómo se llama ese arma? ¿Esto es el Cerve? Esta es la sabana Sabana Vale Y esta es la tundra Tira la sabana y ataca la tundra Pero... La tundra es mucho mejor, ¿eh? Vale Eso tíralo Quédate con una automática Y un rifle Venga La sabana, vale Y ahora vamos a ir a ponernos esto La vuelta al col De un estadounidense Yo qué sé, bro El puto niño Te ha cargado Vale, y ahora esto Esto me lo voy a poner aquí arriba Vale Y ahora tal Talisquad Talisquad Ya te falta A ti en verdad Esto qué coño, ¿eh? Botiquín de primero auxilio Esto qué coño, ¿eh? Hostia Claro Esto no es para los cortes Esto te cura, ¿no? Eh, sí O sea, esto si me baja la vida Y me meto esto Me sube la vida instantáneo Es como el quesito del Tarkov Ah, qué guapo Como el que me exito Estoy aquí moñeando Pero tampoco me entero muy bien, ¿vale? Sí, yo estoy en el edificio de delante Mirando a ver si veo algo más Es que yo en verdad Por mi parte No sé si necesito algo más La verdad Esto es un M16 Nada, me la pela Vale Estamos muy malos Hay que correr, Guille Como hijos de puta, ¿eh? Nos tenemos que posicionar Tipo Hermano Que estamos en la esquina Tomar ginaos, ¿sabes? Vale, venga Vamos ¿Esto qué es? Otra stoner de esta Nada Ok Te sigo, ¿vale? Te hago el desdoble Por aquí abajito Y yo el posca con esta gente Entonces es guapísimo, ¿no? Una pecha de rey La verdad que sí, tío Nos pegamos una pecha de rey Que te cagas Contando batallitas Contando cosas La verdad que estuvo muy chulo, ¿eh? A ver, compara con el primero No he liqueado nada, ¿no? Que creo que no A lo mejor he liqueado No, creo que no Pero da igual Tampoco Hombre, no Da igual no, coño No, han subido una historia Ah, vale Ya lo han dicho, ¿no? Vale, vale Es que me sonaba Que alguien me ha dicho en el chat Antes Hostia, el Guille Ha ido con esta gente a la placita ¿No es que? Sí, tío Muy Muy top Acaban de quedar Comparado con el primero O sea, que lo más casual que hablamos Fue la ocupación Sí, sí He vivido una gracia, tío Y yo, Guille, te vienes, venga A ver, Guille Los ocupa El panorama político del país Era Claro, y este ha sido más full risas, ¿no? Y tontería Claro, tío De hecho, fue un poco testeo, ¿sabes? El estar conmigo en ese primer podcast Fue como, bueno A ver de qué hablamos Pero bueno, oye Coño Hostia, izquierda Sí ¿Vamos? O prefiere Vamos, vamos Un poco de action Estoy yendo directo a los tiros, ¿eh? Vale A ver, está alejillo, ¿eh? Está alejillo Sí Lo que pasa que será un moshing O no sé qué arma será Y suena potente Pero está, en verdad, está tomado por culo ¿El llevar el arma equipada o no Cambia la velocidad de correr? ¿Colo? Creo Creo que aquí Creo que aquí no En el Battle Royale Hostia, se lía, ¿eh? Vamos, Guille En línea recta, ¿no? Cómo mola eso Eso sí que es la bomba, tío Sí, 32 parties Ahí está, hay 32 grupos Pero 40 personas Entonces es verdad Que la mayoría va solo Porque no puede multiplicar 32 por 2, ¿sabes? Bueno, sí que puede Espérate, párate por aquí, Guille Porque esa gente tiene que estar por ahí, ¿eh? Ah, no, ¿está más lejos todavía? No, vea Pues sí que están a tomar por culo Qué locura, tú Yo nada más que escucho un venado Escucho un ¡Uuuh! Un venado ¿Y yo, no lo escuchas? No Todo técnico Mira, mira, calla, calla A ver si Espera, a ver si suena ¿Lo escuchas? Vale, pero lejos, ¿no? Claro, claro, claro Pues es un venado Es un venado, coño Es un venado Es una cría Es un gorrión, una perdí, un venado Tío, los que estaban disparando Estaban para allá, ¿no? A ver si salen y perrean Guille no se imagina Que para conseguir cualquiera de esas armas El survival son mínimo 4 horas de dar vuelta A ver Si sabe jugar El que sabe Estas armas las consigue Si quiere medianamente rápido Porque claro, también hay suerte Porque puede que no estén ¿Sabes? Puedes ir a la zona militar Y que no haya O sea que realmente No es seguro ¿Qué es rápido? ¿Una hora? Si tú Una hora es Yo creo que rapidísimo Para conseguir tu Naka Una hora es Vaya Es que ten en cuenta Que también te preocupas por comer Por beber Por la temperatura Claro ¿Sabes? O sea, por el peso de las mierdas que lleves O sea, es que tienes que tener en cuenta 30.000 cosas Pero lo que tú me has contado Un Naka es tiergoth O sea, yo entiendo que un Naka Probablemente Sea de lo que más tarden encontrar Pero una UG, por ejemplo Una UG no tanto Mira, los tiros anciones En ese pueblo, yo creo O sea, que tienen que estar ahí abajo Sí No, no, no Eso es más para allá Es como por detrás de la colina ¿No? Como por ahí Sí, eso está lejos Eh, ahí, Juan Ahí ¿Dónde? ¿Ven mi marca ahí? Ahí en el horizonte Ahí están ¿Dónde? En ese horizonte ¿Dónde he marcado ahí? Lo veo, lo veo Allí Dios, pero ni de coña le doy ¿No? Hombre, se ha dado O sea, acaba de bajar la colina aquella Acaba de ir por aquí Y bajar la colina Vale Se están pegando ahí ¿Qué hacemos, tío? Pues Me han reventado, Guille Me han matado, ¿eh? No sé quién Lo tengo delante Mátalo, Guille Lo he matado Grande He muerto Me han rematado a alguien, tío Joder, me cago en su puta madre He sido yo, Juan Te han muerto encima de él Y no me he dado cuenta Te voy a streamear Ay, qué retraso mental que tengo Hostia Que no me he dado cuenta, tío Ni que estabas ahí debajo ¿Me has rematado tú? Voy a retransmitir, tío Sí, sí, lo estoy viendo Hostia, sí, tío Me has rematado tú Lo siento, tío De verdad, te lo digo Juegala, juegala hasta el final Y comenta, tío Señores, primer streaming de Guille Kar 15 ¿La Kar 15 está bien? Esa es la Comando ¿Y qué tal? Píllala Es azul, ¿no? Si es azul es buena Pilla mi... Importante Pilla mi sniper, ¿eh? Vale Mi sniper tira tu tundra Y pilla mi sniper Vale, mi tundra Espera Vamos a quitarle a la tundra Las cosas que lleva, ¿no? No llevo silencio Llevo la mirilla Por si acaso I was here No, no La tundra Tírala Ahí está Y luego mi sniper Tiene que estar por el suelo No sé dónde Al lado de mí Por ahí tiene que estar Guille, búscalo Pero si me muevo yo por aquí Tengo que encontrarlo, ¿no? Sí, pero a lo mejor que... Mira, el AK Píllala Yo tiraba la Comando Pillaba el AK Ahí la tienes el AK De izquierda Y pilla el chaleco Pilla el chestplate Ya O sea, ponte lo que no lleva chaleco Tú Espera, bro Y va, y ponte el chacurrículo A ver, lo primero Chale con tíbala Eso Ah, esa es AK para la espalda El AK la tienes a la izquierda Tío, voy a esperar Pero no... No me sale en ningún lado, tío Me sale Aur Y yo Y yo Mira, dale al tab Vale, me agacho Dale al tab Abajo O sea, acércate más al cuerpo Para que te salga Mira, abajo Ahí lo tienes Ah, coño, perdón, perdón Ahí está Tiene roja En buen estado ¿Y dónde está tu franco? Tío, no lo veo Mi franco tiene que estar por el suelo O sea, dale al tab Y muévete Y te tiene que salir en algún momento Vale, botiquo Es verdad Pongo una foto de Guille Y quito mi cámara Espérate, ¿eh? Vamos a hacer un streaming de Guille A ver si tengo alguna foto del Guille Tengo que tenerla, ¿no? Eh... Vale Espérate Espérate Solo me sale la comando, tío ¿Dónde coño estará tu francotirador? No lo veo Tío, veo la tundra Pero a lo menos estoy empanado Eso perfectamente Vamos Balas Balas Balitas Para el Guille Pero, tío Vale ¿Dónde carajo Está tu francotirador? Ahí está El morado ¿Y tú cómo lo sabes? El torrado El torrado El torrado Se ha muerto el torrado Se ha muerto el torrado Vale Me lo pongo a escuad Ey, buenos a todos En un directo de IZ Falla, tío Siempre digo alguna tontería Espérate que quiero Como que transformar Vale Ahí Vamos a utilizar La head Brother Yo estoy callado Tú comentas, ¿vale? ¡Hostia! 400 metros Vale Bueno A ver, gente ¿Para dónde voy? ¿Qué coño acaba de pasar? Ni siquiera veo el chat Y sin yo Vale En 10 segundos ¿Cuánto recorro? De 3,70 3,2 1 Vale Unos 70 metros Vale Voy a perder bastante vida Pero tengo un botiquín ¿Botiquín? Te lo metes, ¿eh? Te lo metes Me lo enxufo Vale, vale, vale Vale, bueno, señores Esta zona de bosque Es de la más conflictiva, ¿vale? Estamos muy cerquita de center Si viera el directo Te me haría No puedo, tío Ahora empieza Twitch Si me miras la cara Con la sonrisilla Vale, está a 60 metros Está bien Vale, vale, vale En vez de meterte el botiquín Espérate a curarte solo Porque te curas rápido A ver, ¿te tumbas, chaval? Vale ¿Qué puedo hacer? Escúchame Wow, damn shots, boy Y baillados Y Auronplay ahora mismo sudando Y no saben por qué Les ha entrado como un escalofri en el cuerpo Y están en su casa ultra rayados Pero no saben por qué No saben qué está pasando No me puedo poner estos guantes, ¿no? No sé Ah, ya tengo Ahí se quedan Vale, botas de asalto Casco de asalto Tal No quiero que me pilles sin balas Pero es que tampoco tengo ni pajotera X-Cry rayadísimo Vale Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer conservative Vamos a ir para acá De Grefg, el choca chica necro Echando currículum en un aldeo Uf Maldita sea Vámonos Se acaba de despertar de la siesta por la puta cara Es verdad, falta el marco, tío Si mato a uno Señores, si mato a uno Suscribito Técnicas de engagement todavía muy Muy bajas Hostia, pero 1.600, tío No llego, creo, ¿eh? Es una broma, ¿no? A ver You Bueno, vamos allá Bueno No, no, ni de coña 25 personas, 24 Guille, 120.000 viewers No, no te viene Me ha tragado, me ha tragado No, 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 no me rayo No, 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 no Uy Vale Lo siento, ¿eh? Me gustaría de verdad comentar más cosas y hacerlo más divertido Pero es que literalmente No sé, ¿a qué estoy jugando? No sé a dónde voy 1.400 metros, ¿no ves, Aves? La paseadita, tú Pero tú corre recto, ¿vale? Guille, ten cuidado En tres minutos y medio Imagínate que la ganas Por la cara Hombre, sería por la cara, pero Tengo opciones No sé ni cómo se usa el cuchillo, imagínate Hombre, el cuchillo tíralo No te vale ya para nada, ¿no? ¿No? El cuchillo, ¿para qué tú quieres? Yo me imagino En el puto late game El tío con un aga y tú con un cuchillo La voy a liar, espérate Mira, puedes arrastrarlo alrededor y sigue corriendo, ¿sabes? Pero no tengo que tenerlo Pero da igual, ahí está No hace falta ni ¿Eh? ¿Te acaban de disparar? ¿Te están disparando? ¿O me está metadeando miedo? He quitado, he quitado Ah, vale Si le das al A-O Quitas el menú de abajo A-O, 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 A-O Me van a pegar un francazo Que guau Esa distancia era lo que recorría mi padre Para ir al colegio según él Para buscar agua para la casa Pues yo a tu edad me salían callos los pies De andar para ir al colegio Y había controles militares en el camino Atravesábamos un campo minado Se ve el lago soy yo, señores Es el mejor directo que estéis viendo en vuestra puta vida Sí, tío, la calidad no es lo que importa, tío Lo que importa es el contenido de... Exacto, tío De este tío Bueno, ¿y esto es el de Izetano más o menos? ¿La experiencia promedio? Eh, en el Battle Royale Si por lo que sea empezamos a jugar Y nos meten fuera de zona Pues sí, tienes que andar, ¿sabes? Es que tócate la polla, tú Ya, la verdad que ha sido un poco mierda eso Guillem777 ¿Qué pasa? Oh ¿Qué ha pasado? Te lo dedico, ojo Hazlo, Guillem No veo un zipote, pero... R, R, R ¿Vale? Cada vez que disparas es R, ¿vale? ¡Estoy un saltito de felicidad! No te quedes ahí, Guillem Muévete, muévete No te quedes tan impuesto Pero no vayas a por él Yo iría... Bueno, te voy a hacer lo que tú quieras ¿Qué no? ¿A dónde irías tú, monstruo? Ahí está, acá en la mano y te lo follas Hermano, si tú supieras Cómo me late a mí el corazón Dice uno El saltito era para pillar el high ground No sé ni lo que significa Guillem, puedes estar en un puto arbusto esperándote Yo lo haría Tira, tira para zona Es que vais a morir los dos, tío Como no tiréis para zona Ya, yo creo que el chavo ha sido más listo que yo, ¿no? Yo creo que él ha visto Que ha fallado y ha dicho Mira, yo tiro para adelante Es que he confiado en que era semi-automático No sé ni por qué, ¿eh? Me he asustado Bien, bien, pero ese reflejo que has tenido De ver al zombie hace ¡Pu! ¡Saca el arma! Eso es bueno, ¿eh? Eso es que hay cositas, ¿eh? ¿Tú quieres trabajar para mí? No ¿Tú crees que está la nota por detrás? Que ella lleva dos kills Y uno es Juan Sí, sí, literal Literal, pues cuando tú rematas uno La kill te cuenta para ti Es verdad, perdón, tío Yo estaba convencido De que no había fuego, amigo No sé ni por qué No, no, claro que hay Claro que hay Te puede equivocar y De hecho te he dicho que me reviva Porque cuando te desmaya Puedes hacer como RCP Y reanimar a tu compañero Pero claro, has llegado Y me has metido Una puta mano en la cabeza Están capando los viewers Pero la página de Twitch Marca nueve millones ahora mismo ¡Vamos! Nos quieren silenciar, hermano Ya lo sé, bro Esto va a llegar Vale, en cuanto llegues Yo me metí a un botiquín Si lo tienes Sí Venga Vale, tres metros Vale, estás safe ¿Cómo hago? Ponto en la mano Ahí está Aplicar, mantener pone A ver ¿Qué coño es eso, tío? Vale, te lo metes Y... Pup Ahí está la vida, ves Se está llenado Ya está ¿Qué? Ah, y tienes más usos Puedes darle más veces Vale Bindéatelo, ¿no? El botiquín Rollo para tenerlo rápido Plante, pasa algo Pup, le das al uno Y te lo pones en la mano ¿Qué me has llamado? No te ves ¿Qué chava? Vale Guille, sigue para zona, ¿no? ¿O qué? Sí A ver Esa, esa mejor Tú corrígeme, tío Que yo estoy... Hostia Vale, quedan 26 Guille, te lo puede hacer, ¿eh? Me gustaría ver Dónde posiciona la zona, tío No aguantarás Ni 5 segundos Con este streamer Uff Hostia Es que qué putada, tío Qué mala suerte, tú Es de correr, ¿eh? Esta run Vale Está muy callado, Ibai Desde que Guille ha empezado a trimear, ¿no? Iba a decir Cosas que no... Vale, vamos Vamos a... Vamos a ver Ya ha reunido todo mi familia Estamos grabando este momento No me carga el directo Pero espero que no sea el debut de Guille en Twitch Vale Uff De tu derecha, ¿eh? De tu derecha, Guille No te tumbes Corre, corre No te tumbes No te tumbes No te tumbes lo que puede hacer Corre, corre Tú corre Tú corre Corre y míralo Inténtalo, pero... Y así tampoco Tienes muy poca movilidad Y te van a... Lo has visto ¿Me han visto? No he cambiado de arma Lo has visto tú a él, digo Yo lo he visto, ¿no? Hermano, yo lo he visto Y parece que estoy desde un Nokia A tu espalda A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda A tu espalda Ya no sé guiarte Lo tienes a tu espalda Detrás Ahí Por ahí, por ahí Por ahí delante ¿A tu derecha un poquito? No lo veo Te juro que no lo he visto Hasta que he disparado fatal He dado todas Hostia, ese hijo de puta Lo siento Estaba piqueado Desde un árbol, ¿no? El cabrón Lo siento, pero bueno Está bien Tercera partida de Izeta Y vaya cabrón De twister a su retiro ¿Te imaginas? Señores, creo que es el momento De dejar el hueco a otra gente Yo ya Mi etapa ha pasado ¿Sabes? Relevo genetación ¿Por qué estás Estirando el guillo? Ay, Dios mío Pillo a la guillo Llegando a Andorra Qué patata, tío Ay, qué putada, tío Para hacer esta patateada, tío Perdonadme Pero es la mala suerte Del inicio que hemos tenido De aparecer fuera, tío Es que su puta madre, tú Sí, tío Es que también me lo he tomado Muy calo ¿Sabes? Esto es B1 Y hay que disparar Como sea y con calma Me lo he tomado rollo No, tal Nada Muy bien, tío Ha estado bien, ¿eh? Me lo he pasado muy bien, tío ¿Te ha gustado? Está guapo, ¿eh? El modo, de verdad O sea, hay que pillarle el truquillo Y si no juegas al Dizeta Yo voy a seguir jugando, vaya Si no Si no ha jugado al Dizeta hace mucho tiempo Es como un poco ortopédico todo De, hostia, las armas recargadas Esto, tal El calibre, no sé qué Pero en cuanto le pillas el tranquillo La visión Mucho, tío Pero ha estado guapo Me ha molado, tío Yo Ahora sí me voy a retirar, tío Toca madruga mañana A Inke Ok, tío Pero ha estado guapo El próximo día le damos un poquillo más temprano Y nos da tiempo hace una o dos Sí, tío Molaría, molaría Y a ver si meten Porque van a meter mapas nuevos ¿Sabes? Y si abren más servidores Para que también A ver, en realidad No hemos tardado De, o sea Entre partida y partida Hemos tardado muy poco En verdad, ¿no? Sí Rollo, no ha sido De tener que esperar Otro server 20 minutos En ningún momento Hemos esperado como mucho 5, ¿no? Tal cual a ti O sea, ha sido perfecto 10 minutos como mucho Yo me voy a echar en solo un par más Quien dice un par Dice que me acuesto a las 6 A ver, no, no No, no No, pero estoy entrando en otro amigo Vamos Ya ve Pues, hermanito Me piro, tío Está muy guapo Otro día le damos Si no ya cositas Skyblock Or everything 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 right now Pues ya está, Guille Hablamos entonces Descansa, hermanito Grande, Juanito Ten cuidadito Y hablamos Hablamos, papi Grande Te quiero Y yo Tío, tío Vale, entrando Vámonos Tengo que cerrar el de Izeta Vale, no pasa nada Señores, lo siento Es lo que hay Es con lo que os tenéis que conformar ¿Vale? Acaba de retirarse ahora mismo El mejor streamer de habla hispana de la historia Y se queda el suplente Y el mierda ¿Vale? Así que es lo que hay Lo siento mucho Si no tenéis otra cosa que hacer Pues Vamos a darle Estoy entrando En una en sola Y yo en solo Una Vamos a ganar Una vamos a ganar No me jodas Gané una Y la que gané fue fuera de cámara Y diréis No Que te lo prometo de verdad Te prometo que gané una Que le hice una captura Gané una El primer día que probé el Battle Royale Es verdad que entré en un server Que solo tenía 7 jugadores Pero gané una Y es verdad que el último era ciego Y tenía el ordenador Al lado de una casa Estoy en la zona Joder, gracias Aquí hay alguien 100% O sea Esto puede ser también Morir rápido Bueno, por lo menos Vale Vale Yo vi una venda ahí Pero bueno Me la voy a pasar por los cojones Ok, chaquetilla Porque a veces apareces con chaqueta Y con ropa Y a veces sin No lo entiendo Depende del servidor Vale Una máscara Una Scorpion Es que ni la quiero, tío Es que ni la quiero La Scorpion, tío Que le den por culo Vale Bien 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 Una mirita María Falta Una mira me vendría De puta madre Para empezar Por lo menos Mira, una mochila Está bien Mochila de mierda Y cambiársela en cuanto podamos Esto qué coño, eh Mira, esto es una mira Esto es un riel Buf, luz de mierda, eh Hay un coche ahí Perfectamente operativo Sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Llevarme la puta bujía Y así si alguien lo ve No se lo puede llevar Y que me chupen Toda la picha, tío Eso es una beca Que no la quiero Buf, cargadores de la AUG Una puta longhorn Joder, qué mierda de armas Tú, qué barbaridad Coño, gracias Un press por lo menos Necesito un arma Buena Automática Automática, por favor Tu puta madre Tu putísima madre Empalada, eh Joder, de verdad Pero alguien me explica Cómo funciona La lógica del loot En este juego Centro está para allá De zona estamos perfectos Simplemente hay que lootear Y equiparse Y si hay un tío aquí Pues cuidado Yo me cago en tus muertos Vaya Nada, eh ¿No pensáis que le encaja Muy bien el modo En el sentido de que Lootear es satisfactorio, tío? A mí el tema de abrir puertas Lootear A pesar de que es ortopédico Porque realmente es ortopédico Me parece como satisfactorio En este juego lootear, tío Y mira que no está pensado Para que sea satisfactorio, ¿no? Porque en el survival Al final sí, lootean mucho Pero Quiero decir Cojones Dame esto El antibalas mejor que el press Es lo mismo, ¿no? Hemos dicho antes Es lo mismo sí o no Que no me acuerdo Vale Antibalas Esto no sé qué polla, eh Voy a tirarlo entonces, ¿no? A tomar por culo Vale, vale Tira la bizon Pilla la AK Perfecto Vale, vale, vale Por lo menos Bueno, algo es algo Esto que coño es Unas famas ¿Pillamos las famas o qué? ¿Mejor que la AK esta? Hostia, qué puta mierda Dios mío No se ve un zipote Nada que le den por culo, tú No veo nada Que le den por culo Que no veo nada, tú Prefiero esto, eh Por lo menos tengo visibilidad Vamos a entrar a esta casita Y a esta de aquí también Es que ¿Qué necesidad tienes en realidad De irte? ¿Sabéis lo que os digo? ¿No pensáis que pierde cierta gracia Que todo el loot Este en todos lados En el sentido de la movilidad? O sea Como que favorece mucho El campeo realmente ¿No? Porque en el pueblo En el que aparece No te muevas Ahí puede estar todo ¿No? No tienes necesidad realmente De moverte más allá Que por la zona Pero estaría guay Tener la necesidad De pillar un coche Y decir Hostia, me voy a este otro sitio Porque aquí puede Que me encuentre tal ¿No? En mi opinión Casco táctico Señores, táctico O de camuflaje Es que tengo que encontrar Uno antibalas Y no esta mierda, tío Lo peor, ¿sabéis qué? Que me voy a perder Y no voy a encontrar el coche Ya veréis Esto está abierto ¿Esto qué coño es? Hostia, cuidado Lo he abierto yo, ¿verdad? Soy completamente subnormal, tío Vale Vale, 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 vale Now we're talking Vale, vale, vale Pues me falta la mira Para la mierda esta, tío Me falta la mira Para la mierda esta Mira, de combate O de camuflaje Combate o camuflaje Señores, que es mejor Vale Mira para la CR, por favor ¿Tienes edimentario el AK? No No ¿Qué estoy hablando? Combate es mejor Vale Vamos a la iglesia No, esta iglesia está cerrada Aquí está Aquí está casa, quizás Vale Nada, ni puto caso ¿Esto qué coño es? Una vaiga Una vaiga loca Que me lleva la gloria Vale Que mira la CR así No sé yo Bien Vale, 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 vale Esta CR Tirala a tomar por culo No un momento antes de tirarla Obviamente Pero es que no hagas el gilipollas Sácale el cargador Tira la CR Pilla la que tiene mira Pilla el AK Pilla las balas Y pilla el cargador Y ahora bindeate La CR en el 2 Vale Cierra esta puerta Por lo que sea Esto no lo queremos Esto no lo queremos Vale, tenemos esto Bien Está bien Y ahora métele Ya que estás La puta botella Y tenemos una CR silenciada Y entonces Este AK Con el riel Que tenemos aquí Y con la mira Ah, la mira no le va, ¿no? Bueno, pero Hostia, pero el riel tapa todo, claro Esta mira no le vale O hay que combinar primero riel y mira ¿Sabéis lo que os digo? Que hay que sacar riel Ponértelo en la mano Combinarlo con la mira Ah, perdón Montar, claro Hay que montarlo primero Ahí está Y ahora te pones esto aquí Y tienes el riel con la mira Y tienes un AK Con una mira Que es un poco Una puta basura Pero quizá No está mal No me disgusta, ¿eh? No me disgusta para nada En realidad, ¿eh? Vale ¿Nos vamos ya de aquí? ¿O qué? ¿Pillamos el cochecito? La cosa es ¿Dónde voy? Vamos a marcar Un momento, ¿eh? Vamos a ver cuál es Nuestro siguiente destino Nuestro siguiente destino Puede ser Visnoya Claramente Yo creo, ¿eh? ¿Pero es necesario ir en coche? Realmente no Realmente es demasiado Cantoso, ¿eh? ¿Dónde coño tengo la bujía? Tócate la polla Aquí Esto es por la cara, ¿eh? No debería ir en coche, ¿eh? Pero bueno No 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 subo a tercera Que no tira esto Un poquito de cuesta abajo Ahí está No, estoy exagerado, ¿eh? Tenemos carretera Ahí Vale Estamos bien No es mala, ¿eh? Estamos bien, ¿eh? No hay coche No hay coche eléctrico en el de Icet Sí, tío Ahora nos van a meter Con la etiqueta Eco Para poder entrar en Enverecino Esto en tercera No tira en la vida Bueno, y aquí yo creo que no tira Ni en segunda No, esto hay que meter primera aquí Que esto es la muerte, ¿eh? Porque claro ¿Qué pone aquí? ¿Iberia? Vale Mete segunda En el castillo habrá alguien Puede ser Sí, los cambios son manuales Con la E subes de marcha Y con la Q bajas de marcha Tienes que intentar que no se gripe tampoco Baja velocidad ya que me mato, ¿eh? Me mato Hostia, ¿cómo ha patinado el coche, tú? Qué locura Ah, aparcado A chuparla Me la pela Pero algo es algo, supongo Epa Le más recortado ¿Eso qué coño es? Vale Es mejor esta fama Que la otra, ¿eh? Se ve más Pero en ti A ver, la fama No va a ser nunca mejor que una K, ¿no? Venga, coño ¿Qué hace? No está luteado esto, ¿eh? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Lo había escuchado? Me acabo de cagar, ¿eh? Ha sido un tiro Ha sido un petardazo de audio por la cara Esto está abierto, ¿eh? Esto está abierto Aquí ha habido a alguien Ha habido o hay Esa es la cuestión O ha habido a alguien O hay a alguien ahora mismo, ¿eh? Todo eso está abierto también Cuidadito, ¿eh? Un coche ahí Buf, hay que irse, ¿eh? Pillo sitio alto E intentamos campear Claro, el problema es que yo no sé Qué sitio es alto, ¿sabéis? No me conozco la... La orografía del puto mapa, tío Yo puedo mirar el mapa Y todo lo que tú quieras Pero no sé Dónde hay un sitio alto No tengo ni puta idea Mira, esto será un sitio más alto Claro, pueden mirarlo un poco, ¿no? Si tiro para allá, para arriba Tal vez son mucho bosque Me dan mal rollo eso, ¿eh? Todavía quedan 48 personas, ¿eh? Es verdad 27 grupos, 48 personas Cuidado, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé Que los círculos, cuanto más pequeños Más altura No sé ni para qué subo aquí, en verdad, ¿eh? Pa' nada, pa' nada, pa' nada Pa' nada, pa' nada, pa' nada Pa' nada, pilla esto, pero pa' nada Vale No es mal sitio este, en verdad, ¿eh? Estamos al lado del centro No se ve la ciudad de aquí, en lo malo Pero no estamos mal, ¿eh? No me parece un mal sitio este Pa' quedarse un ratito, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, también A mí me da miedo quedarme en sitios así Porque es que te pueden venir por detrás Por la izquierda, por la derecha Por todos lados, tío Os quedabais aquí Y os tumbabais en el puto suelo Es que yo así también me aburro un poco, ¿eh? Entiendo que el juego se juega así Pero... Me mola moverme, tío Oigo muchos tiros ahí delante, ¿eh? Se están reventando ahí delante, ¿eh? ¿Cuántas kills lleva? Siete, pero se ha bugueado el contador, tío La interfaz está bugueadísima Está en desarrollo y eso, ¿sabes? No sé yo, tío Vamos para allá, coño Con dos cojones Si me matan, pues me han matado Y yo, está jugando Bobby Smurda, tú ¿Qué cojones? Es aquí delante, pero... Bastante más adelante, ¿no? Coño, qué puto susto Cojones Es jugársela mucho esto, ¿eh? Teniendo en cuenta que estamos en un server de grupos, ¿eh? Ha sido en aquella casa, yo creo, ¿eh? Cómo suenan los putos árboles Qué locura, tú Estos son zombies ¿Dónde coño ha sido el AK? Es que mira qué abierto es esto, tío Qué puta locura, tío 42 personas todavía, tío A ver, el círculo es grandecito, pero... No, no, salir de aquí es arriesgado Sí, cien por cien Ponerme a correr por aquí para el centro no tiene sentido Y desde aquí tampoco... Mira Peña en coche No me carga ni el coche casi, ¿eh? Parece un coche de la Dreamcast, hermano Entrando al pueblo es en coche Claro, esos son los que han matado ahí delante Pues en este pueblo Que es Starisobor Hay peña en coche Lo mismo ahora empezamos a escuchar tiros, ¿eh? Porque si han llegado esa peña en coche y más gente allí Se van a pelear seguro Qué complicado es ver a gente a veces, ¿eh? En este puto juego, tío Es una barbaridad a veces ver a alguien, tío Y en un bosque más todavía Hay veces que te puedes ocultar de tal forma Simplemente estándote quieto ¿Sabes? Como vaya full Eso ha sido por ahí atrás Sí Pillo una setazú que te da cinco de escudo Están por ahí los nota, tío Se han metido con el coche Pero, claro, ¿qué me meto yo? ¿En una ciudad solo contra dos o tres tíos que van en un coche? ¿Cómo de mala idea es eso, tío? Pero, claro, yo también quiero un poquito de acción Si me matan, me han matado, ¿sabes? Pero... ¿Ese coche? ¿Eso qué coño es? Vale Un segundillo, tío Agáchate Mira, los veo Ah, no Sí, ahí está ¿Lo veis? Ahí está el tío ¿Vas solo? En la vida le doy desde aquí, ¿eh? En la vida Si ese coche está operativo y se va a montar No puedo hacer zoom, ¿eh? ¿Dónde va? En la puta vida le doy Lo podría intentar Pero es delatarme también, ¿eh? Es pegar un tiro, fallarlo Y que el que esté cerca diga Uh, por aquí ha sonado algo No tiene mucho sentido, la verdad Uf, eso ha sido ese tío, ¿eh? Uf, coche también, ¿eh? Se lía, ¿eh? Un Jambi, tú Me han disparado Ese tiro ha sido mí Y viene de ahí delante Putadón Porque él me ve y yo él no O sea que lo mismo En cualquier momento estamos muertos, ¿eh? Cuidado que en cualquier momento nos caemos, ¿eh? El tío está en la ciudad ¿Dónde, ni zorra? Me estoy acercando a él, ¿eh? O sea, estoy... Estoy haciendo lo que no hay que hacer ¿Estarán en el edificio ese rojo, tío? Industrial No parece, ¿no? Yo me voy a acercar, ¿vale? La puta vaca, ¿eh? Como suena la vaca, tú Qué locura Coño, qué susto Me voy a llevar un tiro en cualquier momento Vale Está muriendo peña, ¿eh? La cosa es ¿Dónde está el tío que me ha disparado? Porque un tío me ha disparado Eso cien por cien Pero, ¿de dónde? Estoy fuera de zona, ¿eh? Madre de Dios La que se está liando Por favor, un antibal ha reforzado, tío ¡Epa! Me he cargado al zombi sin querer, tú No cierres, hermanito Voy a entrar con dos cojones, ¿eh? Que me estará esperando campeando No merecerá ni la pena entrar, en realidad ¿Tengo granadas? Tengo una, ¿no? Esto es una cagada enorme Y no la voy ni a meter Hostia, voy a la he clavado No creo que haya muerto el tío, ¿no? ¿Eh? Ya, hombre Esto a tomar por culo Se me ha encasquillado el AK No me lo puedo creer Ese ha caído, ¿eh? Ese ha caído, ¿eh? Ese tío ha caído Si me levanto antes Lo remato Hemos caído los dos No ¡Ah! Mierda, no ha caído Podría haber caído, ¿eh? Bien, bien, bien Estaban en grupo, lógicamente Es que estamos en un server de grupo Es normal, es normal O sea, que la peña juegue juntas Es normal Yo también me la juego Hace eso, ¿sabes? Pero Porque una punta No da Hay muchas veces Que no es necesario Realmente puedes calcularlo Más o menos Aunque no tengas retícula Más o menos puedes calcular Y aparte Apuntar muchas veces Esa milésima de segundo Que pierdes al apuntar Al final te repercute Es mejor a veces Disparar desde la cadera Y hacer spray, ¿sabes? Y si lo mata Pues de puta madre Y si no, pues no Vale, ha estado bien Señores Yo me piro ¿Vale? Mañana tengo Dita largo, tío Y son ya las 3 de la mañana Así que Nada Ha estado de puta madre hoy La verdad Me lo he pasado Me lo he pasado increíble Me lo he pasado de lujo Y Y poquito más ¿Vale? Yo me piro Nos vemos mañana No pasado Con el final De South Park Retaguardia en peligro ¿Vale? Y Y ya está, tío Y muchas gracias por estar Como siempre Por acompañarme un día Un día más En un día más De DayZ Enjoyers Y ya estaría, tío Que descanséis Que tengáis cuidadito Y Yo me voy a cenar Algo rápido Y acostarme Grandes Nos vemos el viernes Vámonos ¿Dónde polla estoy? Bueno, por lo menos Apareció en zona Aquí va a haber gente 100% Estamos en Novo Que esta ciudad Esta ciudad Es chunga ¿No crees que le deberían Bajar el precio Aquí a la Tagliatela? Hace que no voy A la Tagliatela Desde que fui Con el Nilo Gead Y a esta gente Para el vídeo este que hicieron ¿No acordáis? Un revólver Algo y algo Píllalo, por favor Hermano, pilla el puto revólver Para defenderme Pues estoy jodido, eh Estoy jodido, tú Voy a irme a las casitas estas Porque el otro no hay nada Lo que pasó el Rubio En su época Sí que fue una locura Es que ahí estamos entrando En que van a tu casa ¿Sabes? Eso es muy chungo, tío Ahí sí que yo veo Eso me parece horrible, tío Eso sí que me parece Una falta de respeto, tío Gente que se ponía a espiarle Por la ventana, ¿no? Y a gritarle desde fuera A intentar meterle Con un puntero láser Por la ventana O sea, tú estás en tu casa, tío Que es tu privacidad más absoluta Y te están intentando Meter un puntero O sea Como si fuese un puto mono, tío Me cago en toda su putísima madre Vaya Vuestros putos muertos No hay cosa que me ponga Más de mala hostia que eso, tío Y el vídeo aquel que vivo del Germán ¿Os acordáis? Eso sí que es fuerte, eh Eso es lo más fuerte Que yo he escuchado, yo creo De estos casos El vídeo que tiene el Germán De hace años Con la novia Que tuvo que hacer un vídeo Y todo el rollo, tío O esto para O no sé qué coño hace con mi vida ¿Sabes? Que se intentaban asomar por la ventana Para ver a la novia duchándose Madre de mi vida Salgo con un palo, tío Que te buscan la ruina, tú Pero es que es la Es la puta Esto que te entra, tío De verdad, tío O sea, ¿en serio? Ni en tu puta casa, tío Uf Pues voy con una mierda, eh Sí, una ballesta Tócate la polla, tú No Yo estoy Estoy un poco fuera, eh Se tuvo que mudar de país Sí, sí No poder vivir en tu país Porque la gente De tu propio país No te deja vivir en tu país Es que es Surrealista, tío No poder vivir en Chile Porque la propia peña De tu país No te deja vivir Donde tú has nacido Donde te has criado No puedes Te tienes que ir al extranjero Para que la gente No te dé por culo Que es lo que ha hecho PewDiePie ¿Por qué os creéis Que PewDiePie vive en Japón, tío? Y ha tenido a su hijo en Japón Porque no puede estar En otro sitio, tío Se ha tenido que ir A Japón, loco Japón A vivir ahí ¿Quién coño quiere eso Para su vida, tío? Pensadlo ¿Quién? Nadie, tío Vamos, yo no lo querría Uf, mierdón En verdad, ¿eh? Pero bueno Mierdón Pero gordo, ¿eh? No fue en Chile Ah, perdón Vivía en México Ah, pues No lo sabía Bueno, la cosa es esa Que la gente te obliga A irte de donde estás, ¿sabes? Porque No se dan cuenta De ciertas cosas Entiendo que también Hay mucha falta de educación Y cosas así, ¿no? Pero que la peña Te obligue a pirarte Porque No se coscan De que te están acosando Literalmente Pero claro Tampoco puedes esperar Nada de gente Que no conoces de nada ¿Sabes? Cada uno en su casa Se ha criado como se ha criado Y Los contextos de cada uno Son muy distintos ¿Sabes? Lo que para ti es súper lógico Para otra persona Se lo puedes explicar Y decir No lo entiendo Tú puedes pillar Un niño de eso Y decirle Oye, ¿sabes que irte A la casa de la peña Está mal, ¿no? ¿Y por qué? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Pero yo lo veo En YouTube Que se haga una foto Conmigo, ¿no? O sea, es que Habrá gente Que te responda así Iban los padres Sí, sí Eso sí que tiene delito, tío Porque que un niño Sea subnormal Pues bueno, es un niño Es subnormal Pero el padre Cago en tu muerto Vamos Lo acabo de ver Se cree que no Pero me va a reventar ¿Eh? Le he dado una ¿Lo he tirado? Lo he tirado, tú Me parto la polla Lo he matado A ver Hostia, pues ya tenía Poca vida, ¿eh? ¿Lo he matado? Es que me parece rarísimo ¿Lo he matado de verdad? Píllate la AUG Bueno, pues ya tenemos Una ermita buena Y una carabina Está bien Buah Esto de bala Está chungo, ¿eh? Recarga Le pegaste varios tiros Sí, pero Tenía que ir mal de vida O algo Porque es la Bizon Que tiene balas de mierda, ¿no? O sea, el calibre es malísimo O a lo mejor Alguna bala Por la cara La he dado en la cabeza Tampoco tenía casco Ahí está Lo mismo Alguna bala La ha entrado en la cabeza Y la ha matado instantáneo ¿Sabes? Si va sin casco Además no me ha hecho nada No me ha dado ni una bala De hecho Pero con lo que me ha disparado Que es la AUG Cuidado, ¿eh? Que eso te pega bien Y está afuera, ¿eh? Y yo de verdad Que me parece ultra entretenido Este modo Te lo prometo Me encanta, tío Más rápido Que el de IZ Normal No sé En las partidas Se entra rápido Me flipa, tío Te lo juro, ¿eh? Que yo en este juego Disfruto simplemente Looteando No sé por qué, tío A ver A ver, la carabina Fuera Lo que quiero Es una mira Para eso, ¿eh? Una mira Para la CR Me haría falta, ¿eh? Una mirilla Para la CR Esto de coño, ¿eh? Vendas Cargador ¿Esto qué es? Antibalas Pero no reforzado Me la pela Entonces Vale Nos vamos de aquí Si solo pudiera jugar Un modo No, entonces El survival, tío Si de IZ Solo se pudiera jugar De una forma Te diría survival 100% Antes que esto Esto me parece la polla Pero Creo que esto te puede aburrir Mucho más fácil Que el survival El de IZ Normal Vaya De meterte en un mapa Y sobrevivir ¿Sabes? A mí eso me sigue Flipando, tío ¿Qué mejor haría De este modo? ¿Sabes lo que yo haría, tío? Que el loot Tenga un pelín más de sentido Es decir Que el loot Vaya un poco Acorde al sitio En el que estás Pero que yo En una casa random Pocha de mierda Me pueda encontrar Un puto DMR No me acaba De convencer del todo ¿Sabes? Yo lo que haría Sería Que Que tengas un poco De riesgo En irte a cierta zona militar O sea Que haya armas buenas Por todo el mapa Pero que en las zonas militares Te lo tocho Entonces que la gente También No sé Eso es lo que yo haría Quizá ya lo han contemplado Y vieron que no tenía sentido O sea Entiendo también Que esto está enfocado Mucho en Tío En pasarlo bien ¿Sabes? Que todo el mundo Tenga de todo Y pegarse tiro Que también lo entiendo ¿Sabes? Entonces quizá Eso lo que hace Es joderlo un poco O quizá Le añade un toque Un pelín más survival Que encaja bien No lo sé No tengo ni puta idea Uy coño Que susto El puto zombie Tú Vale Esto que coño es Pantalones de patrulla Así Ponte esto Eso es gilipollas Tío O que me pasa en la cabeza Tengo ya una mira ¿No? De puta madre Tú Pues ya estaría Tenemos un sniper Tenemos un rifle de asalto Me voy full Agresivo Voy para los tiros Y tal Que también Uf Estamos lejillos Esto que coño es Vale Ok Mochila de combate Mira Otro cargador Del AUG Perfecto Nueva zona En 30 segundos Vale A ver si estamos dentro No sé si cruzar Es que pirarme Para el bosque Y si vamos a Chernaya Poliana Que está aquí al lado ¿Crees que con este juego No vamos de juego El juego va a crecer El juego está en su mejor momento O sea Entiendo que muchas veces La gente tenéis O sea Consideráis o medís El éxito de un juego En los viewers de Twitch Pero obviamente No siempre es así Dave Z Está en su mejor momento Ahora mismo Jamás ha tenido tantos jugadores Jamás Y mira que tiene ya 10 años 12 años Hay un tío ahí Lo acabo de ver Entrar en ese sitio Hay dos tíos Tiene que salir Por ahí Por cojones O No me jodas Hijo de puta Han entrado por ahí Y han salido por detrás ¿No? ¿Qué pasa? Me he desmayado Después de tumbarme Cago en mi puta madre Tío No lo he visto ¿Eh? Ya está Ya está Me va a rematar 100% O sea No hay forma No está rusheando Y no me mata ¿Eh? No veo como estoy De protegido Tú Su puta madre Tú La polla Tío Está guay Coño Que podamos jugar ¿Otra vez apareció fuera? Me parece cachondeo Esta mierda ¿Eh? Otra vez Se ha aparecido fuera ¿Pero qué cojones? ¿Por qué aparezco Fuera de la zona? Es que ya voy Con una desventaja Esto va a ser otra run De ponerme a correr Uf Mira de puta madre No me quejo tanto En verdad Un puto acá Del tirón Cómo se nota el modeado Madre de mi vida Tú Cómo se nota el server Modeado Pero qué cojones Vale Esto y esto Tal ¿Habrá alguien en este pueblo? Creo que soy el único Gilipollas Que has pauneado aquí fuera ¿No? Room tocada Un sniper ahora Un sniper y Yo estoy contento ya Bueno, sniper me falta Chaleco, casco Pero un es Epa Mierdón Apocalístico Me voy pa' zona o looteo esto ¿Qué haríais ustedes? Mira, mira la gente ya pegándose Es que yo quiero eso Spawnear en un sitio con peña ¿Sabes? Y un poquito de acción Tío Pero spawnear Aquí todo solo Todo amargado Y tener que pegarme la pateada Basta Que además soy el único Que está aquí, seguro A lo mejor hay otro, ¿no? Vale Me la pela Eso es un casco de asalto Oh my goodness lord Perfecto Sniper, sniper, sniper Y estamos en un coche operativo Su puta madre Vale, un SKS Muy bien, tío Muy bien, muy bien Muy bien Mejor Esto lo tiramos, ¿no? Y yo, es que ha dicho uno No sé qué del chat Que pa' tú hablar Por el chat del Choca Tienes que hacer no sé qué Por ti, no sé qué Y yo, a mí me parece bien Que la peña se blinde, ¿eh? Yo eso lo tengo blindado Lo máximo que puedo Qué coño, tío De verdad No sois conscientes De De lo pesada que es la peña, tío Por supuestísimo Que te vas a blindar Y vas a hacer Venga, voy a poner Modo seguidor Y verificar el teléfono Verificar el mail Hombre, no te jode A la cantidad de putos Subnormales que tú estás expuesto Y vas a dejar el chat libre Eso es de tonto, hermano Si quieres tener un buen chat Y Algo medianamente sano Tienes que poner barrera Es que es lo que hay No puedes tenerlo abierto, tío No puedes No puedes Porque cualquiera entra Se pone a spamear Y la de gente Que es subnormal Lo verifica todo La que tienes que liar Para hablar por aquí Y el primer mensaje Que ponen es Una puta subnormalidad O un insulto Y se van instabaneados O sea Y a lo mejor yo No lo he leído En mi vida O sea Es que De verdad Una forma de perder El tiempo tan absurda Ok No todos, eh Hombre, ya No todos, no todos Pero que me refiero Eh Coño Que me parece normal Que la gente blinde su chat E intente que no todo el mundo Hable muchas veces O que se ponga el modo sub Es normal, tío Es normal porque Son Muchos años Aguantando a mucha gente Muchos comentarios Y ahí Ya te digo que Tu medidor de paciencia Va bajando Con el tiempo, ¿sabes? Antes aguantas más cosas O sea Aguantaba más cosas Cada vez aguantas menos Entonces cada vez Quieres estar más tranquilo Y Y que En tu chat haya gente Que quiera disfrutar contigo De lo que haces Y ya está Y evitarte los Los malos rollos Y las tonterías Yo lo veo así, vaya Todos los días Lees su normalidad Y al final te jode la cabeza Depende de cómo te lo tomes también Y de cómo lo asimiles Y eso Pero Yo pienso de verdad Que no todo el mundo Está preparado Para estar aquí Yo lo pienso de verdad Y cada vez Lo pienso más Cada vez más Cuanto más expuesto estás Y más Eh Ojos tienes encima Más preparado mentalmente Tienes que estar Para Todo lo que venga Siempre, ¿sabes? Eh Creo que Nadie te enseña eso realmente Obviamente si Tienes Haces terapia de algún tipo ¿Sabes? O Tienes tu psicólogo O tal Cosas así Pero de base Nadie te enseña Aguantar Ciertas cosas ¿Sabes? Es una cosa que te encuentras De bruces Es lo que hay Y te toca Eh Te toca Vivirlo Una cosa es vivirlo Y otra cosa es aguantarlo ¿Eh? No te toca aguantarlo Hay cosas que tú no tienes Por qué aguantar Para nada Por mucho que No, pero tío Si tú eres un personaje público Si a ti te conoces gente Tú tienes que aguantar Yo no tengo que aguantar Una polla ¿Vivirlo tengo que vivirlo? Sí Aguantarlo Y si puedo tomar medidas Para no aguantarlo Por supuesto que las puedes tomar Estás en todo tu derecho Vaya Ahora Vivirlo te toca Es lo que hay Vivirlo es lo que hay Pero que lo hagan recurrentemente O que ¿Sabes? O tengas peña Acosándote ¿Qué estás hablando hermano? Ni tú ni nadie Vaya ¿Tú haces terapia Juan? No tío Y muchas veces Sobre todo este último año y medio Por ahí Sí que he pensado en Quizá probar Pero es que Yo Por como yo me conozco Y como yo soy Y como yo estoy rodeado No he sentido nunca la necesidad ¿Sabes? Lo he llegado a pensar en plan ¿Cómo sería probar a ver qué tal? Pero es que Tengo tanta suerte De que De que me siento muy arropado Y puedo hablar las cosas con mucha gente Y siempre tengo a alguien con el que desahogarme ¿No? Siempre tengo a alguien ahí Entonces eso como que me A mí me relaja ¿Sabes? En plan Personalmente como que me Me calma mucho Si no estuviera bien rodeado Y no tuviera gente con la que sentarme Y decir Tío ¿Me pasa esto? ¿Cómo lo ves? ¿Soy yo el problema? ¿Sabes? Pues Entonces sí que lo haría Pero vaya Entiendo que esto es lo típico Que a todo el mundo le Le vendría bien probar Aunque sea Quizá algún día pruebo No lo sé Pero de momento No he sentido esa necesidad yo ¿Sabes? Aquí no hay un zipote Tú Madre mía La mierda de loot A ver Ya voy bien ¿No? O sea Voy para pegarme en realidad ¿Verdad? Llevo casco Llevo chaleco Llevo aka Llevo blaze Ya está No sé por qué ponéis ese mote No sé qué está pasando Vale Mochila táctica Balitas de esto Mochila táctica Es que pantalones llevo vaquero Y hay que cambiarlo ¿Eh? ¿Esto qué coño es? Y yo guapísimo ¿No? ¿Qué cojones? ¿Y este puto outfit? Vale Estamos bien Metiditos en la zona Un poco Tampoco mucho Pero coño Aparecer marginado En una esquina Sé qué arma ¿Eh? Tú La de la feed Voy a mirar Estas casillas también Tío No sé qué está pasando Pero que en realidad Estáis haciendo lo contrario A lo que deberíais ¿Saben? En plan Si hay alguien poniendo Subnormalidades Y os ponéis todos A spamear algo En referente a esa subnormalidad Lo que estáis haciendo Es darle bo Tío No hay mayor desprecio En esta vida Que no haces aprecio Tío No hay mayor desprecio De verdad Que la ignorancia No existe No existe No hay nada peor que eso Entonces si todo el mundo Os ponéis a Responder O señalar O decís Mira, mira lo que ha puesto Al final Estás dándole lo que quiere Yo no lo he leído Porque no he llegado a tiempo Pero no hagáis esa mierda Tío No vale para nada Estáis haciendo lo contrario Que queréis conseguir Y lo peor que le puede hacer A alguien Que ha puesto alguna subnormalidad Es como si no existiera Esto lo peor Ya mucha seriedad Y una gilipolle Es no ver Dice uno Llevo mucho tiempo viendo Streamer pequeño Y cuando hay mucha gente Es un mierdón Yo considero que puedes Intentar A ver Es muy difícil Pero yo Siempre he intentado Que esto se mantenga Un poco A pesar de que es una comunidad Grande objetivamente Mantener un poquito A veces Esa sensación de Tranquilidad Y de Pelusilla The fuck Pero es muy difícil Muchas veces Tío Es muy difícil Cuando éramos 100 personas Lógicamente Por la propia naturaleza De lo que estás haciendo De forma orgánica Sale que sea Como una comunidad Cerrada Todo el mundo se conoce Coño soy 100 ¿Sabes? En un pueblo pequeño Al final todo el mundo se conoce Pero si te vas a una ciudad Pues es difícil Pues todo lo mismo ¿Sabes? Pero que se puede intentar Con cosillas del chat Y con bloqueos Y con verificaciones Y con cosas Intentando que esto No sea tampoco Una jungla De todo el mundo Y va ¿Sabes? Se puede intentar ¿Cómo hacías Cuando había 30 viewers Y llegaba un pesado? No, no No llegaba No había nunca Por lo menos yo no recuerdo ¿Recuerdo una vez, tío? Que me peleé con uno Fue por algo De la tauromaquia Me acuerdo, tío Estaba yo jugando al Pug Y llegó uno Es que no me acuerdo Bien de cómo fue La conversación Pero esto estoy Hablándote De hace 7 años ¿Eh? Hace 7 años Y éramos poca gente Y era el chaval Hablando Y yo le respondía Y claro Él me respondía Era como casi Una conversación De dos personas Y había gente Hablando Pero no muchas Pero claro Eso ahora mismo Si te peleas A ver Para empezar Aprender la lección Con el tiempo De que Ponerte a discutir Con una persona Que no conoces de nada Y que Es que no No lleva a ningún lado O sea Es perder energía Y tiempo Para nada Literal para nada Para nada Por mucho que tú pienses Que no Pero mira Está la gente Así la gente Es que la gente No va a aprender jamás La gente va a hacer Siempre lo que le dé La puta gana ¿Sabes? La gente que de verdad Disfruta de lo que haces Y se entretiene Y tal No va a estar Como pendiente De esas cosas La gente al final Viene aquí a despejarse Entonces si tú te pones A pelearte con uno Pues vale Peléate con él Pero al final Que estás perdiendo Siempre eres tú Si es que al otro Le motiva eso ¿Sabes? El otro Llega al día siguiente Y se lo cuenta A los colegas Seguramente En plan Yo pues ayer me peleé Con este ¿Sabes? Y tú ahí rayado Para nada O haces entrar en razón A uno Y vienen ocho más Pero tú ¿Cómo coño vas a hacer Entrar en razón A miles de personas? O sea Es que no se puede Es imposible ¿No? Una cosa es Poner tu opinión Y otra cosa Es imponer tu opinión ¿Me entiendes? Tú puedes exponerla Y la otra persona La puedes poner Y podéis debatir Pero Que esa otra persona Cambie de parecer A mí me parece tan complicado Tío ¿Te acuerdas del momento En el que pensaste Esto se me ha ido de las manos? No me acuerdo del momento La verdad Porque en realidad Coche abierto Esto lo ha dejado Alguien aquí No me acuerdo La verdad En plan Esto que polla La vaiga Estoy muy Estoy muy bien En realidad Me voy a quedar aquí En esta zona Me voy a quedar aquí Molaría pillar altura De algún tipo Pero No, no me acuerdo Porque esto ha sido muy Muy progresivo Todo en realidad Hemos tenido como varios Booms Por así decirlo Pero yo jamás he pasado De tener 100 personas A 20.000 No me ha pasado eso en mi vida Ha ido muy poco a poco Y llevo muchos años aquí Entonces Te da tiempo Tu cabeza tiene tiempo Para asimilar cosas ¿Sabes? Pero yo que sé En momentos concretos El día este de Marbella Bay Os acordáis Bueno Marbella Bay En general Fue una locura Porque de tener 10.000 personas A tener 30.000 Era lo normal Y de repente 50.000 60.000 Y lo normal En Marbella 70.000 personas Todos los días El día ese Que hubo 100.000 Ahí sí Que piensas Yo que mierda Está pasando Lo que pasa Que Marbella Fue siempre Con el modo sub Entonces el chat Iba muy lentito Y era muy tranquilo En ese sentido Y yo como no tengo Puesto los de estos Los números Pues tampoco Me he coscado mucho Pero eso puede ser Uno de los momentos Que tú digas Hostia Esto ha salido de las manos ¿Sabes? ¿Has hablado De lo del menú? Sí Al principio tú Si lo quieres ver Te va al principio Y he hablado Mira un camión Es que no voy a pillar Coche aquí Estando aquí No voy a pillar vehículo ¿Sabes? Hostia Soy gilipollas Estoy empanado Le di a otra Y yo estoy coajado Creía que era Desde la izquierda Por la puta cara Y estaba el tío dentro Tú ¿Qué cojones? Vaya cuajada Monumental ¿Ave? Qué vasto Tú Y tenía el nombre